Mira quién vino, mira quién vino, mira quién vino. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¡Qué onda, Juan? Bien, 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 bien. ¿Listos para la desvelada? Bueno, desvelada para todos, ¿no? Sí, sí, para todos. ¿Se quedaron hasta el final todos? Sí, 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 tráigar. Estos son hombres, Juan. Estos son hombres. ¡Uy, empezó el draft! Empezó el draft, señoras y señores. Tenemos el crossover más esperado por toda Latinoamérica Unida. Ubaman, Jim Rising y El Last Pick, todos acá. Estoy feliz, amigo. Gracias por venir, chicos. No, gracias a ti por invitarnos, Nick. Yo soy un pajero para coordinarme para las colaboraciones, pero de verdad se agradece que no hayas hecho el esfuerzo de reunir a los cuatro fantásticos. Literalmente, yo analizaba y esto es, por ejemplo, Nick y yo, desde San Martín y O'Higgins, que Chile y Argentina no hacían algo juntos. Así que gracias. Literal. Vamos al draft, les parece, están los chicos de Fnatic que están del lado rojo. ¿A quién le vas, Ubaman? Uy, a ver. Pues, Fnatic, la verdad. O sea, Fnatic es por el clásico, por, no sé, por el amor al equipo. Pero Cloud Night también es una región que tengo cerca, que es NA. Pero no sé, no los he visto, no los he visto muy bien, sinceramente. Ah, malinchista. O sea, un poco, un poco, un poco. Nada más. Ojo con el rumble que estábamos hablando recién, Jim, que no hay contestación. Sí, no tiene counter. Sí, sí. A ver qué responde Humanoide acá. Zaya, Rakan, perdón, el Rakan robado y la Oriana también, que bueno, ha sido tremendo personaje últimamente. Quiero ver Seri, papi. Por favor, Kaisa no. Sí, sí, sí. Ya estoy harto de la Kaisa, mira, Juancin. Fíjate que el Isín tiene win rate negativo, eh. Lo han piqueado bastante y siempre pierde. Siempre pierde. No sé por qué lo piquean yo, la verdad. Siempre se extienden las partidas o le juegan al Italy, sin. O sea, como que hace algo en early, pero termina decayendo mucho. Me salí como un vegano. Tranquila, Piktok. Bueno, sí, el draft nomás. Adiós, Indra. Indra. Bueno, es puro campeón que ya hemos visto, ¿ah? Eso es lo que no me ha gustado tanto este mundial. O sea, creo que le falta un poquito más de... Falta que me rematen con el... De variedad. Falta que me rematen con el cazante en top, que no está baneado, y ya tenemos los mismos ocho campeones de todas las partidas. O sea, es bacán ver jugar a estos titanes, a estos campeones, pero siento que especialmente en la botlane es como todo el rato Zaya, Kaisa, Zaya, Kaisa. No sé, se echa de menos algo distinto. Creo que Def la jugó... Perdón, no, sí. Def jugó Caitlyn y Hansama Draven creo que han sido los picks más raros, pero lo demás es todo el mismo meta. Sí. Mira, ponía una serie y te dije, serista fuerte, te digo... Y debe ser la respuesta probablemente ya pensada. O la mejor respuesta porque Ser y Rakan es una muy buena dupla también, ¿no? Sí. Me gusta ver Tristan a mí. Es muy buena contestación de Lloriana. Casi no lo sacan, pero sí está buena. Y doble de carry, sí. Sí, sí, sí. El problema es que hay jacks, entonces no pueden sacar doble de carry. Está medio complicado igual. Bueno, van de Alistar. Y el último bloqueo de Cloud9, ¿qué es? Deberían banear algún... Ahí van a un soporte. Ah, no, pero jungla, jungla. Real jungla. Ah, ustedes van un poquito más adelante que yo. Me acabo de spoilear. Con la pantalla de... Si no, mirá mi pantalla. Ah, sí, sí, sí. Bueno, Lee Sin parece ser la selección para Razor K. Van a las piquear la... De AD Carry. Los chicos de Fanatic. Interesante, ¿no? Apostando por el ADC. Ok. El Noa Noa. No me gusta el Lee Sin a mí. Tiene muy bajo el win rate de ese personaje. Y Nautilus. Bueno. De los soportes, creo que... Si bien no es malo, tampoco es que es uno de los mejores. Si no es el campeón que más se murió, pega en el palo, te digo. ¿Cuál es el que más ha muerto para la bola de cristal? Eso no sé. Yo supongo que tiene que ser el Rakan. Lo han piqueado más. Según yo, el Rakan debería ser. Raka o Rel. No sé. Por ahí debe estar. ¿Qué onda, Uba? ¿Te remuteaste, amigo? Han dado muteado, Dios. ¿Sabes qué estaba preparando? ¿Jone? ¿Jone? ¿Cómo que Jone? ¡Jone Mead! ¡Sí! ¡Maldita sea así! Tremendo. Tremendo el matchup. Realmente, y MN es que es un jugadorazo. O sea, tremendo. Uy. Me encanta, Jone. ¿Te sacan el Yasuo de contra? ¿Te imaginas? Es que el tema es que el Jone... ¡No! A la Oriana. Contra la Oriana y la Oriana la va a sufrir, amigo. La va a pasar mal. Dice Jone. El segundo que piqué, Anzi, en el Mundial. Primero lo jugó Broken Blade. Jugó un Jone Top. Y le fue como el culo en la fase de líneas. Y terminó haciendo los mansos combos con caps que tenía Oriana. Bien late. Hay que ver. Uf. Sí. Hay que ver cómo... El tema del escalado. O sea, si la gente de Cloud9 logra escalar esta compo, tienen lindas chances. Bueno, Falati con una composición... Ah, ganó. Ganó Cloud9. Extraña. Ya, listo. ¿Cómo sabes? ¿Por qué? Porque era un Esreal. El Esreal no gana. El Esreal pierde. Sí, no. El Esreal no gana. Está listo. Está listo. Y más contra una Sia. Bueno, Cloud9, gente. Celébrelo. Para vos, europeo. Para vos. Apenas va a empezar, hombre. Apenas va a empezar. Para ti, fanático de la LIC. La tenés adentro. Perdieron. Un LIC y un Esreal, amigo. No. Voy a buscar agua. Voy a terminar tu partida. Jajaja. Confía, confía. Ay, ay, ay. Tiene un combo de locura, man. Con ese Jarvan y ese Rumble. Siempre los ves juntos esos dos campeones. Siempre los han piqueado. Y luego el deón el más ticketing. Ándale. Ya. Tiene un buen combo, la verdad. Yo creo que Cloud9 sí ya ganó esta partida. No, no empieces. Espérate. No, no empieces a empezar. Aguanta. ¿Por qué te adelantas, papi? Le apuestas. Chicos, ustedes. No, yo no apuesto. ¿Ustedes narran o miran la partida? ¿Cómo hacen cuando miran? Yo narro, sí. Pero no importa, ¿eh? Puedo, me adapto. Que Nico narre. Que Nico narre. Nosotros lo acompañamos. Que narre. Pero hagamos una cosa. ¿Por qué no narramos? Ponele dos minutos cada uno. O algo así. No, que Nico carré, eh. Que Nico carré, eh. Carré, a ver, nos invitaste. Sí, señores. Bienvenidos nuevamente. Eres al anfitrión. Y buenas noches. Espero que lo estén pasando fantástico. Estamos con Jim Rising, Ubaman, Last Pick. Y sí, sí, sí. Somos el cuarteto de la muerte, amigo. El Jim Rising, el pelado. Muchas gracias, gente. Gracias por las suscripciones. Gracias. Recuerden que también Last Pick, Jim y Ubaman, los tres están en vivo. Si mi moderador hermoso los puede recomendar a los canales, así los pueden ir a seguir. Lógicamente, alto crossover, papá. Se pica. Se pica. Lo mismo para mi moderador. Ahí que no se levantó ningún hueón hoy día, mis moderadores, güey. Qué terrible ha sido este horario, güey. No se levanta ninguno, güey. Ninguno a trabajar. Qué joder. No hay audio. Y bueno, a veces pincha. Hay que cargarlo un par de veces. Ah, no, no hay audio. Pero, de repente, se arregla durante la partida. A mí me ha pasado. Después se arregla, sí, sí. Me ha pasado. ¿En serio? Sí. Sí, de repente. Una vez me pusieron audio doble, o de repente le meten como un desfase de cinco segundos, güey. Y se va arreglando. Y se va arreglando. Es terrible. Sí, sí. Pero bueno, por ahora, seguimos en el game. Bueno, minuto 37, 0 a 0. Y recién empezamos, muchachos. MN es que trata de pusherle a Humanoid. Sacarle un poquito de ventaja. Obviamente, el Johnny intercambiando su vida para poder ganar esta prioridad en contra de Loriana. Ahí se está arreglando el sonido. Vená, vená, vená. Ahí va. Sí, se escucha, 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 escucha. Espérense, gente. Ya. Se escucha enrosamente. Ok. La puta madre. Por ahora, frenen la encuesta, por favor. Frenen la predi. Seguimos en el game. Berserker y Sven que buscan controlar acá a Trimby, pero que parece que el nivel 2 lo va a ganar Noah, amigo. A ver. Uy, sí son nivel 2. Nah, pero se van para atrás. Pasa nada. Hago los horarios. Facilito. Es raro ver un Nesral haciendo tanta presión. Ahí va. Ah, es que no le tienes fe, es que trae conquistador, no le tienes fe. Ah. No se arregla. Estaba arreglando el audio, güey. ¿Y se arregló o no? Sí, por lo menos a mí ya me empezó a funcionar. Y a mí todavía no. ¿Sabes lo que pasa, Nico? Que de repente como que a la fuente multimedia hay que meterle como un F5, reiniciarlo, y así se como que se desbuguea. ¿Un F5? A ver. Sí, es que yo lo hago por OBS y sé que es distinto como lo haces tú, pero a mí me deja como meterle un F5. Ah, sí, sí, ya sé. Ya sé cómo lo haces. Claro. Sí, igual lo haces. Uy, tremenda la iniciación en contra de Resurkey. Ya vamos a solucionar el tema del sonido. Perdónen, gente, pero si lo hago ahora se frena la partida, pero se escapa el pelado y MN es perdiendo mucha vida. Cuidado con el humanoide, amigo. A ver, yo me diría más favorable para Fnatic. Le quemaste el flash al top. No sé, puede ser objeto de gank. Objeto de gank. Objeto de bullying. A ver, espérenme, gente. A ver, voy a tratar de solucionarlo rápidamente. Y tienen que aprovecharlo porque el Rumble va a pegar sí o sí. O sea, el Rumble va a pegar. O sea, Jacks es muy fuerte, lo que quieras, pero el Rumble va a pegar. Eso es lo que decían ustedes al principio. Y él puede cargar, ¿eh? Que el Rumble es un personaje que aunque vaya como el culo, o sea, literalmente lo puedes dejar 0-4 en línea, aún así la ulti va a hacer la pega. O sea, la ulti va a pegar, si se la tira a la de Carrie lo va a ralentizar. Es un personaje que está muy roto por ese lado. De hecho, para mí, creo que es el... No estoy seguro. No sé si alguien del chat nos puede ayudar con el dato preciso. Pero parece ser el campeón con mejor winrate hasta ahora del torneo. Creo que le he visto una sola derrota nomás, que fue una partida de Wavebook contra... No me acuerdo, contra el NG, puede ser. Pero el resto han sido puras victorias para el bicho. Sí, está fuertecito, está fuertecito. Ojo, el diveo en top, Jim, amigo. Oscarini, complicado nuevamente. Eso veo. El bliver que se tira para adelante, pero no pueden divear. Lo pega demasiado a la torre. Fudge que se va para atrás, amigos. Y Oscarini que sigue aguantando, tratando de limpiar la Wave. Se tira para adelante con el Ignite. Gasta el flash y defensivamente aguanta el Jax. Qué corazón de acero que tiene este muchacho. Increíble. El español. Oye, y Lissin abandonándolo, ni lo ayuda. Está farmeando Lissin. Está rusheando el 6, Lissin. Ya fue. No hay countergank. Va a buscar la Ince, cabrita. Che, ya anda el audio. Ya anda el audio, ¿en serio? O sea, anda mal, pero anda, por lo menos. A ver, a ver. Ok, es verdad. Ahorita Fnatic va adelante en oro, güey. Está recibiendo oleadas aquí abajo. Ay, ay, ay. Va a durar poco, Nick. Va, perdón, Jim. Va a durar poco. Y ya anda mal. Se van a caer. Ya se van a caer. Duró poco. Yo para solucionarlo, ¿saben cómo lo hice? Con el VLC le puse pausa, dejé que buferee un par de segundos y ahí como que cargó bien el audio. Sí, justamente. Eso es, hay que dejarlo que mete un buffer. Oye, mira, aquí está el dato, ¿ven? Aquí está el dato. Seis victorias para Rumble en el torneo, solo dos derrotas. Pedazo de campeón. No, súper fuerte, entonces. Sí, sí, amigo. Sí, de lo más fuerte. Está re fuerte. De lo más fuerte. A ver, si tuviéramos que hacer, personalmente, mientras no pasa nada, Nico no interrumpe nomás, pero personalmente su campeón más fuerte, o sea, sus dos campeones más fuertes del torneo. Empiezo yo, yo me quedo con el Rumble y me sorprende mucho que de verdad no lo pensé ver tanto spam de Oriana. O sea, sabía que Oriana venía fuerte, pero no tanto. Tremendo el equilibrador que se tira para adelante, lo van a matar a Oscarini, se quedó Solari y Razor K que llega tarde. Y primera sangre para Cloud9, amigos. Se complica, pero se le inicia, se lo explica, se lo explica. El pelado no puede, se lo revientan. Doble asesinato para el Rumble y se complica la cosa para Fanatic. Y Trimby, que se toma el palo. Ahí, ahí, ahí. Uf. Se llega doble. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? No iba a durar mucho. Se acabó. Ahí están los sueños de Europa. De vuelta a casa. Hoy día se va Mad Lions y Fanatic. No, 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 no. ¿Qué acabo de ver? Fue para farmear la oleada. No, no, que ahora le pegó, no le pegó a la oleada. No me critiques a Omanoy de Nico, fue para farmear, no, Nico de la bomba. No lo entendería a Nick. Sí, no lo entiendes. Tú juegas a Vladimir, Nico. No lo entendería a Nick. Pero amigo, yo juego Oriana desde la Season 3, ¿qué me vas a decir a mí? Mala Oriana entonces, mala Oriana. Cualquier Oriana que se respete sabe que eso fue por farmear ese minion que si no lo perdía. La puta madre. No, que es esa asquerosidad, ve nomás al Rumble. Tiene mucho daño esa mierda. No, qué cosa. Que pega el es real. Mentira, lo están pasando de las cosas. Me dice, hola, Baldu. Ella va 10 minutos abajo, ¿qué pasó? Y es real. Pero ese es real, amigo, nada va a pasar como el orto. La salla mete 10 autoataques, el es real metió una Q. Ahí está, ahí está la diferencia de daño. Oye, no me respondieron mi pregunta. Yo me esmeré con tanto esfuerzo. ¿La de cuáles son sus campeones más broken de Worlds hasta ahora? Cazante. Uy, otro. Sí, bicho. Al punto de que lo tuvieron que re-workear, amigo. Yo voy por Jax. Jax y Rakan son mis más fuertes. El Rakan está broken. Y cuando le pescan las sallas... Está rotísima esa cosa. Pinche huevos total. Ojo acá que se pudre, chicos. Rakan y Jax son mis más fuertes. Oscarín y complicado. Le tiran el Ignat y lo prendieron fuego. El Jax que se termina muriendo simplemente top gap nomás. Y por ahora... ¿Qué es esto? MNG defiende el Heraldo. ¿Cómo van a llorar los españoles hoy día? Se están cogiendo Oscarínín, pero sin miedo. Uy, buena iniciación. Interrumpe a Jiménez que no puede escapar. Finalmente se va a terminar yendo. Y Razor K, ¿qué deciste del Heraldo? Porque bueno, se farmearon al top laner. Y ahora le farmeó toda la wave al Jax. Se la está reiniciando. Se la está acomodando, sí, sí, sí. No, esto es solo QS. Te voy a reportar. Te voy a reportar. Está bien. Falta Guamancio. Guamancio no ha dicho cuál es su top pick roto. Ah, no, para mí Zaya. O sea, Zaya no la dejan de piquear. O sea, la veo todo el tiempo. Aunque, por lo menos siempre veo que aplica muchísimo daño. Sí, pero le dejó para el otro, güey. O Kaisa también. Uf. Es como el culo. Dios. Y no puede hacer el Heraldo, no. Pero, ¿qué onda Razor K? Está perdiendo el tiempo a lo estúpido haciendo esto, man. ¿Sabes lo que me da la sensación? Que están un poquito sorprendidos por la diferencia. Lo mal que lo está pasando es Karine arriba. Yo creo que no pensó que iba a tener que... Porque le está intentando jugar ese lado del mapa. Y creo que eso lo está complicando mucho. Ojo, iniciación en contra de un manoide. Acá Trimby que protege. Yemenes que respeta. Sin embargo, es a Zaya que sigue farmeando como si nada, man. Si no, como que la estrategia no era apoyar al top, ¿no? Y ahorita ya se tienen que adaptar. Sí, que Klaude está aprovechando el momento. O sea, van a meter un manso power. Es más encima de ese Rumble, va con Ignite. Poco se habla. Ese bicho va a ir... O sea, si lo agarra Noah, lo va a matar. O sea, no... Es pasivo. Locomotora, no frena. No frena. Ah, y ahora que quiero mencionar algo de Oskarini. Siento que es como muy tendencia ahí en España en el tema de LOL. Uy, cuidado, ¿eh? ¿Se viene solo aquí? Uy, casi. Lo mataba. Cerca. ¿Qué preguntaste, Jim? ¿Sí es Oskarini? Jim. Se fue. Se fue, Jim. Chao, Jim. Sí, sí, sí. Perdón, perdón. Disculpen. Es que me creyé, perdón. Es que estaba llorando mi hijo y me quedé escuchando si estaba pasando algo. Perdón. Todo bien, amigo. Perdón, perdón. O sea, me cayó el cerebro. Uy, otra vez. Y el que se cayó también en Oskarini, amigo. Pobrecito. No, me caí con él. Me caí con él. No. Ah, me lagué. Ah, sí, me caí. Ah, ni cuenta me di. Yo te banco. Yo te banco, Jim. A mí igual de repente la gente no entiende, pero uno está jugando, estás muy concentrado en tu stream, pero si la guagua manda un grito, te saca completamente de la onda. Sí, sí, sí. Sí, te saca. Me desconecté completamente, sí. Me desconecté. De au. Igual, igual. ¿Cómo anda tu criatura, Last Pig? ¿Perdón? ¿Cómo anda tu criatura? Mi criatura, como todas criaturas, se enferman, les dan virus, se mejoran, se caen. Pero disfrutando, disfrutando. Se caen, se caen. Se queman, se caen. Depende de qué tanto. Se caen mucho. Y cuando se cae, yo le dijiste, se cae esa pedazo, bro. Siempre atentan contra su vida, hermano. Sí. Yo le digo, cuando se cae, yo cuando se cae, lo miro con desprecio. Hablando de caer, yo a tu edad no me caía. Yo a tu edad no me caía, y si me caía, no lloraba, les digo. Quiero recrear. Humanoid tratando de defender el Adoplay, imposible. Parece, se siente como una partida de solo, Q, esto, en donde los rivales ya saben que ganaron, y tus compañeros ya están todos tilteados, y ¡bum! dice el heraldo. A ver, igual creo que Cloud9 tiene la partida medio en el bolsillo. Si la trolean, es un throw épico, porque literalmente vas con un Rumble 4-1, que ya tiene primer objeto, botas, Ignite, o sea, en la Stimfa y ese bicho va a hacer fiesta. Pero creo que Fanatic podría tener algún tipo de comeback, pero necesitan que la partida escale, pero no sé, como minuto 39. Más o menos. 45 con ese Jax, porque el Jax está muy detrás. Claro, con el Jax, y para que el R-Real realmente se sienta el daño, porque, o sea, los R-Real pegan, pero no es como un Draven que te pega un básico. Necesita pegarte el combo, o sea, no sé, creo que necesita mucho tiempo la compo de Fanatic. Uy. Ojo, hablando de tiempo, Humanoide también va a necesitar ayuda, porque lo van a colapsar entre varias personas. Pedimos disculpas por el audio, pero no se escucha, qué sé yo, pero ahora se la manda para adelante el pelado Razor Cake. Cuidadito acá que puede llegar a entrar en daño. Humanoide complicado, Demen es que está descontando bastante vida, lo termina reventando Sven, que muere primero en caer. El destino sellado que no conecta. El flash es perfecto. Juega bien Fanatic, juegan bien la TF, dan vuelta a la situación. Razor Cake se lleva la kill, tratan de interrumpir a Blaber, pisa el acelerador Fanatic. Ay, 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 viene el rumble por atrás. No se confíen, no se confíen, amiguitos. Ah, lo respetaron, eh. Bien, bien, bien. Uy, la trolearon, eh. Un poquito ahí, Clone Knight. O la jugó muy bien también, Fanatic. No, se ganizó Clone Knight. ¿Cómo tienen que pelear? Solamente pueden pelear cuando está el rumble. El resto del equipo va igual con el otro. Si el desequilibrio del rumble. Siempre ganó de poder. Sí. Tremendo, amigo. Aparte, lindo acá lo de Razor Cake, que dice, bueno. Sí, sí, sí. No se desespera. Ve que Humanoid está tanqueando ahí. Che, ese está bajo de vida. Pumba, lo ejecutamos. Nos abrimos del Yone. Yone se queda con las ganas nomás. Pero ahora Laureana no tiene Flash. Así que tiene que cuidarse mucho, Fanatic. Después de saber que no juega. Uy, soleado. Y sí. ¡Otra vez! Pero esto en mi barrio ya es insulto. O sea, en mi helo ya lo están puteando. Soy como yo. Yo soy ese, Jax. La partida se terminó cuando sacaron dos. ¿A quién fue el Bitlaner que dejaron 0-9? Hace unos días. ¿Apa? Dios. Ah, no fue el top. ¡Apa! Fue apa. Fue apa. Al de Team Liquid. ¿Qué decías, Nico, antes de que empezara? Ya me olvidé. Es que la partida va muy rápido. Va a ser un juego... Puede ser un juego largo este, ¿ah? Si se empieza a ensuciar, puede ser unos games de... Oye, igual no sé si ustedes se dan cuenta, pero yo desde... No sé, man. Desde que empezó el Switch Stage, como que... Este año se nota cuando hay partidas de equipos de Occidente, o sea, de LCS y de Europa, comparado con los equipos asiáticos. Creo que primera vez que veo tanta, pero tanta diferencia desde un estado tan bajo, así como que los equipos de Occidente juegan mucho más desordenados que los de Corea o China. Sí, sí, sí. Tremenda la diferencia. Meten muy poquitos errores. No tenía Flash, la onda de choque que conecta directamente, viene Razor K del otro lado, no puede conectar la onda sónica y todo sale mal para Fnatic. La primera partida que se la va a tener más llevando Cloud9, Fnatic, Razor K, y doble asesinato para Peach. ¡Ese es mi Cloud9! ¡Ese es mi nubecita! ¡Eso tienen que hacer, man! Si te la hago en condición, está súper clara. Pelear con el pinche Rumble. Si el resto no tiene que pelear. Son cuatro conos acompañando al Rumble. Exacto. ¡Ya no hay vuelta atrás! ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó! Ahora sí se las creo. Bueno, facilito. ¡Qué rápido perdiste la fe, Jim! ¡No, pero como le hiciste en minutos, ¡cuál rápido! Trimby tratando de escapar. El hincha de Fnatic con más aguante. ¡Emenes que lo espera del otro lado por las puertas del infierno! ¡Te voy a llevar, amigo! ¡Por favor, Trimby! ¡No escapa! ¡Emenes que lo espera! ¡Y lo termina asesinando! Cloud9 con la ventaja definitiva. Agradezcan que no es minuto 20 porque esto era cal de varón clara, pero bueno, está domado. Está domado. Seika de oro ya, diferencia. Bueno, cerquita, no sé. GG. ¿Fnatic puede tirar FF o no está permitido? Y que está permitido, está permitido, pero calculo que a Riot no le va a gustar mucho ver cómo alguien se rinde. Porque si no, las partidas durarían 15 minutos. Ponerle con toda la puta. ¿Cuánto que a Riot le gusta el FF? A los que no le gusta son a los dueños de los equipos a los que les pagan el sueldo. Sí, sí, sí. Imagínate que te digan, no, pues ya me cansé. FF lo corre. Ese jugador ya no vuelve a conseguir trabajo. Pero es que no es una cuestión de cansarse. A veces está imposible recuperarse. Acá no es que es imposible. Acá hay chances todavía. Están muy chiquitas, pero hay. Pero ¿y en el fútbol? ¿No se puede tampoco? ¿Tirar FF? No, sí hay equipos que lo hacen. Cuando te quedas con 9, te echan menos de 9 jugadores. 8, puede ser. Que ya el árbitro dice, walkover, 3-0. 7-0, 7-1. Pero, a ver, antiguamente, bueno, Nico, además que se acuerda, yo creo que igual, Uvaman, que jugaba desde antes, antes en el Mundial se tiraban sus renders. Hay un par por ahí. Sí, pero ya no pasa hace mucho tiempo eso. No, hace 7 temporadas, una cosa así. Era un LOL en blanco y negro. Pero antes pasaba. Pero ahora, desde el tiempo, el último subrender que yo vi lo hizo mi gran amigo QQMor, ex jugador de Pixel, que una vez se equivocó de las runas. Perdón que te interrumpa la carga en la profundidad de Conecta y excelente cataclismo. Revientan a todos. Blaber que aleja toda la escuadra del destino sellado que atrapa a 3, 4 personas. Se retira perfectamente Menes. La juegan fácil, lo hacen ver sencillo, facilito, con Z de sencillo. Lo busca de Menes, le quiere romper la cara a Oscarini. Y ahora, no sé si lo puede alcanzar, lo van a ir a buscar, lo quieren exterminio, quieren reventarlo, quieren apurarlos a los europeos. Sí, señor, se tira para adelante. No vas a vaquear ahí. No va a que no puede escapar. Muere el Jax y exterminio en contra de Fanate. Jax, Dios mío. Uy, Dios. Ya sáquenme de aquí, por favor. No tengo palabras. El vaqueo fue... Sáquenme de aquí, amigos. Ya vamos a la siguiente, ya, ya, por favor. Quiero ir a casa. Estoy cansado. Estoy cansado, jefe, dijo Zayax. Oye, pero el vaqueo, al final, lindo combo, ¿ah? Sí, muy bueno. Tremendo combardo. Sí, no estompeada. Yo creo que ya pensamos en la siguiente, ¿no? Banear a Rumble. Para mí, sí. O piquearlo, pues. O piquearlo. Piquearlo al azul. Está muy fuerte. Sacas al Rumble. O sacas a Orianna. Qué win rey tenía, habían dicho. Tiene 6-2 el Rumble. Ahora se va a poner 7-2. 7-2, ¿no? Un montón. Sí, es el bicho más broken del torneo. Hasta ahora. Hasta ahora. Yo pensé que iba a ser el Renekton, no sé si se acuerdan, que en el play-in era como todo el rato, piquear o banear Renekton, piquear o banear Renekton. Y ahora el Renekton ya no es, o sea, es Rumble el bicho que está desequilibrando. Ahora la moda es Rumble, sí, sí. Es que creo que el Rumble le gana al Renekton, entonces. Justamente, justamente. Es como uno de sus counters, así que por ahí pasa. Bueno, 14-13, ya 7k y medio de diferencia. Bueno, Fnatic tiene dos dragones. Ojo, mirá la jugadita, la milagrosa, amigo. La intenta, te vas a comer esta. Sí, señor. Fudge, que le usan tres recursos y finalmente la kill va al par humanoide. Pero gastaron demasiado. Vienen ahora los muchachos. Blaberi iniciado. Queda complicado, Laureana. Este es el problema de jugar la onda de Choque Cataclismo. Va en contra y muere el midlaner de Fnatic. 15-4 el marcador y en 4 te pusiste, mi amor. No, increíble. No, imposible la remontada ya de parte de Fnatic. Aunque se llevaron el showdown de Rumble, pero da igual. ¿Mil de oro, no? Yo creo que ha sido mil de oro. Mil, sí, mil de oro. Ahí metió una cuna más y iba a correr. Me parecen los S-Reals de mis rankings. Descontaron al S-Reals que no está haciendo nada y nada se esperaba de él. Fnatic por el otro lado escapando. Es de destino sellado de Menes. Y el varón Nashor que va para la escuadra azul. Yo les dije, ¿ah? Yo cuando vi el pick del S-Reals yo sabía que esto venía. Estaba claro, estaba claro. Yo creo que tiene que Fnatic banear S-Reals ellos mismos para que no lo piquen y ahí partir, partir la reconstrucción. Pero nada, pero nada. No, el S-Reals no hizo nada. Todo fue en los Karinin. Tuvo una mala partida nomás. Y sí, el problema fue la doble kill al principio del rumble. Si el rumble no se hubiera llevado a esa doble, nada de esto hubiera pasado. Pero bueno, así se va todo de mambo en dos segundos en este juego. ¿Alguno del chat que nos tira el dato cómo va el win rate de los S-Reals? Ahí el lolgamepea tiene que aparecer para que veamos el contraste. Como 0-3, ¿no? 0-4. No lo he visto ganar. Yo no me acuerdo de haber visto ganar un S-Reals. Pero si vas a eso, la Kai'Sa también tiene win rate negativo. Tiene un 47%. ¡Ay, ay, ay! Lo terminan agarrando, pero el equilibrador llega. Finalmente, Razor Cake está en problemas. También descuentan a su midlaner. Le siguen iniciando para adelante. Le rompen el... Sí, señor, la gorra. ¡Qué elegante! Streamby que escapa. Finalmente, Cloud Night que se conforma con tirar todas las torres de Fnatic. ¡Oh, qué estompeada! Yo esperaba partidas parejas. ¿Qué es esto? Me equivocé. Imagina, ¿dónde estoy? El mejor de tres. Oye, pero siempre pasa que dicen que Europa ha mucho más nivel que NA. Pues aquí yo no estoy viéndolo, ¿eh? Estoy viendo... Están calentando, papi. Mucha diferencia. Lo que pasa es que G2. G2 tiene más nivel que la mayoría de los equipos de NA. Pero los del medio... ¿Hace cuánto? A ver, Mad Lions hace no muy poco se fue en un play-in eliminado. A los R7. ¿Vos estás diciendo que Europa perdió su lugar en el mundo? No, yo creo que G2 mantiene su lugar en el mundo. El resto de los equipos de Europa han retrocedido. Entonces que le quiten un spot, ¿no? Y se lo den a la TAM. Sí, claro. ¿Para qué? ¿Para que pierdan dos equipos, amigo? ¿Uno directo al Mundial y uno al play-in? Ah, dale, dale. ¿Para qué vamos a ir directo al Mundial? ¿Para qué directo si no la ganamos en el lugar? No importa, el chiste es estar ahí. Jim es el tipo de los gustos raros, güey. Primero apoya a Fnatic, después quiere cubo directo de la... No, Jim, amigo. O sea que G2 es el pilar de Occidente, básicamente. Totalmente, totalmente. Yo creo que los primeros años de Occidente, los carreos Cloud9, o sea, como desde la Season 4 para adelante, que es como que Cloud9 daba buenos mundiales. Y después ha sido todo G2. Bueno, Fnatic igual, origen. Bueno, hemos tenido equipos buenos en Occidente como aislados, pero en estas últimas temporadas creo que G2 es lo único que nos ha salvado de, no sé, ni siquiera tener presencia en play-off. Bueno, seguimos en el game, chicos. Guaman, ¿querés decir algo? Bueno, ¿qué puedo decir de esta partida? Ya está. Chupa la fanatidad, ¿qué decir? No seas tímido, habla, habla. Solo están esperando lo inevitable, prácticamente. Guaman está soltero, ¿no? Quizás podemos hablar cosas de la vida si te colocas nervioso. ¡Es hora, si Jarvan, adiós! Un poco, un poco. Hay una opinión para adelante, pero se complica todo porque el cataclismo no correcta con nadie. Se escapa toda la escuadra de Fnatic y todavía sobrevive. Pero Manoide está perdiendo demasiada vida. Y les roban toda la jungla, no pasa mayores. Bueno, hay bien Fnatic. Está costando demasiado terminar, ¿no? O sea, en teoría sí, pero son 24 minutos todavía. Igual es temprano. O sea, todavía quedan 5 minutos, según yo, para que cierren el juego bien. Pero hay bien Fnatic, ocupando todo el desenganche que tienen. Finalmente todos sus monos tienen cierta movilidad, así que tienen que intentar hacerlo todo el resto de la partida, a ver si les alcanza. Uníten más y carga al Isine. Tú confía. Tú confía, papi. Llega su pobre Spike. Por ahora, seguimos en el game, muchachos. No está muerto quien pelea, se escucha por ahí. De todas formas, creo que es crónica de una muerte enunciada de esta partida. Cuestión de tiempo nomás para que NA gane el primer mapa. Pero no sé si la serie, vamos a ver, ¿no? No puede ser, puede ser que la serie es larga, son tres mapas. Pero claro que empezar con la primera victoria ya te da. El otro día ya tuvimos una sorpresa. Cuando GAM eliminó a Team Liquid, esta yo creo que igual podría ser considerada sorpresa. Yo creo que la gente pensaba que Fnatic iba a ganar facilito. Yo pensaba eso, la verdad. Igual, igual. Yo igual. Lo de GAM fue horrible, ¿eh? O sea, bueno, fue buenísimo para GAM, ¿no? No me lo esperaba. Oye, pero Team Liquid, ¿cómo gasta dinero en jugadores? Y mira, nomás no se le da. Eso fue triste. No se le da. ¿Cuántos millones de dólares no paga por los players? Se gastaron todo el presupuesto en el jungla, se olvidaron de la de Curry. No, ese jungla juega solo. Pobre jungla. Sí, igual me dio pena, Pio. Fue bastante triste la serie que le tocó. Sí, creo que fue un poquito de frustración. Imagínate el año pasado estar en la final campeón del mundo. Y al año siguiente tu equipo no es capaz de sostener contra un equipo wildcard. Es como demasiado. Pero eso es jugar en la edad, amigo. O sea, es el precio. Es el precio a pagar. Él accedió a eso, man. Bueno, su cuenta bancario yo creo que estuvo riéndose todo el año, así que no. Algo tuvo que haberle quedado al hombre. Todos los años y unos más, ¿no? Fudge complicado. Uy, sí, varios. Bueno, aquí como que siento que a Clowning igual se está haciendo un poquito predecible en sus ideas. Esto de setear tanto un varón te deja el 50 y 50 para Razor. Yo creo que ellos mejor dos por la sideline y empezar a meter las oleadas a ver si pueden destrabar esta zona al mapa. No pasa nada. Ahorita están farmeando wards. Ahorita sacan el orito. Sacan el orito, papi. Tengo fe todavía, ¿eh? Aún no la pierdo. Parde, parde. Imagínate esta play. Entra Jax, girando la lámpara. Los estunea. Matan a todos. Que le hagan el varón y terminen, por favor. Sí, yo he escupido lo mismo. Siento que Clowning se está quedando como sin ideas, man. O sea, o rushe en ese varón. Mira, mira. Perdiendo mucha vida. ¡Dale razón! ¡Dale razón! Tira para adelante. ¡Buena! ¡Lo roba! ¡Lo roba! ¡Lo roba! ¡Lo roba! Hacia lo imposible. Aguante, corazón, aguante. Cataclimo que llega. Finalmente. Fanatic que todavía se tira de vuelta. Respira. ¿Quién pelea? Puede ser la onda de choque que no llega. Finalmente. Pero el TP que llega finalmente del otro lado. Ya no entiendo nada. Hay menes que sigue presionando. Oscarine que tiene que retroceder. Y gana tiempo. Fanatic con ese varón. Oye, pero qué... Pero qué fan... Cloud9, por Dios, amigo, amigo. Ahora sí, ahora sí tengo más fe que nunca. Deja tú eso. Tienen menos dragones con tanta ventaja también. O sea... Ah, ahí tienen un dragón. Son equipos que les cuesta, ¿eh? Son equipos que les cuesta. Está costando mucho cerrar esta partida. Ah, qué lindo robo. Sí, boludo. Los choriojos. Y no, se murió. En sí. Un crack. La verdad. Casi 29 minutos de partida, muchachos. Y Fanatic que aguanta colgado de un hilito, diría yo, ¿no? Como Mufasa. Básicamente. Ah, sí. No, no, no. No me voy a acordar que me largo de llorar, amigo. Ay, ay, ay. No, Trimby, no. ¿Dónde te sentaste, Trimby? Chao, Trimby. Bueno, jaló presión. Jaló presión. Y unos tres segundos del Johnny le quitó. Creo. ¡Oh! Y Flash y Combo de Menes. Pero le tiran todo y ahora hay un humanoide que pierde casi la vida. Menes que termina retrocediendo finalmente y vuelve el asedio a la boda. Y me parece que el varón fue simplemente una ilusión, una esperanza a lo que no iba a darse, amigos. Hay mucha... Ay, perdón. Sí, amigo, no pasa nada, interrumpime. No, 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 no. No era para ustedes. Iba a ser mucha diferenciador, pero creo que se puede. Sí se puede. Una buena y se arma. Es que le vendo humo mucho a mis viewers, les vendo mucho humo. Siempre se puede. Siempre se puede. Razor K del otro lado. Sinceridad, tanto todo. No, señor. Por ahora lo descuentan. Pierde el Jarvan, el Gap. Pero por ahora sigue siendo la carga de las profundidades la amenaza principal. Ahora retrocede desde que va a terminar siendo asesinado. Empiezan a pokear bien jugando, bien slow, bien lento, bien tranquilo, bien papichulo. Por favor, Fnatic, que descuenta al soporte de Cloud9 y aguanta todavía la mentira. No puedo creer que Fnatic esté aguantando esto. De verdad que no tiene ningún sentido. Siguen sacando recompensas. Yo no sé. Ya me hiciste dudar, Jim, la verdad. Yo no sé. Ahora me estoy volviendo Team Jim. Aguante, Fnatic, yo les dije. Siempre Europa, siempre Europa por adelante. Y acá está el tema de Jarvan. Como que cuando comiteas y no sale bien, tenés que hard comitear. Porque ya estás jugado y ganas tiempo, te vas para atrás. Y Sbend termina pagando los platos rotos al final. Por lo menos no sale tan caro el trámite para Cloud9. Tienen una ventaja muy marcada todavía. Sí, pero realmente, a ver, yo creo que una teamfight más. Porque el tema es que ha ido teniendo pequeñas victorias Fnatic. Pero si en algún momento está vivo otro varón y ganan una teamfight. El comeback ya es completo. O sea, está ahí. Más encima, todavía le quedan un par de bounties. O sea, si se fijan, todas las torres tienen bounties. Así que hay unito extra. Sí, sí. Así es, amigo. Por ahora, seguimos en la transmisión, chicos. 31 minutos de partida. Dos dragones a dos dragones. Y salvo por las kills y las torres y la ventaja de oro. Y el hecho de que esté inganable. Te puedo decir que Fnatic se puede defender. Yo creo lo mismo. Yo creo que está un punto donde Fnatic se puede defender. Pero creo, creo honestamente, que Cloud9 necesita un poquito más de la sideline para ganar esta partida. O sea, MNS en la sideline no creo que haya algún bicho que le gane. O sea, va 6-1. Debería estar perma ahí molestando y a ver si lleva al primer inhibidor de la partida ya. Yo siento que tienen que pisar el acelerador. O sea, uno abajo, cuatro en medio y buscarlos. O sea, están tan adelante que solo están esperando que escalen. Solo están esperando. Como que tienen miedo. Tienen miedo. Quieren jugar a dragones, varones. Tienen miedo de que salga mal. Vámonos, aprovecha la ventaja. Si sale mal, sale mal y ya. Con todo. De perder el trabajo en casa. Es lo que hizo Uaman. Como que Cloud9, la única condición de victoria que tiene en su cabeza es varones. Está todo el rato intentando setear toda la zona al varón. Pero realmente tienen más condiciones de victoria. En la sideline no los para nadie. O sea, literalmente 6-1 el yone. O sea, ¿qué bicho le puedo hacer frente? 9-2. Oscarininba 0-6. El Jax, te lo juro. El Jax, te lo juro que sí. El Jax. En 1-1 el Jax te lo juro. Te lo juro. Te lo juro. Así te lo prometo. Pero está todo agarchado ese Jax. ¿Qué decís? Jim tiene los gustos raros. No, es que he vivido tanta la humillación dentro de la grieta que entiendo. Entiendo. Yo siempre soy el chico que es humillado dentro de la grieta. Entonces entiendo todo lo malo. Cuando vas mal, mides los límites. Pero el Jax va a 6-1. No hay chance que pierda el mano a mano. No hay forma. Es Jax. Te mete de lamparazos. Te lo juro. Te lo juro. Llámame loco. Te llamo loco. Te llamamos loco. Hay que ver la diferencia de oro. Hay que ver la diferencia. Según yo, le saca un buen trecho de oro. Debe ser un ítem completo. Ay, completo. Se comió el Noa a la iniciación y termina tirando el destino sellado. Perfecto. Es Ben que va a ser capturado. Asesinado. Noa que sobrevive por ahora. Razor que va a ser descontado. Es Benes que va a morir también. Mil de oro para el muchacho. El Jax que empieza a pegar. Ahora tiene que ser un milagro. No les alcanza el daño. Berser que los corre. Les tiran con un caño. Perfecto para adelante. Triple asesinato. Y puede ser la cuadra. Cuidadito con la penta. Por ahora los persiguen y Fanatic sobrevive con lo justo. Dos personas. Sin embargo, el varón, el inhibidor y la tanga. Te saca todo, Cloud9. Mil de oro para el Jax. Mil de oro. Yo le dije que el Jax es como mil de oro. Totalmente alterada, amigo. Mil de oro, me dice. Mil de oro. Amigo, ese mil de oro es un balde de agua en un incendio. Y termina acarreando el Jax. Yo apago el trigo. Yo lo único que voy a decir es que con nueve mil de oro de diferencia no pueden hacer nada. Ahora imagínate que estuvieran parejos. Nomás voy a decir eso. Pero no es tan parejo. Pero no es el caso. Pero no es tan parejo. Bueno, ya en la siguiente partida, pues. Ah, claro. No, yo estoy hablando de este mapa. Pero a ver, igual bien no hay, ¿ah? Bien no hay. Jax está muy fuerte. Está muy fuerte. Bueno, Chax. Jax ya tiene todo lo que necesita. Voy a ir preparando las 50 subs. Dije que si ganaba Cloud9, regalaba 50 subs. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, te conviene. No, todavía Fanatic puede, Nico. Tranquilo. Ahora sí creyente, ¿no? Yo tuviera que pagar 50 subs. Ahora sí creyente hace dos minutos. No, maldito equipo. Buena onda de choque en contra de Fudge. A ver si lo pueden descontar. ¿Qué pasa con Fudge? ¿Está troleando? Que no le pega. Y no matan al rumble. Qué lástima. Bueno, linda última. Linda última a un minion. ¿Sabes lo que pasa? Estos equipos hacen buenas partidas entre ellos. Pero imagínate, Cloud9 tiene una ventaja de 9k de oro en algún momento de la partida. Y le toca jugar contra un equipo como el NG o Wave o KT. O sea, y cometen estos errores. O sea, les companquean en 3 segundos. O sea, Fanatic también comete errores y por eso no puede aprovechar los errores de Cloud9. Pero ese es el tema, man. Cuando cometen estos errores contra equipos que de verdad juegan bien al jueguito, nos vamos turbo pijeados, man. No, olvídate. Porque 9k de oro y no puede cerrar la partida. Sí. Les da miedo. Es que les da miedo. Humanoid pegando. Ojo, la tormenta de plumas. Y Humanoid que tiene que esperar un minutito mínimo por ahora. Oscar Inic. Y se empieza a dar matraca con las lanzas del Jarvan. Sin embargo, ese Jax está totalmente enojado. Imagínate, le hicieron alto bullying en la línea. Nada que hacer. Es que no pueden terminar ni con Varón. No. Retrocede. Nomás la escuadra van a limpiar, pushear y pushear bot probablemente. Se reinicia todo. Una vez más, Fanatic aguanta la mentira. El oro ya es menos. 22 a 7. 22 a 7 y todavía no pueden. No lo puedo creer. El oro ya no es tanto. Yo creo que esto se va a definir con Dragón Ancestral. Este tiene toda la partida para definirse con Dragón Ancestral. Gracias, Palazú. Probablemente. ¿Cuál fue la partida que más ha durado de momento en Worlds? ¿40 minutos? O sea, 44. 44. 44 con 30, algo así. Porque mi piquem era de 45 y estaba yo bien enojado de que no se aguantaron 30 segundos más. Yo puse que había una que llegaba a 50. Quizás esta. Uy. Y sí. Ojalá. Puede ser. Ojalá. Ojalá. Yo soy Cloud9 y no se me ocurre, o sea, me sorprende lo trabado que están. Es como si en algún momento perdieron la fe en la vida, bueno. No sé, como que están dejándonos parmear, escalear. O sea, ya no hasta nivel 18 va por el cuarto objeto. Ya ese es real. Finalmente llegó el momento donde el es real pega. O sea, minuto 37, el es real finalmente va a pegar. Y cuatro ítems, ahora te mete una Q y te puede doler. Claro. Especialmente al Jarvan, que tiene que ir al frente y con el Yone. O sea, ahora ya no es tan fácil como antes. Ahora los van a castigar. O sea, vos me estás diciendo que NA se está portando mal y será castigada. Castigada. Sí. Excelente. Seguimos nomás en la partida, 38 minutos todavía. Y muchísimas gracias a todos por estar. Les recuerdo que Jim Rising está streameando también. Así como Laspic, así como Uvaman. Estamos todos en vivo. Todos los días, todos los días. Todos los días si quieren seguir el Mundial con ellos también. Todos los días arruinándonos. Oye, ya casi alcanza a Rumble en objetos, ¿no? Ya le falta uno nada más también. Ya, ya están iguales. De hecho, los superó en Minions. Sí. 413 en Minions, la Oriana. ¿Perdón? ¿De dónde sacaron los Minions? 420. Ojo. 421. 420. Ah, pero es que Cloud9 es muy... No sé. Los dejó escalar. O sea, literalmente tenía para ver y los mataron a minuto 24. A minuto 24 fue que Uvaman me dijiste que se demoraba mucho en cerrar, ¿cierto? Imagínate. Sí. Ya han pasado 15 minutos de eso y todavía Cloud9 no mete el primer inhibidor de la partida. O sea, literalmente. Ya para mí el juego está even. O sea, ya lo puede ganar Fnatic. Sí, ya el que comete el error aquí porque ya todos tienen... Sí, claro que comete el error. El Oriana ya está full, el R al igual, ya casi. Ya aquí ya no importa la ventaja de Kills en Erle y ya... Ojo, ojo, ojo. Pega mucho el John en contra del Jax. A ver si puede aguantarlo. Termina reventando. Complicado. Queda el Jax por ahora. No termina muriendo. Nova que gana tiempo con el cronómetro. Termina flasheando del otro lado. Cataclismo que descuenta también un poquito de tiempo. Dominante. Sí, señor. Se tira para adelante. Elegante, por favor. Reventando a uno y a otro. A diestra y siniestra Cloud9 que va a poner el último clavo en el ataúd de Fnatic. Y se va a llevar el primer mapa finalmente. Les costó, ¿eh? Les costó. Igual, según Jim, el Jax ahora escala. Minuto 40. Ahora pega. El Jax ahora pega. Pero ahí está solo. Le están dando como si fuera un voz de wow o algo así. No, me vendiste el escalado, Jim. Me vendiste el escalado. Oye, pero pues el Jax no estaba en la pelea. ¿A qué no le puedes llegar? Espérenme, no peleen. No, hombre. Está boquiado por el John, ¿eh? Pobreza, no te hayan fin. ¿A quién le cayó la sub? Uy, ¿estás cumpliendo la apuesta, Nico? Sí. Uy, yo me hubiera metido al canal ahí. ¿Por qué no avisaste para entrar, man? Por Dios. Igual, si tenés el follow puesto, te puede caer igual. Ah, lo tengo, lo tengo. Joder, no es caer. Ah, qué dura partida. Qué dura partida. Igual, no sé cómo Clown Eye va a reaccionar al siguiente juego. No me gustó mucho que batallaran tanto con tanta ventaja. Si no hay ese error de Rumble en la próxima partida, o bueno, del Toplaner. Uy, ¿se cayó? No, estoy tratando de arreglar el sonido, amigo. A ver si lo puedo solucionar. Viste, siempre renegas con eso. No, eso, según yo ahora es, creo que mentalmente Fnatic se dio cuenta de que Clown Eye puede tener mucha ventaja, pero aún así les puede costar. Así que creo que ahora el mapa es completamente diferente. Yo creo que es un 2-1 para Fnatic. ¿Para quién? Para Fnatic. ¿Por qué? Porque cuando en el competitivo te cuesta mucho trabajo ganar una partida con tanta ventaja, es que el nivel, o sea, no traes el nivel, ¿sabes? Ya verás, ya verás. Llámame loco, llámame loco. Nada más hay que tomar cartas en el asunto con el Rumble y ya. Y no piquear, es real, porque la verdad sí estaba medio... Medio vegano. Lentito. Medio lentito, la verdad. Digan eso, claro. Medio lentito. Bueno, hago un último anuncio, Jeff, por favor. Si podrías recomendar nuevamente los canales de los chicos, así los pueden seguir, porque ahora van a entrar otros casters a castear. Sí, nos vamos. Ahora llegan los casters de verdad, muchachos. Ahora se va a la ordinaria que estuvo haciendo Jim Rising en todo este momento. Todo el rato vendiéndole humo con el Jax. Qué terrible, Jim, qué terrible. No, está bien fuerte, está bien fuerte. No es que unos pedillos, papi, unos pedillos. El Jax iba a 0-6 y Jim decía, no, confíen en el Jax. No, pero oye, pero se la dio un problema. Tenías fe. Un problema en la TeamFact. Jim se levantó y eligió creer. Tan fácil de decir, gente, me sacaron de la línea, no peleen. ¿Y qué hace tu equipo? Va a pelear. No. No hay comunicación. Delayan los micrófonos. Te quiero mucho. Oye, ya, nos comenzamos a despedir porque vienen los otros muchachos. Oye, Nico, muchas gracias. Muchas gracias, Wattu, por invitarnos. De verdad, se agradece un montón. Ahí podemos coordinar un día más contenidos, quizás contenidos exclusivos para YouTube, hacer unas reacciones, algunas collabs. Pero es verdad lo que decía yo el otro día en Twitter, man. Podemos crecer todos juntos, así que, nada, siempre a mi disposición. Y también agradecer a Uba por la buena onda y a Jim por venderme ese Jax. Te quiero mucho, Jim. Ahorita nos vemos. Ahorita voy a ir a tu stream, si gana, Fanatic. Ahorita voy a tu stream, vas a ver. Uy, 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 uy. Ah, re resentido, eh. Te quedan tres, ya. Te quiero, Jim. Te quiero mucho. Dale un abrazo, cuídense. Chau, chau. Un gusto. Bye. Cuídense. Bye, bye. Bueno. Hola, pibe Hook. Qué onda, Nico, de la bomba. Eh, arrancó el trap. Arranca o no arranca, pibe Hook. Back. Arranca, papay. Y a Bemus, traf. Vamos a ver. Cambian de lados, ¿no? Sí, cambian de lados. Tenemos los primeros baneos de Blue Sigh, que son Maoka y Kalista. Y de Red Sigh, banean a la Sigh, bien inteligentes. Ah, sí, excelente. Sabemos que la Sigh es el mejor campeón de Blue Sigh por el momento. Y otra cosa es que el lado azul tiene 80% de win, regralo. Así que cuidado con un Fanatic que podría darnos otra cara en esta partida. Y decide bloquear el Rumble, que tantos problemas le dio en la primera partida. Me parece un buen baneo, la verdad. Me parece un buen baneo Sigh. Hay que ver si se piquen a la Kai'Sa. O decide jugar otro tipo de ad carries. Me parece que puede ser Oriana. Ah, baneada Oriana. Y ahora sí podría ser la Kai'Sa, como te menciona el pibe Hook. Podría ser también una Poppy, una Sejuani, un Alistar, un Rakan. Hay muchos campeones fuertes actualmente para blindear, que es lo que optará Fanatic. Tienen todavía todas las opciones disponibles. Debería ir por la Kai'Sa. Sí, es lo que más se está piqueando. Y Sindra. Sindra. Con Windrace negativo que tiene. Bueno, está confiado, Humano. Y mirá esa cara de... Me los voy a coger. Eh, full random igual sacaron a Sindra ahí. Pa, ¿qué se sucede? Me parece muy raro, la verdad. Seguramente hay powerpicks mejores que Sindra. Y si te piquean Sindra enfrente, ¿qué es eso? Le jugás un Echo. Ah, ¿te acordás cuando se jugaba Echo? Eh, Klen. El que está verdaderamente clean es la dupla que acaba de sacarse nueve. Sacan un casante, el dios de la top lane. Trece wins, once lose. Y Blaber que acompaña con un poco de daño a P, ¿no? ¿A poca? Sí, totalmente. Esta talilla que es Flex puede ir tanto a medio contra Sindra como a la jungla. Lo más probable es que vaya a la jungla. Y este casante que, con el Rumble bañado, tiene pocas respuestas. Puede ser Jax, puede ser Renekton todavía. Vamos a ver cuál es la respuesta que tiene Fnatic. Y ahí va. Como decíamos, el Jax una de las mejores respuestas en contra de este casante, ¿no? Que le gana en escalado. Y probablemente veamos ahora el pick de la jungla. Parece que los dos equipos están guardando la botlane para el final. Así que... Sí, no serviría esa cara de carry tampoco. Sí, tienen que sacar algún jungla deberían sacar, sí. El tema es cómo quieran plantear el draft. Jugar una de carry no es problema. Pero fíjate que están tratando de jugar al counter de la bot. Así que van a asegurar ese Jarvan, que es uno de los picks más fuertes de este parche. Por más que el winrate no lo demuestre tanto. Y van a contrar la bot, ¿no? Que en contra de Berserkers, que vienen jugando tan bien, es algo muy importante en el draft. No sé si es muy bueno, la verdad, cómo está piqueando Fnatic. O sea, piquean el medio, sacan top, sacan jungla. Es como que no aprovecharon eso que tiene Blues ahí, que te fuerza a piquear una de dos counters a lo que vos tenés haciéndola bien, digamos, entre comillas. Pero bueno, en el meta actual no me molesta la manera de draftear de Fnatic. De hecho, es como draftea JDG, que firstpiquean la Oriana y draftean Botsai de último. Claramente, la diferencia es que JDG tiene ruler y missing en la oddlane y podés confiar en darle el lastpick. Pero, bueno, Fnatic se la está jugando por Noah, que estuve viendo una entrevista que le hicieron a los miembros de Fnatic, que les preguntaban quién es el mejor ADC del Mundial, y los compañeros respondían Noah en vez de ruler. Ah, es una banda, boludo. Así que confían en él. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y le banean el Aphelio ya. Ojalá que no piquen en el Real. Vamos a ver qué sale, ¿no? Porque ahora te van a bañar todo lo supuesto mejor en contra de Kaisa. Igual Kaisa tiene bastantes matchups que pueden ser jugados en contra de ella. Baneo de Alistar de parte de Fnatic. Vamos a ver cuál es el próximo de Kari, que termina sacando la escuadra de S9. ¿Se podría venir un band de Drave? ¿Un band de Immolusión? Se podría venir un band de U-Cyber. Va a ser el bloqueo. Bueno, no quieren perder en escalado. Teniendo a Kaisa baneando a Feli o Cyber, no hay mucho que te pueda nadie de escalado. Quizás solo Jinx, pero esto es antes del buff. Entonces no está fuerte el campeón. Y se viene un band posible de Nautilus, veo yo, ¿no? Nautilus es bastante bueno. Se puede llegar a bañar la REL también, que está disponible. Contra Sindra, la REL es muy buena. Termina bañando el Nauti. Leona también no es nada mala. Pero bueno, Kaisa REL es una botlane muy buena, la verdad. Contra lo que venga, puede llegar a ganar. ¿Sabes qué es lo peor, pibe, Hook? Que la REL, acá en este spot, es Flex. Porque puedes mandar a la talilla medio y a la REL jungla a último momento para las piquear bardo, ¿viste? Algo así medio loco. La verdad, la verdad, la verdad. Tenía toda la razón del mundo. Ahora, literalmente, Fanatic, no tienen ni puta idea de para dónde van a ir estos Champions. Se lo imaginan. Pero al final no tienen manera de saberlo realmente. Así que van a tener que jugarse. Una botlane supuestamente en contra de Kaisa REL. Ojo, con el Seri Lulu, que ya lo vimos en parte de JD. Vamos a ver si es lo que quiere jugar Fanatic. Seri, primera opción para el ADK Rinoa. Y mostrando Blitzcrank Trimby. ¿Será el pibe Hook en esta partida? No, no, no. No hay chance, no hay chance. No lo veo. No entra, no entra, no entra. Tiene que sacar un mago de pil. Una Lulu, una... O Braum incluso. Rakan también lo veo bastante bien. Rakan está perfecto, entra en esa categoría. Perfecto. Me gustó, me gustó cómo cerró el draft Fanatic. Me parecía también que al principio estaba como medio dudoso. El tema es que siento que Cloud9 los puede sentenciar con este pick. Vamos a ver a dónde mandan a cada pick. Y Sven está hablando mucho. Puede ser que le las piquen un support, ¿eh? Nada, va a ser... No, no. ¿What? ¿Qué? Cazante medio contra Sindra. Ok. Nos flexiaron todos estos tipos. Nunca nos imaginamos del Cazante. Hablábamos de la red, hablábamos de Taliega. El Cazante lo dejamos pasar. Y me parece que se viene Cazante medio en contra de Sindra. Una gana de pasarla mal, boludo. Tiene... Bueno, el matchup de la top lane, que es un matchup que debería ganar el Renekton, la presión y los intercambios todo el early game. Pero cuidado, porque el escalado de parte de Fanatic, en mi opinión, es bastante fuerte. Tenés en la serie Sindra Jax y el Jarvan, que actualmente también está escalando muy bien. Parejo el draft, te digo. Parejo. Vamos a ver qué es lo que pasa con ese Cazante. ¿Si sorprende o no? Hay que ver también... Porque la serie, bueno, necesita un par de ítems para realmente poder bajar a la front lane de C9. Lo bueno es que me gusta mucho la composición que tiene Fanatic. Tiene dos champions off-time que van para adelante. Un acompañamiento de Rakan. Un buen daño de fondo con la Sindra, la serie. Es una muy buena compo, la verdad. No está mal tampoco la de... No está mal tampoco la de Redside. Sí, pero siento que terminó cerrándole mejor el draft, boludo, con esa Sindra de fifth pick medio dudosa. Terminó cerrando mejor. De hecho, la Sindra tiene como mucho rango y es muy buena para cancelar iniciaciones, por así decirlo, ¿no? Entonces la Sindra termina siendo una buena selección en contra de Renekton, en contra de la Rell también. Así que cuidado con esta partida que puede ser o tenemos ANA 2-2 o tenemos un 1-1 y tercer mapa, gralo, ¿eh? Se puede recontrapicar. Y nosotros lo vivimos normalmente. Pero bueno, la LEC y la LCS tienen una rivalidad de hace muchos años. Así que para ellos realmente es importante esto. El segundo contra el segundo. Así que en igualdad de condiciones, si me escuchan medio raro, es que me salió una ampolla en la lengua. Así que me está rompiendo bien el ojete, boludo. Che, están viendo por Discord, pero ¿tienen volumen? A ver. Tenemos volumen, Nico. Tenemos volumen. Es la primera vez que casteamos con volumen, gralo. Bueno, disfruten, muchachos. Pero qué dicho planeta, viejo. Ahora sí, se puede. Boludo, sí, el volumen es muy difícil compenetrarse realmente 100% en la partida. El volumen te hace conectar con la partida. Sí. Estoy de acuerdo, pibe hook. Vamos a ver a ambos junglas arrancar por la parte de abajo, ¿no? Es algo normal esto porque tenemos en la botlane campeones de escalados como Kaisa de Seri que no van a pelear mucho. En cambio en la top van a haber intercambios. Entonces ambos junglas deberían dar cover en la parte de arriba. Y no hablamos de esto, pero el combo Taliyah-Renekton es fuertísimo. Cómo el Renekton con la furia puede cesear durante casi dos segundos y con el combo de Taliyah pueden llegar a ganar esos dos contra dos, ¿no? Y es lo que tienen que buscar al final. Si piqueas a Renekton, Taliyah, es para jugar a buscar ese combo. Y es lo que van a hacer también, ¿no? Taliyah empezando para abajo. Harvan, ya sabiendo que esto va a suceder, empieza por abajo también para darle cover al Jax. Así que todo se va a centrar en la top lane. En esta pelea de Jax en contra de Renekton va a ser en donde posiblemente veamos todo el tiempo la cámara. Y cuidado acá el level 2 contra el level 1. Cuidado con esto porque Trimby, que se pasa un poco de agresividad, termina sacando el level 2 Clownine. También al final de intercambio de vida sale favorable para Clownine. Y cuidado que sigue. No me gusta esto que acaba de hacer es Ben. Se tira para adelante, tiene que usar el Ignite para activar la runa, ¿no? De velocidad de movimiento, este Nimbus Cloak que se llama. Y con esa runa Disengage Yard. Te digo que la tenía complicada, Ben. Sí, iba a comer mucho daño. Prefirió escapar rápido hasta el Ignite antes de tal vez consumirse todas las pociones. Y ojo acá con el cazante contra el Syndra. Machamp medio raro. La verdad, uno se imagina que la Syndra lo debería de hostigar todo el tiempo. Y es exactamente lo que está haciendo. Por eso también mirá el start súper raro de la Syndra. Empezó con un lado, para romperle la cabeza a ese cazante todo lo más posible. Claro, me decís que empieza con lágrima, te lo entiendo. Y cuidado con esto porque la talilla limpia más rápido. Y están peleando en la bot. Le hay mucho daño en contra de Sven, Trimby. Y que también come un intercambio desfavorable para él. Lo van a ver a Blaber. Y cuidado con esto porque la diferencia entre los clear del Jarvan y la talilla. Se hace ver Blaber que quiere buscar ese cangrejo. ¿Lo quiere plear Razork o solo lo va a buscar a smitear? Lo sabremos pronto. No pasa nada, no pasa nada. Cuidado con esto porque la talilla usona muy rápidamente. Esto puede ser bueno para Fnatic. Está rotando toda la Syndra que mete el copo a dos personas. Se va a terminar muriendo Razork. El Razork que el primero a morir no sobrevive. Emenes se muere. La runa de triunfo. Y cuidado porque esto es un 3 contra 2. Pero la talilla que quiere meter el combo más range termina disengageando Fnatic. Y mucha agresividad en la top lane, Gralow. Pero qué lindo enfrentamiento. Qué lindo 3 contra 3 que se armó por el escarabajo de la parte superior. Termina siendo un asesinato para el Jackson. Donde va a estar muchísimo, pero muchísimo más cómodo en este matchup en contra de Rennington. Escapa el Jarvan a duras penas. Muy buena fight. Y tra. Razork que está esperando acá. Holdeando, tranquilo, confiando. Y va acá Blaber que erra la habilidad lamentablemente. Eso sentiencia por completo a su equipo humano. Y con un excelente Flash Stun. Excelente por completo. Emenes que parecía que no se moría nunca. Y el que no se muere nunca es el Jarvan. Y termina entonces escapando lo peor de todo. No muere nadie, boludo. Muy bien de Fnatic. Algo que comentábamos justamente hace dos minutos. Es esto del combo de Rennington-Talisha. Con la Talisha tenés que esperar a que llegue el Rennington para tirar el combo. La E en nivel bajo tiene mucho CD. Y justamente es lo que te cancela el salto de Jarvan. El salto de Jax. Muy bien el Razork cuando gasta la E-Talisha. No usa el combo de Bandera para no quedarse stuniado. Y en el momento que se va inicia con toda. La verdad muy bien de parte de Fnatic. Jugado mecánicamente superior. Y en este momento tiene una ventaja ya de 300-400 de oro. Lo puso lindo la partida. Vamos a ver si termina combateando la serie Fnatic. Y esto se recontra re ultra mega pica. Les ven ahí esperando su momento de gloria. Están tranquilos la botlane. Muy parejos. 40-40 en súbitos. Y esta cintra que se tiene el capítulo perdido. Y ahora sí que la empieza a pasar mal. Un poco el cazante. Con este regen de maná tan fuerte que tiene el capítulo perdido. Ya se empieza a complicar un poco el sustain. Totalmente. Y se viene gankeado en la midlane. No. Razor que lo intenta. Va para la parte de arriba del mapa. Sabe la talija que necesita que crashe esa wey. MN es que quiere laiviar. Y cuesta un poquito porque se lo lleva. No sé si es muy buena de parte de MN. Sí señor. Se lo termina soleando abajo de la torreta. MN es el midlaner coreano. Que por algo sacó el pick. Y... Yo que decía que le iba a empezar a pasar mal boludo. Se le tiró el I. Lo aplastó por completo. Sin destello humano. Él lo tenía totalmente claro. En el 1-1. Y en los putos solicite boludo. Y encima le saca un montón de farm. No. Totalmente favorable. El intercambio para clonan ahora mismo. Van a sacar este primer dragón gratuitamente. Se acerca Razor que a la zona. Pero ya es muy tarde. No va a llegar a robarlo. Y si se quiere meter. Está totalmente muerto. Razor que busca igualmente el combo. ¿Se va a venir el combo o no se viene? Cuidado porque Humanoid está cerca de la zona. Entra hacia adelante. Razor. El combo de la talilla que es muy bueno. Es uno por uno hasta el momento. Llega Humanoid que quiere estunear. El máximo rango que no le da. Destello de Sven. Dragón para Clownine. Y 1x1 en la jungla. Oro totalmente igualado. Vamos a ver la repetición de la soleada. MN es que va para adelante. No le importa nada. Definitiva perfecta. Lo saca de la torre. El daño que tiene Casante. Es una locura. La Syndra que no puede hacer más nada. Que correr. Acá tenemos a Alex Harvan. Que parecía que estaba ahí como medio raro. Al final inicia sacrificando su propia vida. Pero bueno. Le da una kill a su AD Carry. Sven. Que tiene que flashear para salvar su vida. Ojo que la serie se termina llevando una kill. Termina siendo Ward. Bueno. Sven que tiene que flashear. Y Razor que lo tiene que pedir. Se termina tirando muy deep. Y pierde su vida. En este momento. Y Humanos que sabe lo que puede hacer un Casante ahora. Y lo va a empezar a respetar. Fíjate lo atrás que está jugando en este momento. Humanos. Tiene bastante resistencia. Este Casante. Que decide ir por la build de resistencia mágica de inmediato. Y lo quiere enganquear. Pero es totalmente en vano. MN es que se para de mano. Pero no va a ser suficiente para Razor. Que va a terminar muriendo. Me parece. Casi. Casi. Que se muere Razor. ¿Qué? MN es que me parece que le faltaba justo. Ahí va. 5 segundos para la ulti. Si tenía ulti. Jarvan terminaba abajo de la torreta. Y totalmente castigado. El que pierde acá. Se va para su maldito asentamiento. Sí. ¿No? El que pierde acá. Pierde. El que pierde esta serie del día de hoy. Queda totalmente eliminado. Mientras que el que gana. Tiene un VO3 más. Para saber si pasa a playoff. O se van a su puta casa. Así que se están jugando el todo por el todo. ¿Cuánto sale de Aldo? Ya está disponible. ¿Se van a agarrar a las piñas por el objetivo? Posiblemente. Y me parece que Blaber. Ya se está empezando este Aldo. Presión absoluta de medio. Es de Clowney, ¿eh? Y te digo que si el 9 gana esta partida. Es definitivamente por este Casante. Que está ganando la frío. ¿Cuánto? Muy bien en medio. Cuidado con esto, Gralu. Porque lo quieren de ayudar a Karin. La ED es muy buena de parte de él. Flashea. Se mete abajo de la torreta. Mucho daño que está haciendo la torreta. Pero son los personajes más tanques del planeta. Quiere buscarla aquí el Razor. Pero son 4 contra 1. La Syndra que no tiene teletransportación. Sale todo bien para Clowney. Y cuidado porque se puede venir el Devil en la parte inferior. Está solo Bersetker. Son 3 contra 1. Lo quiere ir a buscar. Tricky que todavía no está a nivel 6. Tiene que respetar Bersetker. Se tiene que tirar para atrás. Muy inteligente. El AD Carrey de Clowney. Que encima fuerza la rotación. Justo a tiempo. Se va para atrás. Como si tuviera visión. Y no la tiene. Realmente. Una decisión rara. Lo van a dañar. Pierden el potencial heraldo que tenía en sus manos por este dañe. Termina saliendo bien. Consume muchos recursos. Es verdad. Pero bueno. Le termina haciendo un muy buen change. Y el heraldo ahora. Que se va a hacer peleado. Va a ser disputado este heraldo Razor. Que está solo en contra de Blaver. Blaver que tiene flash. Cuidado con esto. Porque llega primero Syndra al intercambio. Gana. Me cagó. Está bien. Ahí está flash de una. Para no. Que no pase nada raro. Bolón. Chao. Flasheo. No espera que me vengan a pegar. ¿Viste? La típica. Sí. Así no pierde HP. No pierde tiempo. Está bien. Se ve raro ¿no? Pero es la mejor jugada. La verdad en esa situación. Creo que cometió un error al entrar de una. En ese heraldo. Flasheo confianza. Flasheo una banda de confianza. Te quedó con las ganas de hacerlo. Termina perdiendo flash. A ver. Lo mejor era no entrar. La verdad. Lo segundo mejor. Era tirar ese flash. Y hizo lo correcto. Blaver. Y. Bueno. Ahora aprovechando las ventajas que tiene el mapa. Igualdad en el oro. Todavía. Gran lo ve. Por más que tenga una kill. Más clown. Sí. Está muy peleado. 50 segundos para el próximo dragón. Y C9. Que ya tiene uno. Oscarini. Que está siendo la presa más deseada de C9. En la anterior partida. Lo dejaron 0-5-0. En esta partida. Lo vuelven a buscar. Lo vuelven a daiviar. Te piquean una composición. Para ir a buscarte. Y contaría. Renekton. Vamos a ver si puede quebrar a este jugador nuevamente. Que termine siendo un peso molesto para Fnatic a la hora de las peleas. Totalmente. Por el momento va 1-1. No es un peso muerto. Es peso pluma. Y se puede venir el heraldo en medio. ¿No? Viene el heraldo en medio. Me gusta la itemización que está haciendo la cilindra. ¿No? Termina sacando un liandri. Para poder hacerle una buena cantidad de daño al cazante. Y debemos al heraldo. Que tiene flatulencias. Muy buena definitiva. Ahí el muro de la tejedora. Mirá como queda. Totalmente preparado. Cuidado con Sbend. Que entra en un mal momento. Queda mal posicionado. El destello que no es suficiente. Se va a terminar muriendo. Razor con Orrazor. Que sale muy bien. Le sale excelente. La jugada a Fnatic. Y encima se terminan escapando. Al final Sbend. Que gasta el destello. Y justo no pude gastear la tipa del principio. Porque altavie para tirar el pedo en el heraldo. ¡Ah! Qué raro todo. Pensé que había sido Nick, boludo. Pensé que había sido el cazante. El que casi te da vuelta esa pelea. Está metiendo muy buenos combos. La verdad que le está jugando muy clean. Lamentablemente no lo pudo... No se lo pudo llevar. Y acá vemos la rep. Excelente muro de la tejedora. Un manoy que jodía su flash perfectamente. Ahí Nick inicia. Qué buen stun de Syndra. Por eso te digo que es muy bueno el pick de Syndra en contra de Renlo, boludo. Queda muy mal parada. Y Razor que la verdad que viene escapando con el combo de bandera. Razor está jugando un buen partido también. Está picanteándola mucho y está sobreviviendo a esos engage peligrosos. Totalmente, totalmente. Y bueno, la partida que ahora hay ventaja para Fanatic, pero es una mínima ventaja. Son 500 de oro que la verdad que no es tanta diferencia. Lo van a ir a buscar a Trimby. No pasa a mayores. Pero ahora sí, porque Trimby festequea. ¿Qué hace Trimby? Flashea. Ay, ay, ay. ¡Qué gasto, boludo! ¿Qué lo pina? ¿Cómo vas a gastar el flash así? Gasta todo y encima se mueve. A ver, los vio venir y se quedó. Y el que se está quedando, viéndolos venir en este momento, no. Cuidado con esto porque se puede venir el de Ibeo en la parte de abajo. Y ahí los tenés. Se viene teletransportación de la Syndra y se la fuerza muy bien. Y cuidado con esto porque no hay flash por parte de Sven. Gasta el headflash. Termina estuneado. Bueno, el combo de Razor. Y esto sale bien para Fanatic. MN es que tiene que gastar el destello también. Y le sale todo bien a Fanatic. Al final termina siendo un intercambio de uno por uno. En una jugada que parecía un desastre por parte de Trimby. Y es ven que no tiene escapatoria. Se quedó mirando la pared como diciendo. Bueno, que me rompan el objetivo acá contra esto por lo menos. No pudo hacer nada. Termina muriendo. Y ahora se te viene la avalancha de Fanatic. Porque Oscarini está pegándole bastante a FUD. Cuidado con la tarilla que tiene definitiva en signos. Estamos yendo para el carril superior. Esto es un 1-1 que va a terminar siendo un 2-1. ¡Oscarín! ¡Oscarín! En el 1-1. ¡Oscarín! Nadie le tenía fe. Y cuidado con esto. Porque esto tiene que ser kill para blaber. Al final el flash, Oscarini. ¡Buenísimo! Se va a escapar por lo justo. Eli Andry que hace quemar. Lo hace doler. Y flash con flash en la toplay. Qué linda. Qué linda. El martirazo que le pegó a este Jacques. Te pegó. Él desarmó al pobre Rennington. Lo hizo cartera. Pero de inmediato muy bien jugado. La verdad. De parte de Oscarini. Ahí al límite. Y hablando de bien jugado Esto es un uno contra uno Se va a ir solado Humanoid El TP que No sé No me pareció tan necesario Pero ahora el Renekton Que se va a quedar en la línea Inferior Y cuidado con esto Porque Blaber se va a poner Rojete Y lo agarra en la mitad de camino Qué bien Razor Y se va a hacer estuneado Por parte de Trim Y está totalmente muerto Se pone el bonete Y Razor Le rompe el ojete Shutdown Para el jungla Español De Fanatic Y ahora Agarrate Porque este Jarvan Con dos ítems Es una locura Está sacando mucha ventaja También Desapercibidamente La serie Tiene dos kills Y aparece la Valdun Con todos los pibes Y aparece también Razor Que está picanteando La Demise Emenes Que está jugando Un partidazo Sigo repitiendo Si gana Se nueve Es toda de cazante Siento que está cargando El equipo al hombro Ahora mismo Totalmente Igual Blaber Haciendo un gran partido También 3-1 El marcador para él Y cuidado con Fuge Que se come este intercambio En contra de Human La está pasando mal El agarco La está pasando mal Renekton Me parece que El last pick El last pick Renekton No está dando sus frutos Me parece que era cazante Top y piquear otro mid La verdad que sí Porque siento que poco a poco Se está quedando atrás Vamos a ver las teamfights ¿No? Cuánto aguanta Cuánto puede molestar Que sabemos un Renekton En peleas en equipos Es insoportable Lo querrá pelear La escuadra de Fanatic Este objetivo Está pingiándolo Cuidado con esto Está acercando todo el mundo Puede ser una pelea No tiene No lo van a pelear No hay TP de Syndra Lo tienen que ceder Y ahora va a ser Torreta del carril Inferior ¿No? Para Humanoid Debería Debería de poder tirar Esta torreta Igual tiene teleportación Todavía el clasante Tal vez vaya a defender Ahí después de esta wave Tiene tiempo Todavía puede usar el TP Parece que Por ahora no lo van a usar Van a dejar la torre Van a aceptar el trade De torre de bot Por el heraldo Me parece una decisión Interesante Me parece la más correcta Era el pedo Seguir defendiendo Algo que va a caer Inevitablemente Y ahora Se viene la pelea Por el dragón También La escuadra de C9 Que quiere quedar a tempo Para poder pelear Este dragón Tiene el heraldo Pueden usarlo Para ganar presión en medio Después de tratar A la zona del dragón Tiene muchas cosas Para hacer C9 Este es el momento Donde tiene que proponer Y cuidado Porque que está proponiendo La parte de arriba Soscarín En contra de M Es que es estuneado Se da la vuelta Pero es un 2 contra 1 Está llegando Ven Llega el caballo Salta para el costado Karin Igualmente no es suficiente El 1 vs 1 Que termina siendo Una trampa La kill es para M Y este dragón Que debería ser para Fnatic Intercambian play En topside A cambio de este dragón Y quiere seguir Por el carril superior Mirá quien entró El pibe que apilla ¿Todo bien? Todo bien Papá Tranquilito Acá Castillo Andá Balú Y nosotros estábamos jugando Unas custom Me la di Me rompieron bien el orto Y bueno Cor de trim Y me vine a ver el mundial Hablando de romper el orto Al que le van a romper el orto Es el lagarto Que lo fueron a buscar A la jungla La kill es para Fnatic Y lo tiene que pedir Ese Renekton Tanto como tu Oriana, Balú No, mi Oriana Está en la shit No sé si está Tan Tan behind Tan behind Como ese Renekton Pero bueno Un saludo Para el fan de Martote Igual, eh Y Ah Ah, ese Lo tiene que pedir Pero bueno Seguimos con la partida ¿Cómo ves a los equipos? Balú ¿Quién debería ganar? Análista Y yo esta partida Dije que la ganaba Fnatic En mi stream, boludo Viene como cero Clown Ahora Si, si, si Ya la vi también La partida La vi la anterior La vi en el segundo monitor Eh No sé No me gustó mucho El pick de cazante medio Como que La corrieron un toque ahí Te digo que es el que mejor Está jugando Igual de Clown Si, si Por eso, por eso O sea Es el que mejor está jugando Pero Porque es bueno el tipo Claro Bueno Yo creo que El Renekton Lo tiene que pedir Yo coincido El Renekton Lo tiene que pedir En esta partida Si Yo coincido Que el pick de cazante Eh Podría haber ido a la top Porque los flexiaron Y cuidado con esto Porque van a buscar a Fudge Está en problema Tiene flash todavía Pero Se va a terminar Escapando No se escapa No se escapa No se escapa Se escapa A Fudge A Fudge A Fudge Le están devolviendo Lo de la partida anterior Boludo Porque ese rumble Le pegó una Curiada Al Jack Que se va a entrar En contra de Blaber La kill Es para La cinda Queda solo M Es uno contra cuatro Lo pueden divear No van por la segura Van a tirar la torreta No es un dive Si está la torre muerta Y en este momento El que está muerto Es el cazante Se quiere soltar a Noah Se quiere soltar a Noah Pero no va a ser posible Y termina Siendo exterminado La cuadra de Clown Igualmente Berserker Haciendo de lo suyo Quitando la torreta Jugándose una solo queue Y no estuvo Ninguna team fight De la de Carri de Clown Está jugando Su game Tranqui La típica Clown fiesta Que tenés en el solo queue Y vos diciendo Bueno Yo voy a hacer Lo que tengo que hacer No me voy a unir A la fiesta Voy a tirar torre Y acá lo tenés Da que vean A este Reniton Que sobrevivió Más de lo planeado La verdad Definitiva ahí De la talía Aparece un poco de bardo Un poco de quilombo Errando todo Pero igual Ayudando Termina muriendo El récord Mirá que humano De acá Cómo llega por la otra parte Con la definitiva Con el daño Con el stun Y queda Fanatic En una gran posición De 4 contra 1 Juegan muy inteligente Tiran la torreta Y terminan Asesinando Al jugador más fuerte De Clown Este cazante Que me recuerda Un poco al meta Cuando salió Z ¿Te acordás Que se jugaba top Después dijeron A Broke Lo jugamos mid Ya espero un cazante sub Por después Es que no lo podemos Es el champion Que se te acaba la maná Antes de que puedas matarlo Fomento algo rápido Chovy siempre jugaba Cazante medio En solo Hasta que le metieron El cambio Y toda la gilada Pero se ve que Menes Anduvo chusmeando a Chovy Voy a decir eso Gracias por la sub Mati O quizás Puedo responder Una cosita Al random Que me dijo No sabes nada Baldu Gana C9 Chupame bien Los dos huevos Fracasados Pará Pará Tranquilo Teníamos con la partida Continuá Te llevo la palabra Poca Perfecto Seguimos Me parece excelente Hay uno en el chat Que le quiere comer los huevos A Baldu Pero M es Que está complicado Son huevos muy solicitados Vas a tener que hacer fila Y la van a tener que hacer Me parece que los de C9 Fila para irse al aeropuerto Para hacer el check in Porque me parece que Fanatic Se va a terminar quedando Con la partida Mirá donde mataron el Red Graslow Se lo llevaron con la W de Syndra Hasta su propio Blue Y terminan matando el Red En la otra parte del mapa Más o menos ¿No? Ahora Un Fanatic Planteando un juego De 1-4 ¿No? Con un Jax Que está muy fuerte En la side Y lo van a ir a ayudar Esta partida Parece Razor parece Martote Yendo a buscar a Baldu ¿No? Lo están yendo a buscar Abajo de la torreta De Tierra 2 ¿Qué carajo está haciendo? Tiene que gastar La definitiva Caer de la torreta De grado 2 Y ahora Ojo Porque la visión Y la presión Sobre el Baron La termina ganando Clownite Pero empezaron De inmediato Clownite Que aprovecha su momento Sabe que están todos En botlane Saben que tienen que Backear Que tienen que tepear Esto puede ser un baiteo De teleport No lo van a llegar Rugear ¡Puta locura! Fanatic de BlueSide Pasando por encima Clownite Esto va a ser Un 1-1 Graloc Te lo digo desde ya Mirá lo que está pegando Esa Syndra La serie chaseando Hasta el fin De los fines De los fines De los fines Y se termina llevando La kill con el smite Otro Casi exterminio Para Fanatic Y yo la calie Yo la calie Man Yo la calie Y la calie Termina Siendo mejor El draft De Fanatic Y Graloc Te va a contar ¿Qué pasó acá? Bueno Nada La verdad que Terminan dominándole Toda la zona Es ven que Mete un muy buen Engage En contra De dos carries Poderosos Al final No hay follow up Nadie acompaña Eso En cambio En la iniciación De Harvan Es acompañada A la perfección Por todo el equipo Especialmente Por el skin De Syndra Que conectan Tres O cuatro personas Y van todos Para adelante Terminan cayendo Como moscas Y ahora el que va a caer Dice que es Black Que campeón asqueroso Que campeón asqueroso Erró todos los poderes Y lo mató igual Que locura de campeón Ya tiene 119 cargas En la pasiva La definitiva Con esos tres objetos Que le termina borrando Del mapa Lo mecaniqueó Le tocó la R Que locura El poder desatado De parte de Humanoid Que fue el mecanica gap Vos decías Que raro Este pick de Syndra Termina cerrando Bocas Y abriendo culos Te armó impulso cómico A la Syndra Boludo Le ripte ese item Y lo que tiene ese item Baloo Es que te ayuda A kitear Todo lo que se te venga Encima Básicamente Sos una máquina De poner CC Para atrás Para adelante Todo el tiempo Claro Cuidado con estos Razor Que le van a dar a la caja Si pero no me parece Una buena idea Shutdown Para Blaber Que está haciendo Fanatic Chupete en culo De parte de Fanatic Termina Overextendiendo Abajo de la torreta Se viene el casante Se viene el casante Por atrás Humanos Que tiene que gastar El destello Gastalo Humanos Gastalo Humanos Y no lo gasta Humanos Y se termina muriendo Otro Shutdown Para la escuadra De Cloud9 Throw tras throw De parte de la escuadra europea No sé Que están haciendo Se distrajeron Todo bien Que tengas 6000 de oro De ventaja Tiene 3 dragones Y un Nashor Pero no te puede regalar Si papá Fueron a buscar Al final A Berserker Que termina outplayándolos A los dos Y se va Tranquilito Mientras empiezan A caer en el camino Muere Simbra Muere Harban Y es un alivio Para ese nuevo Un alivio ¿No? Un poco Sacar algo de oro Pero fíjate Con esos dos Shutdown Que sacaron Que sacaron Como 1500 de oro Con todo eso Terminan Behind Por 8k de oro Mucha ventaja Para Fnatic Acá la replay ¿No? De como la Syndra Erra la Q Erra la E Pega la W Y lo mata con la ultima No Le pegó la W Y la Q Boludo No la Q Si si La Q le pegó La ultima Q le pegó Si no lo mataba Boludo Y acá como se tapa Berserker God Y Fue un poco Oversend de Fnatic ¿No? Berserker que lo jugó Lo mejor posible Y acá Humanos ¿Y qué estaba esperando? El Bondi No venía Boludo Estaba en retiro Esperando Y no pasó más El Bondi Es feriado Y Berserker no laburan Lo pasó Te regaló Lo cagaron matando Estaba esperando el Bondi Y llegó MN Como un tren Lo pasó por encima Y nada que hacer ¿No? Para Se bajó del lado equivocado En retiro amigo No Bueno Lo tiene que pedir Y cuidado con esto Porque Oscarín está complicado Más complicado Que Nick en retiro Al final termina Docheando todo Que jugada De parte de Oscarín Y el Pickup Que termina saliendo Muy mal Porque ahora tiene Toda la ventaja En la parte de arriba Fanatic Van a ir por el inhibidor De la calle Superior Y se puede venir El dive Lo pueden llegar a tirar Tienen muy buena ventaja De tiempo Para llegar a esta torreta Recién están llegando Los TP por atrás Están llegando Los TP por atrás Están llegando Y va para adelante Buena cancelación De la cindra Se desata la Tifa Y es muy apurado Para adelante Haciendo mucho daño Berserker Llega Fjul Llega Fjul Llega Fjul Se muere la cindra Pero se está muriendo Toda la escuadra De ese 9 Fanatic Ganando esta Tifa Y fíjate Como Noah Caitea doble kill Para Noah La serie Que está a 1v9 Para ese ruler Se termina llevando A todos Exterminio Y tenemos partida Me parece Por la top lane Se va a terminar En 27 minutos 40 ¿Qué pasó? Galo En esta partida Se termina nomás Y se pone El 1 a 1 Partida decisiva Que tenemos Ahora al siguiente De este nexo Luego de que flote Y va a ser Partida para Fanatic Y tenemos a Pocah Tenemos GG Tenemos un Fanatic Que me regaló 150 Satoshis verdes En esta partida Gracias Fanatic Se picó Ah ¿Le apostaste? Militia Boludo Que pidazo De mapa La puta madre Que lindo Que gana Ese chiquito De nuevo Estoy cansado De crecer Me voy a pegar Un tiro en los huevos Muchachos Tenemos draft Y cuidado Porque se puede venir El baneo De la saia Te lo caleo De ya Que el lado rojo Tiene que banear saia O pierden Inmediatamente Gralow Pierden De inmediato Banean Kalista Queda la saia Disponible Kalista Que está haciendo un ban Muy recurrente En el mundial El personaje más baneado Hasta el momento Gralow Está jugando todo Saia Todo Kaisa Pero la Kalista Permaban El champion más baneado De todo el mundial Según las fuentes Acá autóctonas De la ciudad de Buenos Aires Alias Zapoca Hopi Último ban De ese 9 Quieren jugar un Jarvan de Ferpi Clowney Me parece Lo estoy leyendo Desde ya Y Fanatic Puede dejar la saia open Y traer Saia por jarvan O jarvan por saia Viste esos picks Que toman mucha relevancia En una serie En esta serie 100% win Re para jarvan Lo usó Clowney Ganó Lo usó Fanatic Ganó Y fijate que van a hacer eso Dejan la saia Y el jarvan open Y se van a quedar Uno cada uno Vamos a ver Igual Si es así como dice Dona Poca Parece que se Queden quedar con la Catarina Capita La vieja confiable Papá El champion Que no conoce La derrota El que va 28 wins 8 lose Increíble El win rate De este tipo Y se viene el combo Se viene el que funcionó Lo vuelven a repetir Se viene Harvan Rumble Para encerrar A esta saia Y que la pase mal Y mirá la respuesta Que le metió ese 9 de inmediato Ojo que me gustan Ambos draft El Jack Sejuani Que también es fuertísimo Este 2 vs 2 De la side Y se viene el pick De Afelios Para Noah Que es uno de sus Campeones favoritos Te digo que A mi No me gusta jugar Contra saia Siendo que está Muy broken Pero me parece Un draft muy parejo Hasta el momento Rakam baneado Y se vienen los baneos De la midlane Todavía no hay No hay picks De la midlane Ni de support Vamos a ver Como sigue este draft Están muy buenos Los dos drafts La verdad Sejuani y Jacks Conocido 2 vs 2 Muy pero muy bueno Ojo con la Sindra La Sindra Que todavía sigue en juego La Cali Que es baneada Me parece Un buen ban En contra de una De la tarde Sin movilidad Como es el Afelios Vamos a ver Y otra cosa Tienen que banear Zaylas también Van a banear Estos dos campeones Que son melees Tan fuertes Con la Sejuani En 2v2 Así que Creo que va a ser A Cali y Zaylas Los baneos de Fnatic Y del otro lado Creo que podría ser La Sindra Y algún soporte En este caso Va a ser Braum El primer baneo De Clown Knight Rarísimo El ban de Braum No sé Que querrán piquear 3 Querrán sacar Blitz quizás También Blitz no es mala La verdad 3 puede funcionar Para poder liberar Un poco A la Zaya De la definitiva De Harman Tal vez va por ahí El ban de Braum No lo sé La verdad Bueno Vamos a ver El último baneo Podría ser la Sindra Yo creo que Fnatic Tiene la opción De piquear el Zaylas O dejarlo Pero el Zaylas Tiene mucha relevancia En esta partida Tanto para el lado De Fnatic Es un gran pick Porque tenés Ulti de Sejuani Ulti de Jax Muy bueno en 2v2 Y para el lado De Clown Knight Te digo que también Es increíble Porque tenés El 2v2 De la Sejuani Y se viene El pick de Nautilus Y estás regalando Otra ulti Con este pick Es otra ulti Regalada Pero me parece Que al final Va a ser real Baneos De Renate Y de Braum ¿Qué carajo Quiere jugar? Está el Alistar Disponible todavía Posiblemente sea El Alistar Sí señor Son dos baneos Muy buenos Para el Alistar El Braum Le hace la vida imposible La Renate Es algo que funciona Muy bien Así que definitivamente Tiene que ser este Alistar Porque si no Estás regalando Doble baneo Y cuidado Porque ahora La Syndra Para Clown Knight Va muy bien Porque cancelas Al Jarvan Cancelas también A la Rel Es un campeón Sin movilidad Contra el Cataclismo Pero podría ser La selección Si no Una Ari Creo que también Va muy bien Con la composición Que tiene Clown Knight En contra de Jarvan Y de Rel Creo que Ari Es el pick más seguro Y después tenés Zaylas Creo que Esos serían Las mejores opciones Para Clown Knight Vamos a ver Si sorprende Emenes O piquea Alguna de esas Tres selecciones Uy Y el Zaylas Que podía ser Una de las selecciones También Va a ser Zaylas Contra Leblanc Muchachos Zaylas Contra Leblanc En medio No Se va a picar Gralo Se va a picar También cuando agarre La ulti de Alistar Cuando agarre la ulti De Sejuani Para iniciar Cuando empiece A salir volando A salir volando Para todos lados Con la definitiva De Leblanc Esta partida Es a todo o nada El que pierde Se va derechito Al aeropuerto A volverse a su casa A descansar un poquito Y el otro Sigue en pie En el Mundial La partida definitiva Esta por empezar Si papá Como la ves Valdunets Esta muteado Excelente Yo opino lo mismo Valdunets Marquitos Que te parece La partida A mi me parece Que si no gana Fanati Yo me voy a redes Controlar Sabes Voy a ir a buscar A Forrest Y le voy a romper La gorra Y le voy a decir Que onda con el LOL Con vos Así mala onda Pará Pero no juega No va a entender nada Forrest No habla ni español Ni español Te va a entender El idioma De los puños Lo entiende Cualquier persona Así de ¿El idioma De los tiros? De los puños ¿Cómo voy a hacer? Yo soy de un barrio Tranquilo Sin armas Sin nada ¿Vos sabés? La paternal Barrio de la paternal Muchachos Para todo lo que están viendo El semillero del mundo Maravillona Juan Romo Enrique Me cae ese Duki I got it Ustedes saben I got it Bueno arranca la partida Man Ah si Reciente preguntamos Opinión Y te muteaste ¿Qué pasó Valdonets? No me muteé Me muteé Porque me Me hablaron Los pibes En el TS ¿Qué pasó? ¿Qué opinión? ¿Quién gana la partida? ¿Me preguntaste? Claro Quería el análisis De Valdonets El pibe de Capilla A ver ¿Quién gana esta partida? Esta partida Ahora vas a ver los drafts Y vi una Sasha ahí Media furiosa Una Sejuani Ojo También con el Silas Con ulti de Alistar Con ulti de Sejuani Puede ser un pick Muy relevante Esta partida Me sirve Sale del Anke Y esta partida Qué lindo tener audio Y yo le meto A Cloud9 Le voy a tirar ¿Por qué a Cloud9? ¿Gralow? Para mí esta partida Le termina ganando Cloud9 No Y a mí me gusta más El draft Que tienen Que cosa Yo Yo ir por Fanatic Muchachos Voy a hacerles La contranista Vamos a ver Qué es lo que termina pasando Creo que está muy parejo El draft Puede ganar cualquiera De los dos Y se puede venir El encontronazo De parte de Humanoid En contra de los tres miembros De Cloud9 Casi lo terminan agarrando Al Humanoid Le iban a hacer cartera Termina Utilizando la E Me parece que es con lo que se empieza En ese matchup Sí Siempre se empieza con la E Con Silas Rara vez con la E Será por la doble pasiva ¿No? Que tiene Claro Porque tenés Doble stack del autoataque Entonces E básico E básico Ah Yo no sé cómo No sé cómo hacen Para soportar El hecho de que Cada minion que farmé Estén cagando a ping Yo me vuelvo loco Sabés que la W te cura Y es la gracia de Silas Y el escudo de Doran también También el escudo de Doran Sí, o sea Juegan a que Los caen a trompadas Pero digo ¿Cómo tienen la paciencia necesaria Para dejarse cagar a trompadas Todo ese tiempo? Claro Hasta el level 3 Y aparte Tuvo el last pick para elegir Che, ¿qué quieres elegir? Y yo quiero que me caen a piña A jugar Silas Y después en tinfa Y romperla Claro Quiero pasarla mal un rato Y bueno Lindo personaje Silas, eh Alto champion Sí, cerrado Totalmente de acuerdo LeBlanc también, ¿no? Otro buen personaje Y en esta partida Estamos viendo a los junglas Hacer patting contrario, ¿no? Vemos al Jarvan Pateando hacia la top lane Mientras que la Sejuani Se está yendo Para el lado de abajo del mapa Y esto puede llegar a ser Un problema Para este Jax Mirá esa wave Va a buscar el traeo Parece que queda un poco mal parado No puede iniciarle La verdad Muy bien que no inicia la red Tiene demasiada wave No puede pelear Contra tantos minions Level 2 Decide... Bueno, nada La wave termina chocando En contra de la torre El Alistar Que aprovecha Que aprovecha a meterse A dejar un guardcito Esto es fundamental En la botlane Cada persona que pueda Tirar una wave Tan grande a la torre Tiene que ir a guardiar Deeds Es lo mejor que te puede pasar En la partida Y fijate el otro guardeo Es la... El guard de parte de Jax En el Tribush Y no tiene visión Sobre el Charvan Y cuidado porque Esto puede ser buenísimo De parte de Razor Que está lleno De la parte de arriba del mapa Está llegando antes Porque ignoró un campamento Y se puede venir la iniciación El 2 contra 1 En contra de Fudge Lo está oliendo Lo está oliendo Fudge Está yendo como A baitear A baitear A baitear Se come el combo de bandera Al final termina desingueleando Muy inteligente El top de Clone 9 Y como se lo vio venir Una locura Estos tipos Si que no se mueren Cuando el jungla les dice Mirá que el Charvan Está por top Mirá que el Charvan Está por top Confían plenamente Aunque no lo vio Aunque tenía guardiado Siguió confiando Y él confía En su sustain Es humano Y de que está recibiendo Como lo quita Pero tiene el Teperifone Ojalá tuvieras Tus compañeros En solo tío Que le decís Jungla topside No te mates por un minion Y al final Termina Ganando la presión En la parte de arriba Oscarín Gracias a ese cover Y Van a baquear ambos junglas Volver a partear A esa top Ventaja de un campamento En este momento Para Blaber Ya que Razork ignoró Esos golems A cambio de Dark Cover En la parte de arriba Del mapa Y muy pareja La partida hasta el momento Por ahora Por ahora viene Tranquilo Todo No se van a cagar A piñas todavía A todo ching El Jarvan Tiene gana De iniciar Humanoide Que ya está empezando A mostrar los dientes El problema Ya gastó la teletransportación Humanoide Para volver a medio Entonces este intercambio Le sale favorable A MNES Que puede volver Con el TP En cualquier momento Y va a estar Full vida En contra de un Humanoide Ya un poco Pokeado Por parte De esa LeBlanc En la botlane Vemos como está sufriendo Bastante Noa En estos intercambios En contra de Berserker Está perdiendo Por unos cuantos minions Raro ¿No? Teniendo Un Alistar En contra también Cuidado con esto Lo pueden ir a buscar A Humanoide Se viene El 2 contra 2 En la Berserker Porque está viniendo Jarvan Humanoide Que termina gastando El destello El intercambio Que salía Muy bien para él Pero como dijimos Tiene TP La LeBlanc Así que a partir de ahora Agarrate Catalina Va a tener que Backear Sin pusear esa wave Es exactamente Lo que hace Reputear Esta wave En el medio Decide Backear Para no perder Tanto tiempo A la hora de volver Y perder tantos minions Este Saila Que poco a poco Está instalando Mismo pan Que la LeBlanc Está todo muy parejo La verdad por ahora Hay muchas Grandes diferencias Un poco de piños Todavía Cuidado con esto Primordial De la grieta Cuidado con esto Porque lo van a buscar Oscarín Y se quiere dar la vuelta Está en un 1 contra 3 Complicadísimo Tiene flash todavía No lo usa Lo va a usar No lo va a usar Va a ser primera sangre Y quien se la lleva Se la va a llevar Huge Se la termina llevando El top laner De crowd9 Y buena rotación Desben Que aparece en la top 6 minutos 6 muchachos Oscarini Que no para De comerse Ganks Viejo Me parece que hay que hacer Un intensivo Con Oscarini De rotaciones Porque lo están castigando Todo el tiempo En todas las partidas Muere por los ganks Muy bien De parte de ese 9 Analizando El análisis 3 game De que Oscarini Tal vez Es el punto débil De fanatic Que lo pueden castigar Que suele morir En los ganks Y lo están aprovechando Muy bien Y un Jax con ventaja En contra del Rumble Puede ser peligrosísimo Especialmente Cuando se rompa La fase de línea Y empiece El pucheo de la side De hecho Este matchup Lo gana rumble Hasta que el Jax Empieza a sacar kills Y el Jax saca ventaja En early game Esto complica mucho A Oscarini En la top lane Al final Sabemos que Jax Termina autoescalando Escalando mucho mejor Que ese Rumble Y por el momento Las ventajas Se encuentran En la top lane Nada más Che, me llama la atención La runa de la Leblanc No la había visto amigo Está jugando Fearstrike Y el Silas también Y bueno Leblanc últimamente Se arma full AP Obviamente Por los bufos de Riot Pero Nunca la veo Con Fearstrike La verdad Me llamó la atención Y rulló Fíjate lo que rulló amigo Yo ni en pedo La jugaría así Está rullando Luden Si no me equivoco ¿No? Sí Pero mira el ítem ¿Por dónde empezó? Empezó por varita explosiva No fue por el maná ¿Entendés? Fue por damage Todo totalizado De hecho Se tiene tanta fe Que me parece que tenía oro Para comprar el ítem de maná Porque compra la varita Y aparte compra el sello Sí, sí O sea Prefirió comprar varita y sello En vez que el ítem de maná Banco Banco totalmente Muy interesante El chabón Se tiene fe De que puede empezar a cargar Este Darkseal Y demostrarlo ¿No? También está bufeado en este parche El Darkseal Si no me equivoco Le dieron un poco más de HP Y un poco más de daño ¿No, Nick? La verdad No sé Puede ser Creo que es el parche Que bufean la Doran Bufean el Darkseal Ah, vos decís Los ítems del early Claro Sí, sí, sí Así que Van a bufear Me parece que es Al Heraldo XIX Que lo está sacando Totalmente regalado Fanatic Que no Lo tienen que ceder Lo tienen que ceder Porque no puede hacer Absolutamente nada No trae objetivos Un Fanatic Medio dormido Con esta decisión del Heraldo Bueno Van a intercambiar Cuidado con esto Porque Sven busca el diveo No sé si es la mejor idea De uno o sí Termina saliendo muy bien Y cuidado con Noah Que se va a terminar matando a Sven Y queda con el uno contra uno Es Ben que termina Diveando y saliendo con vida Trimby que no puede responder Le sale todo Viene a Clownain Que en la botlane Está demostrando una supremacía increíble ¿Viste eso? Y encima Lo acaban de ver a la Sejuani Cuidado porque llega Razor Para el dos contra dos Se da la vuelta Y se puede venir El topo de bandera De parte de Jarvan Es muy bueno Y la definitiva del rumble No es suficiente Va a ganar esto El Jax Que hace muchísimo daño El 2 vs 2 Que ya decimos que lo ganaban La definitiva de las Sejuani Para parar a ese Rumble Que no va a ser suficiente Y me parece que Oscarín Se apuró con la definitiva ¿No? Tendría que haber Que Oscarín Y lo puto solicite de inmediato La pregunta del planeta Literalmente yo cuando no les pongo Les marcan Es la definitiva de Rumble Y no va a que se quiera hacer el video Pero Berserga Que está bien Parado en la raya Y parado en la raya No lo van a sacar de acá 10 minions de ventaja Y la partida Que está totalmente Para ser 9 Totalmente Una composición Que también escala muy bien Porque Jax Termina escalando Mejor que Rumble Después la Leblanc Es un campeón Que siempre es buena Early game Mid game Late game La Zaya Que también en todas las fases Es buenísima Entonces esta ventaja Le va a facilitar mucho La partida a Clown Y vemos la RP ¿Qué pasó, Gralo? Ya, un buen Daiveo De parte de Sven Sabe que posee la definitiva Que es inmortal Abajo de esta corredita Mete en un muy buen combo Termina muriendo Trainby De manera totalmente Free Y acá lo tenés arriba Este era el gang El importante Oscarín Y que usa la peor definitiva Que se vio En todos los menores Del día de leyenda Razor que se queda sin daño Oscarini que está Prendiendo fuego al agua Me parece que no sabe Cómo funciona La vida Y el que no sabe Cómo funciona la vida Ay, cuidado con esto Dijimos que Clown Estaba muy bien Y al final se termina Muriendo Ben Se va a morir 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 La ulti Cuidado con la definitiva De Steven Que está buscando Y Blaber Que se sacrifica Por su equipo Boludo Flasheó Se chocó Contra la pared Que pasa Amigo Blaber se murió Porque Sven La trotó Toda la serie Sven Siempre lo estuvieron Agarrando mal parado ¿Me entendés? O sea Todo mal Amigo Yo creo que los errores De Clown En esta partida Se ven Porque en la botlane Se está pasando O sea Alistar ¿Qué pasó acá? Gralo Qué chiste Acá vemos Que va a face Chequear es Ben No se da cuenta De que está toda la manada Esperándolo No conoce la vida Solo conoce la muerte Corre Corre Desesperadamente A punto de morir Blaber Que tiene que hacerle A su compañero Ahí Defendiendolo Con su vida Un flasheo Absolutamente Vegano Pero sin ningún tipo De condimento ¿Tribli erró todo? ¿Puede ser? Claro Y yo creo Que lo tiene que Puto pedir Esa Sejuani Amigo Recién me doy cuenta Que la Sejuani Es literalmente La chancha ¿Lo viste? ¿No viste la chancha? ¿Qué chancha? Se murió amigo Es un chanchito Mirá 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 Cuidado con el chancho Que está yendo a buscar A Heumano Y gasta la definitiva Qué bien Veteas Ven esto Se viene el heraldo Igual se le estaba Por acabar la ulti A Heumano Y es que Perdió la ulti Perdió la ulti La tiró al aire Y el que tiró La definitiva Muy bien En este momento Soskarin ¿Qué pegó? Sí Y cuidado Porque se puede venir De incision en medio Trimby Que da cover A su AD Carry Que está peleando El uno contra uno Y una Felion Le gana Un Ale Blanc Y Blaber Que está peleando Contra Razor Que no tiene manera De escapar Y no tiene flash Mirá quien llega Llega Heumano Y del daño De parte de Noah Es Ben Que lo tiene a buscar Es Ben Que lo tiene que pedir Es Ben Que no tiene manera De salir Y Fanatic Que está combateando Otra partida Que parecía Que tenía un early Desastroso La kill es para Noah Y al final Noah está muerto ¿Quién pelea? Gralo Obrón es malo Con Chidua Y tienen toda la ventaja Lo tienen que pedir Tenían toda la ventaja Estaban ganando En absolutamente Todas las líneas Y al final El pick de Zaylas Que empieza a hacer Lo suyo Empieza a buscar Las peleas De dos contra dos Y tiene Tres participaciones De kill En las cuatro kills De Fanatic La verdad Es que está jugando Muy bien Humanoid Esta partida ¿Qué les dije Al principio De la serie? Nos dijiste Ganaba Fanatic Así es Mirá Mirá No la Mufa No la Mufa Es Nico de la Bombacha Human en contra De Fuels Están Tanto ahí Atresiniestra Y Miral Rotación de parte De Sven A la Topside La Mufa no existe Ojo que Sven Faze chequea Pero el Toplaner Lo cae gankeando Sin parar Y se va a quedar Es mi support De solo que Viste Que te dejan Solo en la Botlane Te dejan Vean 20 veces Pero el Se va a ayudar Al Toplaner Y le sale bien Fijate que Sven Va a ir a ayudar No se que también Le va a salir Porque mirá quien llega Llega Trimby El support del otro equipo Tiene Flash Sven todavía Y Sven que no necesita Ni el Flash Ni la Definitiva Ahora si que va a flashear Y termina haciendo Flash por Flash A quien le conviene eso Pidejo Cuidado Ay no Trimby está loco Ahí Sven Ahí Sven que va a cobrar No tiene la Definitiva todavía Humanos que flashea Para adelante Carga la Definitiva Y se manda abajo De la Torre Aparece la Chancha Nace Juan Y que coge la Definitiva En el medio de la cabeza Humanos que sobrevive Que escapa Trimby que queda mal parado Que hacen Que hacen Cuidado con esto Porque Razor Lo tiene Que puto Pedimos Que hace Que hace Que hace No Razor Que hace Ay 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 La mufa de Nico De la Bombacha Está surgiendo De efecto Dijo que ganaba Fanatic Y se empiezan a matar Todos Humanos que roba La Definitiva de la Saiya Se esconde atrás De la Torreta Se puede llegar A morir A buscar la gorda La hace Juan Y la Chancha La Chancha La Chancha Que va por la Kill La Kill Es para Berserker Y que pasó De un segundo al otro Nico La mufa si existe Chat Se confirma Era tirar la Clown Ay man Yo lo calie Yo lo calie En vivo y en directo Lo vieron Che Alguien vio lo que hizo Emenez Mandó el Clown A tanquear La Torre Y por eso No comieron daño En el liveo De la parte de arriba Y Oscarín En el uno contra uno El español Que se está recontrapasando Esta partida Flags De parte del Jack Y Oscarín Que tiene el suyo todavía El combo De parte de Ben Era buenísimo Acercándose En el minion Tuvo que flashear Oscarín Se termina escapando De la teleportación Aparece por atrás Humano Que está muy picante Puede robar La definitiva De Alistar Está confiado De eso Por eso Se está mandando De esa manera Tan violenta Mirálo Acá lo tenés Es Ben Es Ben Que está cobrando Cuidado con esto Porque este humano Y Max Range Con ese daño Tiene que gastar La definitiva Ben Está totalmente muerto Otra kill Para Noah Que viene 3-0 La del carry coreano En la cuadra De fanatic Pero del otro lado Del mapa Están tirando El heraldo Se va a caer La torreta Como plata 4 Es un montón Se están repasando Boludo Lo tienen que pedir Lo tienen que solicitar Inmediatamente Se bullo el sonido ¿No? Sí Carta de documento Solicitándolo En este momento Ahí lo vemos Como Como se daba vuelta En esta pelea Como inicia De muy buena manera Termina Y de hecho De Alistar Que lo hicieron Totalmente de acuerdo Ahora lo veo Buena repetición Ahí Que nos estabas Comentando Si supieran Cómo labura El pibe Hook Este tipo No había No estábamos viendo La partida Y el pibe Hook Te chamulló Como si estuviera Viendo el game Es una locura Este tipo Es un profesional Debe tener abierto El detrime No me quemé Boludo Prepará Boludo Amigo El tija de puta Ok 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 Chalí Este Afelios Uno de los primeros Afelios Que están jugando bien Que vemos en el mundial La verdad Este campeón Que tiene 25% De winrate Si no me equivoco Pero este chabón Va 3-0 Cuidado Porque esto puede ser Un duelo De ADK Un lindo duelo Porque van 2-0 3-0 Ya tiene 2 ítems Terminados La saia En cambio Las pelios Tiene 1 y medio Pero botas Ahí está El medio Que le falta Son esas botas Terminadas Y el dragón Que sale en 45 segundos Me parece Que si o si Va a ser peleado El tema Es que la zona Está totalmente ganada Por si 9 Tiene que juntarse Ahora Fanatic Tiene que empezar A ganar La zona del dragón Y meter un buen Mejores armas Tiene muy buenas armas Para fightear El apelio El problema Es que se le están Acabando raso Porque está muy complicado Lo van a ir a buscar Con las cadenas De parte de MN Y cuidado con esto Que piga boludo Y me parece Gralow Que tienen que hacer Fanatic Después de este tradeo Tiene que solicitarlo Y tienen que cederlo Boludo Porque ya No sé si lo van a poder pelear Lo tendrán que ceder O no lo tendrán que ceder Lo tenemos Super ceder Pero cuidado Que lo quieren pelear Tienen uno menos Desventaja numérica Para Fanatic El Charbon Que está llegando La Leblanc Y se puede Y van a llegar A iniciar el dragón No les importa Absolutamente nada Teletransportaciones Disponibles en la topside Y lo van a iniciar Me da como se está alejando Del Rumble El Rumble Que está vaciando Y va a tepear Desde la base Cuidado con esto Porque MN Busca la iniciación De la pelea Que buen pokeo De parte de esa Leblanc La vida del dragón Que está cayendo Muy rápidamente 7k de vida Para ese dragón Se vienen Los teletransportaciones Muy lejos El TP de ese Rumble Y se puede venir El Chaxi Cuidado con esto Porque tiene 4k de vida Ese dragón Se quiere tirar para adelante Humanoid Excelente Estruñando la chancha Con la definitiva De la lista Aguanta mucho tiempo Humanoid Que hace lo suyo Que hace lo suyo Tiene flash todavía Noah caiteando De primera manera Noah que va a ser perfecto Y el combo de manera De Charvan Van a matar a Fudge No hay que dan 3 contra 2 Cuidado con esto Porque Berzer Que hace todo lo posible Quedan uno de HP Era de Curry coreano El mejor era de Curry En Norteamérica Pero Noah Pero Noah Saca la poronga Y termina ganando Fanatic Una Teamfight Que parecía muy difícil ¿Se acuerdan Lo que dije al principio De la partida? ¿Por qué lo siguieron Chaiseando boludo? Que los putos pidan ¿Qué Teamfight Acabamos de ver? ¿A dónde van a correr? ¿Qué es lo que le correo Hasta el Nexo? La concha De tu puta madre Horrible Que termina Muy sola Al final El Alistar Que gana muchísimo tiempo Alistar soñó A 4 personas Dejando a Humano Y totalmente regalado El Chaise Que parecía bueno Pero no tenía más maná Al Aleblanc El combo de Harvan Es excelente Y el daño Que realiza Noah Una belleza Que se llega a escapar Del combo Del Alistar Y el de Harvan Quedan todos mal parados Buscando El kill de esta genio Que bien de Noah Que termina Sobreviviendo hasta el final Y llevándose La última kill Muy clean Muy clean De parte de Noah Que va 5-0 Callando bocas De los que decían Que a Felios No servía No es el piloto No es la nave Es el piloto Perdón Razor Siendo a buscar A Ben Que no tiene destello Lo van a ir a buscar El combo de Trimmy Que no es el mejor Se viene el cataclismo Muy tocado Se termina muriendo Ese Alistar Y se puede venir El Baron Asher Pueden llegar A empezarlo Están los 5 disponibles El Shax Que no tiene TP Y va a tener que empezar A correr Y ahora te quiero ver Estoy chequeando Para poder robar Tu cenazo Para poder pelear Las armas de Noah Son increíbles Noah que tiene las armas Para rushear El Baron Nashor Lo quiere ir a buscar A ver que no tiene el destello Se quieren dar la vuelta En el El tanque Que es muy bueno Cae el Baron Nashor Y cuidado Porque la team fight Está saliendo bien Para la juega De Cloud9 Razor Que se va a terminar Suicidando Y sacrificando Y tiene que retroceder Fanatic Y el Baron Nashor Que le va a salvar la vida El back Es excelente Termina siendo un Baron Nashor A cambio de 3 kills Y Cuestionable Torre top Le sacan ahí Un rancito ¿Qué partidazo? Le va a dar Torre me Y Torre top seguro Increíble lo de Cloud9 Cada vez que hablo Se recuperan No le mané Está bien Mira que antes de Forrest Te voy a ir a buscar a vos Si pierdes Fanatic No, no Sí, qué buena Torreta puso Las Felios Adentro de la ulti De Jarvan Qué lindo Vamos a ver La repetición Trimmy Que me parece Que se equivoca Acá Con Humanoid También Razor Que se tira Para adelante Y tienen que Disenganchar Estaba usando Todo su CC Para que no entre El beat De Nashor Y los rovers Creo que El CC de Humanoid Ay, cuidado Con esto Porque se puede venir El combo de Leblanc Se lo quiere soliar Se lo va a one shotear La vida de Noah Que corre peligro Pero el Cleanse Es muy bueno Para sacarse Todo el daño De esa Leblanc Y buen intercambio De MN Que termina Sacándole el Cleanse A las Felios Y no la va a tener La próxima pelea También pierde El Fuerza del Viento Y va a haber dragón En un minuto 30 Gralo Un minuto 30 Para este dragón Puede llegar a ser El alma infernal Para Fanatic Y esto definitivamente Le puede llegar a dar Un gran pie Adentro de la victoria Falta solamente Un minuto Y el MN Está jugando Un partidazo Mirá todo el daño Que tiene El Aleblanc Está Cuidado con Blaber Busca la definitiva En contra de Trimby Trimby que es stuneado No tiene Flash No tiene Flash No lo sabe Clownine Y se quiere dar la vuelta Razor Que tiene la definitiva El Cataclipo Que termina siendo un desastre Porque lo sacan de ahí Pero el que es un desastre Blaber Que no sabe que hacer No se encuentra Con esta chancha Van a chacear Es ven que tiene Flash Pero no lo va a poder usar Se mueren dos miembros De la escuadra de Clownine Cuando Nick se mutea Fanatic Se pone las pilas Pero en el lado contrario Fudge Termina sacando Esa torreta De grado dos Se puede caer Por primera vez No hables Nico Por favor Porque Si hablás Se muere el Charvan Si hablás Se muere el Charvan Como Nico No dijo nada Se quedó en uno de HP Pero se viene el teleport Esto no se termina De un momento al otro Cuidado con Fudge Que tiene la kill Sobre Trimby El daño que no es suficiente Va a tener que disengashear Termina gastando la definitiva Se viene el teleport También de parte de Oscarín Mentira Fue human Oded que te pió Y se viene el Drake El alma de los infiernos El uno de las almas Más fuertes del juego En tan solo 15 segundos Y Fanatic Que está vaciando Lo tienen que ceder Al parecer Lo van a tener que ceder Porque lo van a rushear No sé si van a llegar Definitiva de Rumble Que todavía está en cooldown La Leblanc Que está llegando 5 en contra Solamente el Charvan Y el Rumble Todo el equipo Está muy lejos Vamos a ver Porque van a querer pelear Acá es donde Se nueve tienen Los están viendo Hay superioridad numérica Si inicia humano Y veo falla No Ya no hay más superioridad Númerica Llegan todos los miembros De Fanatic Se puede venir La Team 5 final Y cuidado con el Flash Es Ben Que tiene destello todavía Humanoid Que busca la iniciación Muy tocado el dragón 50-50 Lo gana Alma de varón Palma de dragón Para Fanatic Que se tira para adelante La definitiva Que es perfecto Y ojo con Berserker 230-230 La Felia La Felia está absolutamente Como quiera En su hogar Mirálo Acá lo tenés Muy buena definitiva De Blaber Ahí para evitar Un poco el daño De la Felia Oscarín Que mete una muy buena De rato El vibrador Excelente Que hace muchísimo Daño Y acá Arrasan Pasan el trap Pasan la escoba Barren a todos Los integrantes De ese 9 No tienen daño Para matarlos Y yo te lo calié En el draft En el draft Te dije El pick de Zaylas Tiene mucho valor Esta partida Y termina siendo El más tanque De Fanatic Y el que más daño Hace a la vez Termina robando Las ultis de Alistar Y tanqueándose Todo en la fight Caminando para adelante Y metiendo muchísimo daño La verdad que Por el momento Parece ser Partida sentenciada Por parte de Fanatic Con este alma De los infiernos Con este Zaylas Con este Aspelius 8-0 ¿Podrá ser algo Clownine? Nick dirá algo Acerca de esta partida Y lo sabremos En los próximos minutos Quito Nick Eh Diga tus palabras Para mí No queriendo Buscar a Fanatic Siento que realmente Deberían poder ganar ahora Si no lo hacen ahora Son unos pelotudos Bueno, bueno, bueno Tienen que ganar 50 segundos Para el Nashor El equipo de Fanatic Que está dominando La zona de Woodland Quieren ir por la torreta Antes de baquear E ir para el sector de arriba Parece No creo que digan Esta torre La verdad Me parece imposible A mí me parece Bastante posible Porque fijate Que lo tienen que ceder Clownine Tienen un miedo Tienen un respeto Le temen Al éxito Y terminan Y mirando esta torreta Mientras tanto En el carril superior Emenez Con esta Leblanc Buscando Split Push Pero me parece Que se equivocó De build Ay, perdió el canon Está tilteado El coreano Le está temblando A M Bueno, tan imposible No era, boludo Pero claro Pequeño detalle Leblanc Sin TP en top Rumble Junto al equipo 5 contra 4 Y en un 5 contra 4 Básicamente No podés hacer nada Amigo Tenés que Puto ceder Te digo algo peor La build que tiene La Leblanc Nunca va a matar A la Felios No hay chance Excelente Nico de la Bombach Nos tira Información actualizada Sobre los daños De Leblanc Y encima El Asperios Que tiene este escudo De la Sanguinaria El Baron Nashor Que cae muy rápidamente Lo tienen que ceder Lo tienen que ceder Y termina siendo Un Baron Nashor Totalmente gratuito Para Fanatic A cambio de absolutamente nada Porque el Jax Puchea la wave Y termina retrocediendo Porque va a quedar Humanoid Y cuidado Porque lo van a buscar A Gémenes Que está en problemas Tiene que gastar el Flash Tiene que gastar el Flash No tiene Flash No tiene Flash Y que está haciendo Mi compañero Trimby Que tiene solo un pedazo De ser el clon Pero mato a los dos Y que acaba de hacer Trimby Lo tiene que puto pedir El support de Fanatic Se termina muriendo Razor Que al final En el 1x1 Y cuidado Porque hay ventaja numérica Para la cuadra De Clone 9 Porque Humanoid Está en la botlane Tiene que buscar el teleport Se viene el teleport De parte de Humanoid Se da la vuelta a Trimby Y de muy buena manera Está Vfuge Que se va a terminar muriendo Mucho daño Que come el top laner Y pueden seguir con el diveo Porque Oscarín Puede tanquearse de todo Y cuidado con esto Porque se muere Nada boludo Es un puto bot Y esto se puede llegar A terminar No No se va a terminar Acá Porque van a limpiar La oleada Quieren buscar el dividor Gralow ¿Se puede o no se puede? Es que Alice Que son Van a jugar a la segura Están cagados Elder en 1 minuto 30 Esta jugada era arriesgada Deciden ir a pelear Ese Elder Quizás teamfight final Y Blaber Que quiere cancelar algún bug Ay lo canceló Ay el boludo de Oscarín Siempre el boludo de Oscarín Pero tiene que morirse rápido Se tiene que morir rápido Que se muera rápido Ahí le calearon Se da la vuelta Se muere rápido Ay 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 Y termina Bastando el clon de la Leblanc Y se da la vuelta Cuidado con Oscar En contra de Blaber Casi un milagro Ese Rumble Tenía la ulti en 2 segundos Con fuego Que te podés quemar Boludo What the fuck Si estás de chupo con la foca Boludo Si te contagia Nah Se dice muy sólido Con ese Se termina quemando Oscarín Y cuidado con esto Porque Sven Ya tiene el flanqueo Y se va a quedar parado Ahí 50 segundos Te lo caleo desde ya Si se me queda parado 50 segundos Es un milagro Vamos a ver Si termina funcionando 6k de oro de ventaja Para Fanatic Y vamos a ver Porque Sven Level 10 Todo triste Todo vegano 1-8 Ahí esperando Para poder hacer algo Que sirva Mira mira Dejó pasar la wave Y Ay es Sven La jugada del support De Clown 9 Podrá ser la jugada decisiva La jugada definitiva De parte de Clown 9 Quiere buscar el flanqueo Se puede venir el gordo Alistar Buscando un stun A 5 personas El se piensa Que es el protagonista Del anime Al coso ¿Sabes cuál es el problema? Que lo que Fanatic tiene varon Y te camina por medio Y Sven Tiene que vaquear Pero Sven Se va a quedar ahí Sven no le importa nada Saben que el Alistar No está ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Están corriendo por medio Y Sven mientras tanto Esperándonos el dragón Estaba hilando Una cueca Porque se puede venir Mucho daño De parte de las felias No ven al Alistar Por ninguna parte del mapa Y cuidado Porque el Alistar Se termina quedando Y la definitiva De parte de Clown Es buenísima Se termina muriendo MNs ¿Dónde está mi support? Ahí está mi support Chicos Yo los espero acá Chicos ¿Se puede venir la play? ¿Qué hago con esto? El momento tan esperado Pero nadie lo acompaña El equipo que murió Chicos Lo peguen Chicos No Team Gap Team Gap ¿Qué acaba de hacer el evento? Lo tiene que pedir Lo tiene que pedir Le chupó un huevo Todo lo que decía No Después de este mapa Y suele Clown 9 Y tal Que locura Que locura Ven Ay 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 A pedaz Humano Se le cae la risa Que arca Esto Se termina acá Muchachos Elder para Fanatic Van a buscar Cerrar la partida Se puede venir La definitiva De parte del rumble Para pokear Y el dae De parte de este human Y como tanquea Toda la torreta Mira la noa Como caitea De manera perfecta Como que se muere Razor Razor que va a ser El primero a morir En esta teamfight El segundo en realidad Porque se muere Fudge Para adelante Fanatic Con este alma Con este elder También Está haciendo todo bien La cuadra europea Se puede terminar acá Cuidado con noa Que pierde mucha vida En los intercambios Que la torre está cabida El flash es muy bueno De parte de blaber Queda mal parado Noa Y cuidado con berser Que te hace un susto Pero mira lo que hace Humanoid La bestia europea Se tanquea un torreta Y está en uno de HP Pero blaber le tiene miedo Blaber no le puede pelear Y cuidado con esto Porque es un uno contra uno Uno de HP Para Humanoid Que se cura un montón Y le pega la torreta Se puede terminar la partida Uno contra uno Sejuani contra Zayla Lo va a ganar Humanoid Lo va a ganar Humanoid Que le pide un rara Y le va a pegar al nexo Esto Grano Que tenemos Grano Un chete Y el comeback Desfagate Que termina dando vuelta La serie Y los rompe bien El OG A quien le quería ganar Cenueve Tenía razón al final Maldito Batman Es clave la música De Spider-Man El sonido es el mejor Es partidazo Bueno NA para su casa Cloud9 A su maldito Ayuntamiento Bueno gente Se las cante Antes Cuando empezó la serie Tipo Les dije Iba a ganar Fanatic Baldum me dijo No No va a ganar Cloud9 Bueno mira ¿Quién se reía ahora? De Chile Que bueno Ya son las 7 de la mañana Ya abre la panadería Boludo Vamos a comprar una facturita Vamos a hacer otro mate Oh que rico Estamos esperando eso La facturita Con dulce de leche Como Dios manda De largo Chicos Mantarraya Entra a laburar A las 8 de la mañana Por eso no está viniendo Al mundial Me dijo que vendría Pero bueno Se le complican los horarios Entonces Nada Pasó por mi stream Manta Literalmente ¿Hoy pasó? Si, si Me dijo que estaba laburando Que era profesor Ojo Empezó el draft Se viene Bueno Se viene Se viene Vamos Fix Yo te segundo No está Frosty todavía Dale Un segundito Estoy Ahí está No hay problema Arrancamos con el draft Fix Por ahora Mad Lions Lado azul Tenés el ban de Poppy Del otro lado Se responde Jarvan Maokai también De BlueSide Interesante Y Mad Lions Sí, de Seafix No, sí Interesante Y está un poquito cantado El ban de Jaya Que Casi Casi que un 100% De Winry Tiene ese campeón Cada vez que lo eligen Una locura Acaba de perder No, sí Bueno, pero ¿Quién perdió? No, no, no Digo 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 Claro, no cuentes Buenas Frosty ¿Cómo andas? ¿Qué andas? Buen día Oriana termina siendo el último baneo por parte de Mad Lions Vamos a ver qué es lo que va a banear Weibo en este caso Pues pueden hasta optar por un ban de Rumble Pueden optar por un ban de... Bueno, Azir Es un ban que no hemos visto tanto En general Pero vamos a ver Entonces si es que Mad Lions Primer pick de jungla Primer pick Vi Primer pick de Vi Mostrando algo diferente, ¿no? Vamos a ver ahora qué va a sacar Los malditos Weibovianos Que acababan de banear, como ya dijiste Azir Sasha Y Jarvan ¿Qué piquean? A ver Para mí Piquean Kalista y Renata Uh, mirá increíble Acaban de sacar Kalista y Renata La escuadra de Huevo Gaming Qué ladrón, amigo Y ahora vamos a ver Qué va a elegir en la segunda rotación Mad Lions Que, bueno, ya... ¿Qué elige Mad Lions? Y... Oriana Puede ser Ah, no estaba baneada Qué boludo No sé Se puede sacar Yo creo que Ashe, ¿no? Estaba más ladrón todavía ¿Una Kaisa? ¿Vos decís que no? Bueno, Ashe ¿Qué termina siendo Ashe? Ashe Ashe Ojo que Ashe Ya está, ahora La botlane ya la podés marcar Directamente, no sé A menos que necesites un midlaner Bien fuerte Pero por ahora Ashe es un buen champion Contra Kalista en general La verdad es que siendo Kalista O sea, yo juego mucho Kalista Y me parece que Su matchup Muy, muy, muy molesta Y termina siendo Silas No sé ¿Vos decís Silas en primera rotación Y contra esos dos? Y... O sea Tal vez por el ulti Los ultis que podés robar Son buenos para fightear en general Pero... Sí, igual ahí tiene altos ultis Sí O sea... Y Rel Ya está Ya me cebaron Pero la verdad es que sí Tenés un poco de razón O sea... Están jugando, digamos Doble melee Doble bruiser Contra Kalista Y Renata Tal vez No sé si es la mejor De las opciones Optar Por ese tipo de campeones Porque... Nada Tipo Kalista en general Yo siento que no está Sufre mucho contra magos de control Y... Como justo contra el Silas Bueno, no sé Claro, todo lo contrario Muy kiteable, siento La compa matlines Y pintas tanto Baneo de Varus Baneo de Varus Baneo de Varus Y capaz que piensan Que van a... Que van a llegar a sacar Un Varus Soporte O Varus Soporte No, no, no La... Que la Ashe Soporte Digo yo Ah, bueno, sí Porque si no, no se explica, boludo Tipo, si no, no tiene sentido Porque tendría... A un Varus Mida la vieja escuela Ni en peda Nada O sea... Nada Yo creo que es tipo Más que nada Debe estar pesado El tema de la Ashe Soporte En la botlane Y Heimerdinger Termina siendo El siguiente baneo Por parte de Weibo Que, bueno El combo Ashe Heimerdinger Si lo hemos visto Que es muy molesto Y ahora del último Vamos Para la escuadra Mad Lions Que ya podrían ser Optar por un No sé Un top laner Bien fuerte Cazante Podría ser Akali termina siendo Cámara, frase Ahora voy Acción Acción Van de Akali Ya La compu de Weibo Ya te va demostrando Un poquito Cuál es el objetivo Que ellos tienen Dentro de la partida Están buscando Una composición Para pelear En donde En la botlane Van a tener claramente Una prioridad Bastante O sea Quieren tener prioridad En la botlane Cazante es un campeón Que en general Puedes blindear Y vas a tener Pryo Puedes tener Pryo igual Y bueno Mad Lions Que por el otro lado Te demuestra un poco Lo mismo también O sea Armando una compu En donde Por el momento Pelear Skirmish Pelear esos Esos Objetivos neutrales Al principio El juego Está muy muy bueno Y bueno Terminan cerrando La composición Con un Cazante Y un Alistair No sé Lo siento Como que Como que Se están regalando Un poquito ¿No? Mad Lions En particular ¿Dóces vos? Sí Y A ver Siento que Ya entre el Zaylas En Zaylas Y B En primera rotación Como dijiste vos Dos meleas Contra una Contra una calista Justamente Y después Terminar sacando El Cazante Claramente La B Es buenísima Contra calista A mí la B Me parece muy buena Contra calista Sí Pero O sea Es bueno Pero el tema Es que tipo No sé si es El pick Contra Renata Particularmente Es el tema O sea Contra Renata No sé Como que siento que es Un poco el juego Que quiere Wave En este caso Que se te tiren encima La Renata tira la W Ultea No sé Yo veo un poquito más A mí me gusta Un poquito O sea A mí me gusta mucho más La compu de Wave Pero bueno Vamos a ver La partida Todavía no se No se define Solo en el draft Pero creo yo Que la ejecución Del equipo El equipo chino Es Un poquito más Fácil Más robusta Más robusta Más robusta Más robusta Hermano Y sólida Mirá esas caras Mirá esas caras De concentración Amigo Tienen cara Como si estuvieran En un velorio Los hijos de puta Y O sea O sea Si un poco Tal vez Siento que Que a Wave Le haya terminado Quedando un Un combo De Rel Ari No sé si Es como que Soy muy fan Porque Creo que Unas Mercury Tipo Es muy O sea Son muy fuertes Contra estos Es tipo El CC del Ari El Ari Que realmente No es un campeón Que tiene tanto daño Digamos En general Más la Rel Que tiene buen daño Baste Pero no sé Siento como que En ese 2 contra 2 Pierden un poquito Fuerte Pero bueno Si es que El Real C es Mercury De repente Tenés una Calista Del otro lado Entonces Puede tener Mucho más impacto Tenés el Atrox También Bueno vamos a ver No sé Wave Amigo Ya a Poca Acaba de cantarla De que Vidi es muy buena Así que seguramente No Pero estás jugando Contra Wave Wave Ah vale Pero dijiste bien Muy buena Ya está No Para mí gana Wave Esto Claramente Pero ojo Fix Frosty Le deseo suerte Casteando este match Tienen audio En el Discord Si quieren escuchar la partida Oh Ah bueno Dale Perfecto Perfecto Ahora sí Bueno gente Se viene La partida Número 1 Entre Mad Lions Y Wave Gaming No va a haber Invade De ninguno De parte de ninguno Ahí abajo Parecía como un poquito Más defensivo Y ojo Que quieren ganar La visión En la parte De los dragarracos Y no va a responderlo Esto Mad Lions Ya tienen visión parcial De la jungla En la parte Inferior Y una partida Que puede Pasar de todo Esto No amigo Una partida Y una partida Puede pasar de todo Pero ya más o menos Sabemos para qué lado Era encaminado Ninguno De los dos equipos Busca nada agresivo Más que ese guard Sobre los pájaros El equipo Mad Lions Que mira Bueno Ahí Minsky Se acerca A guardar los pájaros También Ah no Mira Simplemente Los va a chequear Con la cara Y Hice un inicio Muy muy tranquilo Me gusta Para mí lo más interesante En esta partida Va a ser El matchup Particularmente En la botlane Siento que ahí es donde Vamos a ver La partida Ahí amigo Como que ya Lo veo un poquito Complicado ya de entrada Para Zaylas Ganar la prio En mid Y bueno Mientras tanto Vamos a ver Que la prio También la quieren ganar En el carril inferior Lo tenemos a Light Ya Sacando uno de los primeros súbditos Del otro lado Teniendo el Alistar Que siempre decimos lo mismo Un Alistar Que puede ser Bastante débil En el juego temprano Más que nada En los primeros niveles Y ahí se nota Porque lo empieza a aprovechar La cuadra de Weibo Gaming Intentando Hasta te diría Que es soñar Ya es level 2 Crisp Que está muy agresivo Y en el carril central También lo tenemos a Niski Está pasándole un poco mal Esos tradeos Que empiezan a doler Y Y Baldu Que acaba de entrar No Ya estaba Ya estaba Pero fui al baño Man Ay ¿Cómo andas amigo? ¿Todo bien? Mirá lo que la está pasando De mal De la cara Mad Lions En bot Sí La está pasando muy mal Y es muy O sea Muy interesante Cómo juegan Este match Y cómo la botlane De mad Lions Queda tan low ¿No? Empezar a la partida Tres minions Por parte de Carsey Y ahí va a haber un encuentro Parece que va a haber un encuentro Está directamente En la jungla Y bueno Como estamos viendo El Yoya Que está Prácticamente con la visión Y saben que le están robando Eso Y va a aprovechar Para ir al carril inferior Pero está guardeado Hay una zombie guard ahí Que le Le da toda la visión Va a meterse Ya lo vieron Ya lo vieron Se percata después Como que tiene un poquito De delay ahí el amigo Y mientras tanto La pasa muy mal Y si quiere ir para adelante Va a tratar de estuñar Parece que no conecta Nada Solamente contra los minions E intentar Hacer algo Y arriba Todo lo contrario Chasey Que es el único Que está ganando la presión Pero mirá el coste Bueno De parte De DeJai Y Se complica un poquito El asunto para Mad Lions Por lo menos En mid y en bot Sí Efectivamente Ya Empezada la partida Estamos viendo ya Una diferencia individual No Sabemos que los matchups Por parte de Weibo Bueno Claramente Te diría que gana Hasta tres líneas Pero Pero es como que ya Nada No sé si tan así No sé si por tantos minions Ni por tanta HP Y encima que ahora Se viene un dive Sobre Carsey Ojo Que está llegando Weibo Y por detrás Si le vean a Carsey acá Y lo matan No Ya se vio Ya apareció Apareció Y se acaba de mostrar Y ahora sí Van a querer hacer el dive Va a estar complicado Tiene que sacar Como puede Killistan Y esto podría ser Un problema enorme Muy buena la purificación Excelente la torre Y a ver si puede Con Ay no se lo puede llevar Termina siendo dos por uno Para la escuadra De Weibo Gaming Ahí como una Resaca De lo que puede hacer Una kill Se termina llevando la Ashe Y muy muy complicado Empieza con una diferencia De oro De 1300 Por encima Al minuto 4 Le da un poquito De miedo De que Mad Lions Ya Esté padeciendo Un poquito Esta partida Esta partida Que Ya de entrada Estamos viendo Que No tiene pinta De que vaya a durar mucho Weibo Que es el equipo Que propone El equipo Que tiene Las lanes Con prioridad Y Mad Lions No me parece Uno de los Uno de los equipos Que Que sepa jugar De forma reactiva Sufre muchísimo Y bueno Acá vemos la repetición Mirá como se muestra Ya sabían Lo que se venía Aparece una muerte Anunciada Y ojo Bueno Esto le da Le sacó Un poquito de experiencia Se termina llevando Una kill ahí Medio como de resaca Que fue lo mejor Que pudo haber sacado No fue tan prolijo Si de ahí veo Y Bueno La experiencia Adoro Igual flasheó Gilson Igual lo que me gusta Bastante Es el tiempo prestado ¿No? La W de parte De De Chris Me gusta mucho Como Por ejemplo En early game Tipo Te tanqueas Toda la torre Y si sale bien Claro Si sale bien Sobrevivís Uy A ver si sale bien Este gank A ver si sale bien Este gank Se va a venir el Yoya Se va a venir el Yoya Para abajo Y va a haber un encontronazo Aparece con Wei Wei Si en la jungla Termina siendo un 3 contra 3 Pero en parte 6 paradas Vamos a ver Que va a hacer el Yoya Para salir de esta situación Muy complicado Queda Gil Y Sancelo Lleva Light Sin ningún problema Muy bien Está jugando Chris La botlane De Mad Lion Que empieza a decaer Un poquito Y una rotación Sorpresiva De Yoya Que le cortó El gankeo Al Yoya Amigo Si Acá Bueno En el chat Pregúntanos Como Si hubo una buena respuesta Por parte de Mad Lion En el dive anterior El problema del dive anterior Creo yo Es como lo juegan Antes del dive No en el dive Como pierden toda la vida Como se pone En esa situación Desventajosa Y ahí es donde Bueno Terminan comiéndose el dive Porque están en mitad de HP Y está la red por detrás Así que bueno Estamos viendo como En este momento Wibbo empieza a estar el dragón Y como están acelerando el juego Ay la agresividad Cuidado con la agresividad Impulso espiritual Con la usurpación De parte del Zay Las para adelante Yauco que ni se inmuta Termina yendo para atrás Tranquilamente Sin ningún problema Y abajo La presión constante Que sigue Light que ya no para Y tiene mucha ventaja Tiene hasta Te diría que una recompensa Vamos a ver nuevamente La repetición Increíble Cómo se lo terminan Llevando a Hill Y también a sus jugadas Tremendo Hill Arriba A ver arriba A ver arriba Que parece que Chase está enojado Chase está enojado Y podría ser Una pelea El destructor de mundos Que está disponible Por parte de Zay Y el Gioia Que está por ahí Esto es lo que yo te diría Que es peligroso Para Zay O tal vez es peligroso Para Mad Lions Enteramente Porque miralo Wayway También va rotando Para arriba Algo lo huelen Algo parece que va a pasar Está con una visión Muy buena Tienen un ping En el bush De la parte de arriba En la parte superior Y ya está haciendo El rojo Cuidado con Wayway Que podría ser un gank Importante Este Ay no Podría ser Pero bueno Chasey que ya pierde Un montón de HP Y está pronto A salir el heraldo Esta partida Pinta A que Waybo Quiere todos Los objetivos neutrales O sea Cuando vos tenés Calista Sabés que Tenés que acelerar El juego Lo más posible Si es que tenés Ventaja de oro Porque tu campeón Es muy muy fuerte Digamos Teamfiteando En cualquier instancia Temprana Del juego Vamos a ver Entonces Cómo es que plantean Pero mirá Ya están todos Los cuatro Ya están todos Ni siquiera rotó Hillisand Hillisand se olvidó Se pensó Que era una solo queue Jugando en casa Se terminó olvidando Que está jugando Contra Waybo Gaming Y aprovecha la rotación Justamente El equipo enemigo Para empezar El heraldo De la partida Ahí estamos viendo Cómo vuelve La Renata Para la línea Tenía mucha presión Calista Y esto termina Siendo un objetivo Gratis Que van a utilizar Te diría que Para darle una muy buena ayuda Tal vez a la bot Le encontró A la presión que viene Y bueno Y hoy a que Acaba de romper Un guano en el río Me interesa Me sirve Y te diría que es Un mejor tradeo De por sí Un heraldo Por una guardia Y ojo que está en problema Muy buena definitiva Y ojo que va a tener que correr Impulso espiritual disponible Y no puede conectar El Dioia con el destello Va para adelante Roba la tormenta magnética Y va Lo quieren buscar Perfecto En contra de Wayway Que queda complicado Muy complicado Las pelotas Perfecto Cómo se va El Hellistan Que aparece Y el autor de la kill No paró No dejó de seguirlo Hasta la casa Y esto Es bueno para Mad Lions Y si A ver Fue una kill Pero gastaron ahí Unos pares de flashes Dos flashes Y hoy a Fue una kill Pero a costo de que O sea Sí Pero el tema es que ahora No vas a tener triple flash Contra el próximo dragón Que sale en dos minutos Y encima tiene el detaldo Pero ojo con Jauchu Si lo hay veas Acá pincha Jauchu Pincha pincha Jauchu Se lo tira para adelante Y se lo va a terminar Llevando a Nike Mirá como pincha Ahora sí Me va a decir A Poca Frosty Chupame un Y yo le voy a decir No para a Poca Que está repasando Pídanlo Es reward Pero De libro Gastaron flash Wayway Jauchu Y se murieron Otro flash Que no dispone Y esto podría ser Un engaño Porque podría ser El flash del baiteo Arriba Mirá como corre Chase Y Me está corriendo Un atrás Y Sí Bueno Tiene que correr Porque está complicado Yo solo voy a tirar Un dato ¿Qué le pasa? Yo solo voy a tirar Un dato Gilizang Hay días que se levanta Y pierde Contra Val Dunets Y hay días que se levanta Y le gana a Keria Hoy me parece Que se levantó Del lado correcto Ojo 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 Nivel 3 lo dividieron Y nivel 4 Lo mató en línea La calita Ojo Que está diciendo La rotación Está sólida Que lo Obvio Están muy sólidos Estamos viendo Una repetición Impresionante De un momento Que podría ser El punto de inflexión De la partida Mirá Mirá lo agilizan Como gasta el destello Para intentar A llevarlo a Nisqy Y se lo llevan Ahí a otra parte ¿A qué te referiste Y lo está en pie? Y ahora me busqué Al chavo No entiendo No entiendo ¿Cuándo? No Parece que hoy Me parece que hoy Gilizan se levantó Se levantó del lado equivocado Y yo creo que lo estampeo Con ese nivel Y hoy es el día que Baldo Le gana a Gilizan Y lo agarro con milicín Y lo estampeo Y lo agarro con esto Se lo solea Se lo solea Se lo solea A ver si tiene definitiva Todavía no Todavía no Muy bueno Char Muy bueno Pero las cadenas son mejores Perfecto Lo que a Gilizan iba a hacer Se levantó de buen humor Con el azote de cadenas Amigo Perfecto Ahora tiene un tirado Recién Ah no Está bueno Y bueno Yajú respuestas Tenía la respuesta incorrecta Fijate como la de vean Y le están haciendo La vida imposible Ustedes que criticaban La vi Está haciendo el pick Decisivo en la midlane Para los 2v2 Y acá Gilizan Que lo tiene que pedir O sea Hiciste play en mid Estás forzando top Y te matás 1v3 Yo amigo No dije que el pick De Biff fuera Malo Es más Dije que era increíble Pero yo tengo que estar De acuerdo con mi Compañero analista De primera clase Dos MSI Digo dos mundiales Y un MSI Muy bien eh Cómo te vas a equivocar En eso por favor Perdón Tantos años Trabajando juntos Perdón amigo No es que Estoy engravecido Por todo el frenesí De esta partida Y cuidado Que en el carril central Hay defensa de parte De Kars y Gilizan ¿Por qué? Porque el otro lado Lo tenés a Light Presionando nuevamente Las armas que dan vuelta Intentando buscar Algún Alguna visión De la parte de la zona Y ojo Que estamos muy cercanos Al rojo Al rojo arriba El rojo arriba Jugala al rojo Dije y se lo termina llevando Tres personas Que se acaban De regrupar Esto Empieza a bajar Un poquito El acelerador El segundo dragón Que se lo lleva A la escuadra De huevo Igual la ventaja No solo es de oro Sino que siento que Para fightear Todavía huevo La tiene mucho más sencillo Para el Zayla Centrar contra Red Renata Es muy muy complicado Vamos a ver Que es lo que van a hacer En este caso Si es que consiguen Un engage Solicitalo Porque acaba de Defender la torre Pero al coste De casi perder la vida No murió por lástima La verdad que la gente De huevo Dijo Mirá Este chabón Es medio petón Vamos a dejarlo vivir Una vez más Para que piensen Que pueden ganar la partida Pero lo que no van a ganar Es la presión de la torre Quiere como puede Contener usurpación De la definitiva De la Renata Y va Ahí la tira Guarda que se acaba De dar vuelta En esta jugada Parece que la hay Si presiona la E Y hay una lanza Clavada en un compañero No puede apretar la E Si está volteado No, pero Pero quedan un ratito Los lanzas Pero no puede apretar la E Ah, entiendo Uuu ¿Eh? Claro No pasa nada Entiendo Entiendo O sea, vos lo que decís Es que mientras está volteado Lo caga básicos Y después aprieta la E Claro Aprieta la E Para decir Bueno, listo Hazte Toma unas lanzas Tranquilo, amigo Yo te las saco Pero al coste de ralentizarlo Y va a quedar muy complicado Tormenta magnética De la red Va a salir con el destello Muy bueno Pero esto no termina Perfecto El charge de la Ari Nike que quiere ir para adelante Y Wayway complicado Muy bueno El uso de pasión Y ojo Que esto puede ser Otra tormenta magnética Muy mal Acaba de quedar Ahí en la jugada De Matt Ryan Que quiere hacer magia Pero con la E Ojo Mira, efectivamente La pelea que termina Siendo completamente Dominada por parte De Matt Ryan Un equipo de Huevo Que se veía Que estaba con intenciones De simplemente Se cagar de Herald Y salir corriendo Bueno, terminan Muriendo cuántos Murieron cuatro Si no me equivoco Por parte Y así Mira, es como Muchachos Hagamos el Heraldo El Gioia que trata De contenerlo Pero se lo van a llevar ¿Lo agarran? Sí, lo termina agarrando Mira Todo lo que podía tirar Lo tiró Huevo Para salir de esa pelea Tiene que quedar Prácticamente Tienen que tomar distancia Y no les alcanza Lo terminan Estuneando A Chris Lo terminan matando También a Wei Wei Y Light En un intento ahí De tratar de ayudar A su equipo Queda expuesto Bien ralentizado Por parte de la Ashe Y para cerrar Con esta excelente jugada 4 por 0 Para la escuadra De Matt Ryan 9 a 4 El marcador Y tiembla Eh Lo chinardo amigo Y me extraña Que duden Del mejor analista De la banda Boom Me extraña La verdad Que está haciendo Todo lo posible De Matt Lions Por emparejar Esa diferencia Mecánica Que hay realmente Uno de los mejores Equipos chinos Y está jugando Un partidazo Matt Lions Pero Se puede venir La pechada Ya lo hacemos Como lo voy a poner A Matt Lions La concha En puta madre Gol Si La verdad Que Lo tengo que pedir Me da Niski Y Niski Va 6-0 amigo Como parás Un Zaylas Que ya viene 6-0 Zaylas es un personaje Que Sacó un Un poco de ventaja Se cura Casi toda la vida Amigo Si 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 No La partida Está bastante Desequilibrada Desde las muertes Desde mi perspectiva Un poco evitables En medio Un show Que desde la serie anterior Que jugaron No No se lo ve Muy fino Pero bueno Uy Aparece nuevamente Esta es la segunda Visualización Del heraldo Que hace Bumba Contra la torre Se van a abrir Un poquito El carril central A ver si Pueden ahora Tratar de ganar La zona Porque Entre ese segundo Tenemos el siguiente dragón El tercero de la partida El segundo para cada uno En el caso de que se lo lleven Vamos a ver Como intentan ganar Dragón infernal Me interesa Me sirve Me gusta ese dragón Podrían pegar Un daño explosivo Tremendo Y ojo Que donde lo agarre La escuadra De Madlion Podría complicar muchísimo Con un Niski Que ya viene 6-0 Tiene una recompensa De 600 de oro Y ya Le dan cara Al asunto El dragón Que se tira Para el lado De Madlion Trata de contener Como puede Un cuarto de vida Menos lo que tiene Wayway en la jugada Y van a tratar De buscarlo Lo van a sacar De la zona Y se resetea Cuidado que se eleva La fury Y se resetea El dragón Se va a acabar de ir Parece que todavía no El dragón Que está en una parte Muy afuera Y no lo pueden O sea Literalmente No se resetea Se acaba de resetear El yoya Que se muestra Están dentro del pit El dragón La jugada De Wayway A ver si se acomodará Un poquito más De Madlion Tenemos a Killisan Que va a querer Meter frente Muy poca vida En lo que tiene Wayway Y ojo Que tiene una definitiva Perfecta Nisky para alejarlo Robada de la Renata Ganan la zona Muy buena de la Renata Pero se empieza a dar vuelta Al asunto Perfecto el charm Contra el castrante Quiere Killisan Ayudar a los equipos Lo que acaba de hacer Killisan es mágica Se tira Que lo termina Ralentizando Muy buena definitiva De parte de Karci Pero no le va a alcanzar Porque lo van a matar Cuidado que casi Te lo lleva Doble kill Para la escuadra De Wayway En esa jugada Muere en Karci Muere Killisan Pero tenemos asegurado El dragón de la mano ¿Qué decías De Wayway Gaming? Wayway que termina Sacando el dragón O sea Perdón Madlion Que termina sacando El dragón De igual forma Pero pierde la pelea Y en este caso Siento que Bueno El equipo de Madlion Como que Una vez que sacó El dragón Me parece que Simplemente podría Haber retrocedido Tal vez Pero Y ha dejado morir A Killisan Ahí de frente Chase termina Muy adelantado Fue por el Kazan Fue por el Kazan Sí, sí Y Xiaoju que no está teniendo Desde mi perspectiva Bueno Desde mi perspectiva no No, no está teniendo El juego más clean Con esa Ari Ay, muy buena Muy buena Definitiva la vi Perfecto Chase Y sube Niski Que se lo lleva Madlion Que sigue sacando La diferencia Y es un buen pick Contra Kalista Sí, está parado Medio delante De la huelga Y es un buen pick Contra Kalista Estaba al lado De la fuente Más o menos Light Pegándole A la torre Que ni siquiera Se le podía pegar Todavía Lo tiene que pedir Es que si tiene Renata del lado Tipo Todavía Es complicado Pero bueno La situación en este momento Para el equipo de huevo Es crítica La partida Que la van perdiendo Por casi 300 de oro Y bueno Uy Impulso espiritual Quiere buscar la aducción Con la cadena Pero no lo consigue Termina utilizando El impulso espiritual También la vi Ya Bastante Pero es que se termina quedando El respeto Con el que está jugando Sí, Niski está jugando Excelente Y bueno Xiaoju Amigo Ya como que Le tiene un poquito De milito Se podría decir Y no tiene mucho para hacer Tampoco No es a Ari Ari es un campeón Que ya sabemos Que carece un poco De daño En general O sea No es el campeón Que hace mayor de peces Sino que es un campeón Un poco más utilidad Y más considerando También la build Que está haciendo Xiaoju Y lo detrás Que está La sideline De la topside La pierden 100% El equipo chino Pero bueno Por el lado de abajo Tal vez Ese Atrox Puede hacer la diferencia En el 1 contra 1 Contra casante Y yo creo que Esta partida Se va a definir Un poco En lo que van a ser Digamos Las presiones En sideline Y pickups O sea El pickup Que consiguieron Sobre light Puede llegar De eso se está dedicando Mucho Mad Lions Vienen sacando Un pickups Impresionantes En mid Siempre la combinación Yoya y Niski Que viene siendo Muy muy efectiva Hay que ver Si se puede recuperar Este huevo gaming Porque amigo Posta Preocupante Un sila 7-0 Ya es como que De por si Tiene una build Un poquito más Tanque Un poquito más De utilidad No es tan agresiva Pero ya Tiene una diferencia Enorme Que puede pegar E impactar muchísimo Sonia Va por el Ravadon Recordemos Que el equipo Que pierde Queda eliminado Del torneo Gente No hay vuelta atrás Así que esto Es el mejor De tres Más importante Para los dos equipos Los anteriores Pasó lo mismo Al de Fnatic Queda afuera Clown 9 Ok Ok ¿Cómo jugó El maldito Oscar Rainey? 0-10 El primer game Solo eso Voy a decir Perfecto Oscar Rainey Haciéndolo de nuevo Y a ver si lo va a poder Hacer Weibo Que está complicado Como dijo a Poca Está en la cuerda Floja Los leones Que están furiosos E intentan Llevarse la victoria Abajo Niski Presionando muy tranquilamente Y puede ser que busquen El varón Nashor Ay mirá Uy Cuauvidado Perfecto La tormenta Y el Chase Sí funcionará Contra el Lioia Sí Shutdown Impresionante Va a tener que utilizar La teletransportación Niski Van a arrancar el objetivo Parece que sí Niski que se apresura Del otro lado El destructor de mundo Por The Shai Va a intentar hacer algo Y se lo van a llevar Complicaciones Ay mirá el sustain que tiene Y se aleja Impresionante A ver si lo puede salvar Chasey que se quiere Vetear dentro del pit Del varón Nashor Esto podría complicarlo Para Weibo Muy buena La definición Pero puede ser Muy buena Para Niski Impecable Como están jugando No Se lo van a llevar A Weibo Lo va a hacer El varón Nashor Que lo lleva Al Lari De Shiaoku Muy muy complicado El préstamo de la regata Que servirá Quiere ganar Madlion nuevamente Dos personas Quedan vivas Con el varón Nashor Y esto Es raro Porque ya le están pegando Una buena paliza Le digo que si la Ari No se robaba El varón Madlion se aseguraba Casi la partida Tengo una replay Acá fix ¿Qué pasa con el Gioia? Y Gioia que estaba parado En el río Lo termina picapeando Y bueno Madlion que Intenta responder Ese varón Que Weibo Quiso proponer Con mucha Mucho énfasis Y bueno Mirá como pega a Garci Mirá como pega a Garci Amigo Quieto 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 Y me dio mucha risa Weibo También modo Modo Bot Pegándole al varón Tratando de sacarlo Y bueno Se termina hallando su vida El varón que termina cayendo Por una Q de la Ari Si no me equivoco Y una partida No la ulti fue La ulti de la Ari Una partida Que termina siendo bastante aleatoria En términos de Soul point De lo que está ocurriendo En el juego Soul point O sea El siguiente dragón Va a ser el alma Punto de alma O sea Punto de alma Para Madlion Y Giohu Que se va a encontrar En este momento Con Nisqy Esto termina muy mal Para Yauhu Un chico Tranquilo chicos Estoy sacando la visión ¡Arriba! Y se los va a sacar Impresionante No lo vio Y como desapareció Amigo Me parece que la guard Amigo La guard era Yauhu La guard era Yauhu La guard era Yauhu Yo creo que el Zayla Tarda más rompiendo ese ping Que matando a esa Ari Si no La partida está completamente Desequilibrada Y esto es 100% Por Nisqy O sea Nisqy está teniendo Un game increíble Y si Rabadán amigo 10 cargas Del sello oscuro Ya está Cuando el Zayla Está así de fuerte Pocas cosas podés hacer Siendo huevo En este caso Pero bueno Vamos a ver Yo siento que por ejemplo Amigo es impresionante Como se hagan Maddiner Nooo Nooo Lo quiere Mufar Nisqy quiere Mufar al equipo Y esto podría salirle mal Porque acaban de aplicar El factor Mufa Para adelante La tormenta eléctrica Y La tormenta magnética Perdón Van a querer buscarlo Mirá la vida De Nisqy Ni baja Prácticamente Pero Pero que están haciendo Que están haciendo Cuatro personas Corriéndolo al mid laner Tienen la recompensa Está tentadora El charm que no conecta Killisan que tal vez Busque un flanco Y se meta por atrás La torre Que la pueden llegar A defender Mejora Para Weibo Se repudrió Va para adelante Va para adelante Lo quieren buscar Lo quieren buscar Ay perfecto El destello de parte de Nisqy Tormenta magnética Se tira para atrás Un Sonya Que será bueno Parece que no Se lo van a llevar Mientras tanto Mirá la escuadra Se va a terminar Llevando el carril central Tienen disponible El inhibidor Van por la torre De Shai Que va a intentar Defenderlo Indefendible Prácticamente Porque aparece Pon un poco de presencia Bueno Respeta y se va Respeta y se va Y es Mil de oro Para esa calista Que de a poco Se va sacando sus ítems Próximamente Cuando saque Algún ítem Que le dé un poco más de HP En una de esas Si no lo llegan A one shotear En una fight Puede llegar a dar Muchos, muchos problemas Para el equipo de Mad Lions Y acá vemos la repetición Como Yeohu Termina yéndose one shoteado Yeohu que ya no lo puede Lider contra el Nisqy O sea no puede hacer Absolutamente nada En ese uno contra uno Es un asco Y bueno Mira fíjate La única manera de lidiar Contra Nisqy es esto Cinco personas Corriendo para delante Es impresionante Y Nisqy que hace mucho tiempo Pero Un poquitito Culpable De esa muerte Creo que Está bien jugar agresivos Dos torres Con lo difícil que es Para Mad Lions Abrir el mapa Con esa compo Es muy importante Esas dos torres Que abrieron Ah no Están enojados Están enojados A todos lados Van de la mano Van por la torre de arriba Se lo van a llevar Se regrupa Toda la escuadra de Wave A ver si pueden sacar provecho Quieren robar la jungla El grompo que está disponible E intentarán pelearlo Parece que Mad Lions Quiere dar frente Un poquito al asunto De lo tenemos de una punta A Gil y están tratando De buscar un flanco Pero solamente parece Que es la defensa En forma de línea Que está experimentando La escuadra de Mad Lions A ver cómo responde Para esto A ver cómo responde Para esto Wave o Gaming Que se empieza a meter En la jungla Sin ningún problema Marcando un poquito De visión E intentar tener el control Ya en nada Un minuto cuarenta Va a salir el objetivo Del varón Nash Junto con el dragón Y es muy importante A ver qué hace Wave o Gaming Porque estamos A un dragón Del alma para Mad Lions Un alma muy fuerte Un alma muy muy fuerte Y esto va a significar Bueno Claramente Una pelea Que yo creo que es Inevitable Para el equipo De Wave o Ese dragón Es muy 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 fuerte En caso de que Lo llegue a sacar Mad Lions Significaría Más daño a Burst Para esas Islas Más daño a Burst Para esa B Y complicaciones Para el equipo chino Entonces bueno Vemos cómo ya están Rotando para el Para el carril inferior En donde Xiaoju Se encuentra Tranquilamente Se va a venir Daí veo Xiaoju que dice Muchachos tranquilos Yo ya saqué la war No salió bien Pero ahora voy a ver Si puedo sacar Un poquito de farming bot Ustedes encárguense De defender 1000 Que está un poquito complicado Pero Al coste De casi una kill Que se va a llevar Mad Lions Que desacelera un poco Estamos en un momento Importante Ay a ver Tranquilo Que parece que viene El fake check Complicado Va a tirarle El destructor del mundo Para adelante Kills han complicado También con un destello Defensivo Para salir de la zona De conflicto Vamos a ver Cómo presiona Wave o Gaming Ahí no tiene más Definitiva al Atrox Y esto es lo que podría Aprovechar la escuadra De Mad Lions Queda mal posicionado Y el Chase Y sí Lo van a agarrar Lo van a sacar Pero lamentablemente Tiene muchísimo Sutein El Atrox Y va para adelante Perfecto La red Se quiere llevar Con la tormenta magnética Va a morir Esa jugada Nikki Esto es muy bueno Para Wave o Gaming Y parece que Mad Lions No va a poder hacer nada Carsey Que va a morir También abajo Muy complicado Queda Bueno Se terminó la mentira Y parece que la mentira Llegó a su fin Van a presionar El carril central El pick De De B Que termino siendo Una por Y a Pocah Tiene que pedir La tiene que pedir El que lo tiene que pedir Es un colega Que dijo que esto Ya había ganado Mad Lions Yo dije que Podían pechar Lo dije hace como Dos minutos Ojo Pero ¿Cómo van a Focusear A un Atrox Tirarle todo A un Atrox Lo tienen que pedir Y Y bueno No sé si le tiraron Todo Porque se tiraron Super separados Esa ultimate Te vi Sobre el Atrox Fue el detonante En el cual Te defines Que Perdiste un poquitito Esa pelea Y Niski Como que amado Que iba a tirarte Y no No se tira Yo creo que Niski Está robando Las definitivas incorrectas Me parece que Niski Con una ulti De Renata Ahí Podría haber hecho Mucho más La verdad Amigo Tormenta Magnética Definitiva de Renata Muy buena combinación Para Disengage Fijate como Por eso Se disrumpió Un poquito La batalla Que parecía Que en principio Era para Mad Lions Con el Focus S Pero El sustain Termina siendo Mucho mejor Y obviamente Todo el Disengage Que se sacó Wave of Gaming Con esas dos Definitivas Muy importante Pero la pueden cagar Porque Niski Sigue filiado A ver como responde Esto Pero Niski Va de cara Niski Cuidado con ir tan de cara La definitiva de Lash Que no conecta La flecha congelada A ver si recupera Un poquito La zona Mad Lion Perfecto Se va a tirar A hacer el objetivo Del Baron Niski Parece que no Quiere meter Ahí un poquito De presión Niski Que va para adelante La Tormenta Magnética Nuevamente Contra dos personas Kili están complicado Es verdad Como dijo Poca Agarra los tanques Y el que va a quedar complicado En estas jugadas Wave of Wave Se puede dar vuelta Nuevamente No hay definitiva De la Ash Hay ralentización Hay ralentización Niski que va para adelante Quiere meter una buena front Tiene el impulso espiritual De la Ari Y Wave of Gaming Que acaba de padecer Las consecuencias De un Mario Cage Contra dos De los tanques El otro Se va para adelante Lo quiere buscar A Kili Kili Se queda complicado Se va para adelante La ulti Que se la termina Metiendo Por la retaguardia Wave of Que queda ahora si En igualdad de condiciones Va para adelante Que pega Que pega a Light Lo quieren buscar Mirá como quiere buscar Otro flaco también Niski Y para adelante Se va a la escuadra De Mad Lions Esto termina siendo Mucho mejor Para Wave of Carsey Que está en problemas Va a tener que escapar Tres personas que lo siguen Y mirá como caitea Carsey La motelota Le dice el Atro Que se lo tira para adelante Del otro lado Muere el cazate De Chase Y el Dio ya quedando solo Solo en este mundo cruel Termina Quedando en desventaja De Wave of Gaming Amigo mirá como se yo Quieren entear Quieren entear No sé si va a ser posible eso Pero bueno Vamos a ver si es que El Yoya y 30 segundos Ojo que se pudre Se pudre Cuatro personas Dos defendiendo Está Gilisan Y está El Yoya Gilisan y está El Yoya Tienen Uy amigo Tienen un carry Light que va a ir Para adelante También viene la rel Va a morir El Yoya El mejor pick Que acabamos de ver El día de hoy Gilisan también Lo tienen que pedir Solicítenlo Doble kill Para Light La torre del Hexa Va por la segunda Y que tenemos A poca Tenemos un Gigi Y un claro MVP Me parece En el día de hoy ¿Quién es el MVP De la partida? Y yo creo que El pick de B Y las rotaciones De Gilisan Durante toda la partida Te quedamos pecado La última TF Gilisan Te respondió un mensaje Algo dijo La tiene que pedir La yo que la yo Estaba haciendo La de Sven En la partida anterior Boludo Yo lo calié Yo les dije Que iban a pechear Quiso flanquear Boludo Que lo pidan Ay mirá las caras Boludo Mirá a Nisky Se agarra la cabeza Diciendo Iba a 15-0 Y perdimos Estos petes De mierda ¿Te acordás Quien te dije Que apueste Balú? Si Que bueno Viste Amigo Bueno Nick Pero tampoco Era una apuesta Muy arriesgada Dejame que me agrande Con el bal Mala onda Amigo Había mucha ventaja Había mucha ventaja 1,04 Para huevo Apostabas 100 dólares Y te pagas 4 dólares O sea 100 satoshis Y te pagas 4 satoshis ¿Cómo la tenemos con los dólares? Literal Me confundo Viste Todo esto en inflación Son 4 gambas Boludo 4.000 pesos Son Boludo Pero Pero para pocas No es nada Y si tenés el riesgo De perder 100 Claramente No es nada Y si Yo muchachos Creo que los voy a abandonar Me estoy quedando dormido Boludo Estoy matado Dale Que descalse Muchas gracias por pasar Amigo Mañana Mañana me paso de nuevo Si es que hay Mundial mañana Hay mundial todo el fin de semana Buenísimo Entonces Mañana Mañana paso Boludo Nos vemos Mañana Muchachos Nos vemos Cuidate Chico Me voy a la panadería Nos vemos en un rato Son las 7 Muchachos Panaderé 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 Sale Si voy a la panadería Le estoy poniendo los pantalones ¿Sale eso? Eh Una faturita Una Buena faturita ¿Qué factura es tu favorita? A mí me gusta todo con dulce de leche Y derivado Dulce de leche Cargocito con dulce de leche Bolita con dulce de leche Mediánula con dulce de leche Cocito largo con dulce de leche Dulce de leche Dulce de leche ¿Bancada? Si Pero el churro a mí me gusta Baleado en chocolate Con dulce de leche Eso Pero totalmente De acuerdo Amigo Si Si tienes solo dulce de leche No lo compro Yo cuando era chico Comí tantos churros Que me enfermé Y ahora Si los vuelo Vomito Eh La tía anda con este Me pone todo lo que tenga leche Alto Masculinidad Frágil O hermano Que si tiene leche No lo come Capaz que el chabón Es intolerante a la lactosa Claro Y vos lo descansas Y le da bronca Entendés que vos Puedas disfrutar de la leche Así Claro Se comió un yogur Un yogur Que alta paja Ser intolerante a la lactosa O como ser celíaco Ser celíaco Debe ser alta paja Eso si es una paja Bueno chao Bueno nos vemos Eso te lo confirmo Ser celíaco Es una paja Pero no No por el tema Del celíaco Porque yo creo Que si sos celíaco Ya de chico Tenés una dieta Y sabes Y estás acostumbrado Pero la mayoría De la mayoría Del mundo Es como no es celíaco Entonces todos los lugares Donde vas Lo celíaco Debe ser una poronga Debe ser Y aparte tipo Ir a un restaurante Y decirle Che necesito que sea Para celíacos Y te hacen algo Que no es para celíacos Te debe dar una bronca Viste la típica Que le pedís una hamburguesa Que no tenga condimentos Y tiene condimentos Flaco soy celíaco Me puedo morir Por culpa de tu comida De mierda Por eso Y Es eso O lo que El menú es ultra reducido No es que tienen variedad Y ahí te responden ¿Para qué comes acá? Claro Pero igual Le tenés que responder Y amigo Pero tenés que tener Una opción para gente Así Amigo Eres un imbécil Amigo Opiniones De esta partida Yo la verdad Que voy a decir Que desde el draft Ya con Fix Decíamos Ya seguían discutiendo eso Con Fix Estaban re orgullosos Estaban re orgullosos Que Está bien Sí Fue bueno Bancamos el draft Pero amigo La verdad Que fue Manos Diff Acá Dedito Diff Factos Dedito Diff Amigo Me pasaron En un clip Donde vos decías algo Y yo estaba Sin prestar atención Y cuando Y agarro y repito Lo mismo que dijiste vos Y dijiste Pero Frosty Eso es lo mismo Que acabo de decir Pelotudo Y me entraste Como me iba a putear Y yo me recalenté Y te entré a putear Y vos tenías unos lentes Y le digo Amigo ¿Crees que con esos lentes Pelotudos Mirá que te voy a tomar en serio? Y vos agarraste El justo Te los habías sacado Te los volvés a poner Y decís Yo solo tiro factos Dijiste Nah amigo Vas a hacer el clip Amigo Después lo consigo Porque no me acuerdo Donde estaba Lo viste hoy De una discusión Lo vi ayer Ahora lo voy a buscar De una discusión Poné control H En el historial Y buscá Twitch O buscá clips Y le van a aparecer Los que viste Ahí está Clips poné Es una band Viviendo en un anime Amigo Dopa y Frosty Se pelean en vivo Amigo Acá lo tengo La del control H Buenísimo No, no Pero el final Es increíble Amigo El final Es como Yo soy la cheer factos Dijiste Como que Parecía que iba a ser Todo caótico Y a poca El toque tiró una Para que no pase Ningún problema Que lo pasé Por general No, no, no Increíble ¿Lo pones vos Nico O lo miro Lo pongo en stream Pero van a tener Que verlo por stream Dale, dale Si no se me Voy a gerir a todo A ver Solo tiró Factos Acá Acá Toda una logística Para ver un clip Ya tengo que corregir Esto Pido perdón Por la demora Topa Y Frosty Hace este clip Da un poquito De nostalgia ¿Cómo se ve Enfrente a una competición Internacional? ¿Sos pelotudo? ¿De qué estamos hablando? De la misma ¿Sos boludo? Frosty Amigo Yo te amo Pero acabo de explicar algo Para que no lo preventemos Porque todos los del chat Ponían la misma pregunta Y no me das pelota No te estaba ni escuchando Me estaba mirando A ver si Estaba mirando otro stream Directamente No te estaba ni prestado atención ¿Cómo te voy a tomar en serio Con esos lentes pelotudo Que te pusiste, boludo? ¿Cómo querés que te tome en serio? A ver, Frosty ¿Te doy un fracto? Dios, amigo O sea Te dije lo de los lentes Y te lo volviste a poner Y tiraste eso Yo me cae de risa, amigo Muy buen clip La verdad Buen clip Buen clip Clipado Bueno, amigos Nos queda Como mínimo Una partida más ¿Qué dicen? ¿Nos vamos a tres games? ¿Mad Lions la remonta? ¿O se lo remontan A Mad Lions ahora? Después de la partida Que acabamos de ver Me parece que se lo remontan A Mad Lions Y la verdad Que yo tenía esperanza Pero Oh, pará, pará Te pongo en cámara grande Frosty Pará, pará, pará ¿Cómo sacudir al perro? Pará, dejá de sacudir al perro, amigo Pará, amigo Es que viene Decirle Pancho Es que viene Porque, miren Le muestro la secuencia Miren esto Presten atención Primero Agarra un poquito de confianza Agarra un poquito de confianza Y mirá Ahí empieza Ahí empieza Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá Mirá, mirá Yo me tengo que ir para adelante Y ella Se tiene que venir atrás mío Me saca todo el respaldo Y sé qué hay Y ese es el mood de ella Ese es el mood de ella Sol automáticamente Ella se mete atrás A propósito Me empieza a hacer presión Como para meterse Y tiene que estar así Y que el frostardo Se quede sin espalda Claro Porque no puedo apoyar la espalda Enderezate, pelotudo Te dice Y ella ahí está Mirá, ahí me está volviendo un poquito ¿Qué pasa? Ay, qué hermosa que me muero Cómo te mira, amigo Dígame Sí, pero vos te quedás con todo Sí, te quedás vos con toda la silla Impresionante Qué bonito La Dani La Matita Dani Se viene Mad Lions Contra Huevo Emi En el game número 2 A ver si el draft Hará la diferencia A ver si podrán remontar Yo Quiero que haya un game 3, amigo Yo quiero que haya un game 3 Porque la verdad que Banco mucho al Yoya Banco también A Niski Después de la partida que vimos Siento que Nada, que resolvió un poco mejor Huevo Pero también Me parece que trullaron un poco Con ese Chase Al Atrox Como que regalaron un poquito ¿Regalaron el El Anubis? El Anubis, amigo Si sabrás de Anubis vos Como buen Esloteador Efectivamente Y bueno La partida que sigue Va a ser probablemente Un Mad Lions De Blue Side Un Huevo De Red Side Y Un poquito más De lo que Y un poquito más De lo que vimos En la partida anterior ¿No? O sea Porque poco se habla Pero Mad Lions Recién Era Blue Blue Side Tiene un mayor Winrate En el campeonato Y aún así Claro No pudieron aprovecharlo Huevo que termina Con tres líneas Ganadoras Y yo te digo Igual Para mí Para mí Esta partida Niski Fue el factor De Mad Lions Que hizo que la partida Se alargara Que hizo que la partida Estuviera en manos De Mad Lions De hecho Pero si Niski No iba a 50-0 El juego ya estaba Muy decantado Para el equipo chino Que Por el momento El factor Y el punto más débil Que tienen Es Quien en su momento Fue el más fuerte Que es Xiao Hu Así que ojo Ojo en esos matchups De mid Ojo En esa Ojo ahí Ojo ahí Principalmente Ya veo que Lo Mufo Y ahora Xiao Hu Es el mejor jugador Del mundo De nuevo Si vos tuvieras Que decir ahora Que es Lo que le faltó A Mad Lions Amigo En su mental Para que esa partida No se concretara Para el otro lado ¿Vos crees que En algún momento Perdieron un poco Los estribos Como que venían Pasados de confianza Y empezaron A decaer un poco? Yo siento eso Amigo Personalmente ¿Vos crees que Decayeron? Y yo siento Que al principio Venían muy bien Pero se pasaron Un poquito De confianza O sea Si El tema Es que La compo De Mad Lions Para vos decís Que se pasaron De confianza O sea La forma De fightear De la compo De Mad Lions Siento yo Que era muy No era tan fácil De ejecutar O sea Tenía que ser Todo muy Muy preciso O sea El Silas y la B Tenía que conseguir Un engage Sobre la Kalista Y one shotearla Porque a medida Que la partida Iba avanzando Si bien vos decís No Que Kalista Es un campeón Que en late game No es tan fuerte Porque decae No sé qué Pero esa Kalista Estaba demasiado fuerte Y en el momento En el momento en que la Kalista Hiteara los 6 ítems Yo creo que Era muy difícil Fightear Para el equipo De Mad Lions Por el hecho De que no tenían Tanto rango Para jugar Contra Kalista Kalista no es muy fuerte Cuando jugás Contra Contra campeones Que claramente Tienen demasiado CC Pero en este caso Tenés una Renata Al lado Entonces como Que one shotear A Kalista Era misión imposible Y claro Que quedó hasta Demostró Cada engage Que tiraban Tenías a una Rel Y tenías a la Renata Que te sacaban De encima todo Claro Y tenían demasiados Tenían demasiado CC Para como Parar al Zaylas Principalmente Y Zaylas es un campeón Que si Vos tenés tenacia Y todo Pero tenés Rel Tenés la Renata Con el Ulti Con la Q El Arid Haciendo Pill Como que son muchos campeones Siendo demasiado CC Y demasiado Claro O sea Más allá Totalmente de acuerdo Con vos amigo Más allá de todo eso Es como que Bueno Tenés un Zaylas Pero del otro lado Tenías todos esos Ulti Y todo ese No, no, no Estaba muy difícil Claro Mucho pill Tenías mucha utilidad Y el tema Es que cuando Zaylas No podés apretar los botones Es un Champion Man Entonces Nada Y ahí Me da un poco lástima igual Que con toda la ventaja Que tenían Terminen igual perdiendo Eso es lo único Que me dio un poquito de lástima Porque fue como En qué momento Tenés una diferencia De kills re notoria Venía muy bien O sea Para mí todo arrancó En el Cheiseo de top arriba Ahí sacaron Un shot down importante Y que si mal no lo vi Creo que se lo había llevado A Calista A Calista Por eso Y ahí ya está amigo Estaba muy Muy bien Intemizada Sí Ahí se empezó Un poquito más a la B Toda la partida Frosty empezó la partida Nuevamente Mad Lions Que toma el lado azul Nuevamente Weibo Que tiene el lado rojo Van de Poppy Y Maokai Ahí para el equipo De Weibo Oriana termina Haciendo el último Baneo por parte De Mad Lions Y Weibo Que ya tiene Esa Jaya Junto con el Hardband baneados Vamos a ver Quien va a ser El último ban Que en este caso Va a ser Nuevamente La CIR Casi que repitiendo Los picks Los bans Uy Ahora se robó No me gusta No me gusta Calista primer pick Amigo Que opinas Yo para mi Es como Jaya Te regalaste Un poquito O sea Es fuerte Calista Obviamente es un Pau Calista hoy en día La verdad es que es uno De los picks Que en el mundial O está baneado O lo piquea Claro Lo piquea Te da mucha prioridad En la botlane Te da mucha Como Buena teamfight ¿No? Aporta demasiado En lo que es Ese early mid game Y del otro lado Weibo Que termina piqueando Renata Junto con Rel Mirá Le quieren sacar el combo Le quieren sacar Los campeones Que son buenos Con la Calista Ahora ¿Qué opciones tenés? Tenés la opción De jugar Nautilus Que tal vez Contra la Renata No sé si es De las mejores opciones Esta es la opción Del Alistar Que tampoco sé Si es de las mejores opciones Contra la Renata Particularmente Ay amigo Otra vez vi Otra vez vi Yo sé que a Poca Debe querer Cagarme a trompadas Con lo que estoy diciendo Pero no estoy de acuerdo En primera rotación Es a Vi No, no me sirve Y Bueno Siento que tiene un juego Muy prolijo Ojo Sí Probablemente sea la Ari Tiene sentido Y ahora Bueno Es donde Weibo Tal vez termine Piqueando Alguna respuesta Para esa Ari Puede terminar Piqueando la de Carrey Directamente Vamos a ver Que es lo que van a optar A Felios A Felios Podría llegar a ser Una opción En este caso Por parte Del equipo de Weibo Y si termina Haciendo a Felios Me gusta A mí también Me parece Me parece una opción Ok O sea No te digo que es Lo mejor contra Calista Pero creo que es una opción Que va bastante bien En cuestión de rango Y en escalado En esa parte Yo decía que No me gustaba mucho La Calista Por parte de Mad Lions Porque siento que La botlane No es el fuerte Del equipo de Mad Lions Y nunca lo ha sido En general Creo que Con ese pick de Calista Como que optás Un poco más Para darle recursos A esa botlane Y jugar de manera Ofensiva Ahí Termina habiendo Un baneo De Pyke O de Blitzrank Y lo que iba a decir Era Me parece que el Pyke Debería ser ban Por parte de Weibo También Considerando que Hillisank es El maldito Otepic Pyke Maldito TP Pero pará Vos decís Un Pyke Yo se lo baneo Hillisank 100% Es que el tipo Es muy bueno Con Hillisank Con Pyke Bueno ya veremos Segunda rotación de baneos Vamos a ver El último ban De la escuadra De Weibo Gaming Termina Optando 100% Vamos a ver Si es que Weibo Ah Mirá Si está estudiado Hasta Te digo Justo estábamos hablando Del pick de Aphelios O sea Me seo Aphelios Pero me pongo Un poco en duda En cuanto Al alcance Que va a tener En el bloque Del otro lado Vos tenés una Ari que prácticamente Juega independiente Al equipo Una Kalista Que si no tiene engage No te va a seguir tanto Y la vi que O sea como que Siento que es un bloque Que va a jugar Bastante separado Como para poder Conectar una buena ulti Y también el caso Del disengage De Renata Y Y la rel Exactamente Exactamente Y Y bueno Vamos a ver ahora En este caso Con que Cuarto pick Termina Sacando el equipo De Weibo Gaming Muy probablemente Sea el pick De Medio En este caso Si es que ya La rel Bueno obviamente Sabemos que va a ir Jungla Termina siendo Mira Rumble Ok Me parece una buena Decisión igual Rumble O sea Rumble Es un champion Muy muy fuerte Que a ver No hemos encontrado Una respuesta muy clara Hasta lo que va Del torneo Siendo muy sincero Y vamos a ver Si es que Mad Lions Opta por Epa 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 Mad Lions Tiró su ronda ¿Qué pasó? Mad Lions Tiró su ronda Muchachos ¿En serio? Terminó la serie No No puede ser Si amigo Terminó la serie ¿Me estás diciendo en serio? Tiraron una toalla Amigo Tiraron una fucking toalla No 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 puede ser No puede ser No No Debe ser otra cosa Tiró una toalla Una toalla blanca ¿Qué? Amigo Perdón Justo Tenía Había dejado una canilla abierta Eh Bueno Ya dejaron la canilla No saber qué pasó Capaz que tienen que hacer Mirá Fix Estás ahí amigo Fix ¿Dónde? Ahí en el cartel amigo Estás con lentes Así sería un hijo nuestro Amigo Pero por Es verdad Y eso la verdad es que Tendré que pedir ¿Cómo un hijo nuestro? Boludo Y como ¿Cómo se vería? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Boludo El hijo Bueno Preguntar El poder del amor Bueno Bueno Vos sos la mujer Ay Qué lindo Chupame la concha No No Pará Amigo Estamos cateando el mundial Rescatate Chabón Perdón Estuve Estuve cinco minutos muteado Me desmuteo y escucho Chupame la concha Basta No Repitas hermano Perdón Me quedo servida Disfrosti me parece que lo tenés que pedir No mi amigo Es de costado parecía fake en ese chabón Pero de frente no Se nota que es O sea Es muy notoria la diferencia Entre una persona de origen chino Y una persona de origen coreano No ¿Qué digo? Se notan amigo Es como nosotros en la región Que somos distintos Entre países Estás metiendo en camino tenebroso Amigo Pero si En la descripción no es despectivo Lo que estoy Lo que estoy diciendo Igual Es verdad que Diciendo Diciendo que son todos iguales Es ser un hijo de puta No te metas ahí Ah Bueno Son opinión Son factos diría Poco Me entres ahí Fagros 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 Yo solo diría factos No puede ser que se hayan rendido amigo No puede ser No puede ser No puede ser No hay chance No hay forma No puede ser El coach dijo Redraft Somos Mad Lions Ahí está Delay Ahí está Ahí va Ahí va Claro ¿Cómo se van a rendir? Fix La concha de tu madre No puede ser Pasa que Mirá la cara del Dioya boludo Está Full focus Pasa que El Dioya se piensa Que soy yo jugando solo un Dicen no Yo necesito jugar con Delay Chicos Mirá como tiembla Mirá como tiembla Mirá como tiembla Voy Me acuerdo que en el solo un Entraba gente a mi stream Y decía Che A Poca va por Estás jugando la partida en live O estás 50 minutos Jugando esa partida ¿Sabés cómo se llamaba esa mina? ¿Cómo? Parking Zoom No 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 Si es un apellido coreano ese Es un apellido conocido No es chino amigo Si es posta Para apellido Si Y bueno Pero por eso No lo dijo Por ninguna otra cosa Nick Su nombre Claro Entonces Parking Zoom Parking Zoom Frosty fue buen nardo Fue buen nardo Frosty está tirando barras Está tirando factores Yo estoy tirando factores Ahí amigo Fue muy bueno Fue muy bueno Ah Yo estoy tirando factores Me acuerdo de una vuelta Que conocí a una chica coreana En un viaje Y Me No sé Le pregunté Che ¿Cómo te llamás? Y me dijo No hay chance Que digas mi nombre Le digo No decime Y yo le digo Ponele aquí el nombre De la mina Y la mina Se queda de cara Diciendo ¿Cómo sabés pronunciar eso? No puede ser Y el nombre de la mina Era parecido De Faker amigo Se volvió atrás Y yo estaba como Se volvió de algo Ser virgen Los que están como Ja ja Son los de huevo Porque acaban de sacarle Un Pick Importantísimo Que es el pike Y ahí Como mirá Hillisan Que dice Amigo Me venieron el pike Neko 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 termina Haciendo el pike Que no lo habíamos visto Si no me equivoco No, no lo habíamos visto ¿Lo habían piqueado ya? Neko tiene 12 piques No, era rumble No, era rumble ¿Es verdad? ¿Te acordás? Era rumble ¿De qué hablan? Boludo, era rumble No era Nico Antes De la pausa Capaz que se equivocaron De campeón Pero no se puede hacer eso ¿No se pueden equivocar? No se puede cambiar el pick En scrim Te lo entiendo Pero acá Claro, por eso la mirada Por eso la mirada Pero acá se equivocaron Te juro que me equivoqué Te juro que me equivoqué No, ahí están hablando De la próxima vez Que se equivoquen Que puede haber un castigo Muy fuerte Y una suspensión Tiembla de Jai Por la decisión unánime Sí, para, para, para No hablamos de esto Pero Hillisan Se mató 20 veces Con Alistar ¿Cuántas veces Se va a matar con Soraka? 77 veces ¿Hay un nuevo en mi pit? Y acá ya Ay, 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 ay 77 veces Soraka muere A ver El Karista Soraka Es algo que ya vimos antes Que funcionó Que es algo que Parecía que no pegaba Con plasticola Pero yo creo que La estrategia va a ser Que Carsey Le salve la vida A Hillisan Todas las veces posibles Con la ulti Claro Y viceversa Igual En Europa Los que más jugaban Esta botlane Era normalmente La botlane de Koi En su época Que era con Trimby Era Rogue Era Rogue Sí Sí, Rogue Y Pero Hillisan Ha demostrado Muchas veces No saber jugar Este tipo de campeones O sea Juega la Soraka Full Hard Engage Y bueno Claramente no tiene Ningún tipo de CC Ese campeón Sí que tiene Los hielitos Compra Hielo Hielo eterno Hielo eterno Soraka Engage Entonces Me parece que Mad Lions Va a tener Un pequeño problema O sea No sé Hillisan No es el jugador Que le vas a dar Una Soraka En una partida En la cual Define si se hizo O no en el torneo Claro Eso pienso Exactamente Te iba a decir eso Amigo Justo en una partida Definitoria O sea Demostro Yo Cada vez Que se lo ha visto Con un support de pil Lo ha hecho No lo ha hecho bien O sea Es la verdad Es que se tiene que poner Las pilas También Si no Pueden perder No creo que Carsey Sea tipo El peor de todos Pero creo que Carsey Como que No sé Le estás dando un campeón Que también Sabes que Depende mucho De que te vaya bien En Erling Para que tenga Un impacto Dentro de la partida Está con Kalista No sé Weibo Que tiene Desde mi perspectiva Todas las de ganar Y bueno Al que diga lo contrario Ya sabe Me puede Mandar un mensaje Sí Mandar un mensaje Para que lo puedan Terminar en privado Y la partida Que arranca Gente Segunda partida De Mad Lions En contra de Weibo Gaming Mad Lions Que está Entre la espada Y la pared En una situación Muy complicada Y ahí aparece La agresividad De Heal Y están intentando Pegarle a Chris Excelente Como la invocación Estelar Hace sus frutos Locura un poquito Letra DEA Y también obliga A la Renata A retroceder Amigo Sí Efectivamente Y un poquito De oro Un poquito De oro Que es el que Saca Hizen Que hace la diferencia Fíjate Fíjate como está el oro Ganando Mad Lions Por 100 de oro Esta es la ventaja Que ellos necesitan Viene por ahora A la cabeza Mad Lions Podrá ganar la partida Ya la diferencia De oro Está de su lado Hay una guardia Hay una guardia Y por ahora Te digo que Mad Lions Viene ganando Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas No se puede Refutar eso 100 de oro De ventaja Entonces para el equipo De Mad Lions El equipo de Europa Que es el Seed número 3 Contra el Seed número 4 De Corea De China Perdón Y La partida que empieza Muy muy tranquila Frostardo Muy tranquila Por un lado Otra vez tenemos El Lish A la Rel Prácticamente El mismo roster Tienen Sacando el cambio De la Felios Y de la Nico Es prácticamente La misma composición Con te digo La misma estructura De juego Una estructura Que tiene Disengage Y también un poquito De engage Con el Atrox La Rel Y ni nos olvidemos De Xiaohu Que con la Nico Podría marcar historia Un otro personaje Que tiene muchísimo Está bien Está bien Está cheque Lo que más me da intriga Es cómo va a resolver La botlane De Mad Lions Teniendo en cuenta La Soraka Que venimos criticando Desde el draft Si las cosas salen bien Podría servir de gran ayuda Pero bueno Hay que ver el recurso Que van a terminar Que van a terminar Que Tener que ceder Digo Efectivamente Buen trade de Chase Sí Igual uno critica mucho El tema del pick O sea No del pick Como tal Sino del pick Al jugador Porque Si te podés A pensar Igual Soraka Es un buen pick Contra Renata No es que sea malo Pero bueno Ya sabemos Como juega Si Todo lo conoce Como está jugando Como está jugando Chasey Arriba tratando de tradear Lo mejor que puede Y abajo La presión que la gana De la escuadra De la escuadra A ver si puede Crayer contra La torre Parece que sí Retrocede Y se tira para atrás Por ahora En desventaja Es Normal ¿No? Esto que pase Para unas ferias Al principio De la partida El inicio Ya lo vieron Lo visualizaron Con la guarda Arriba del río Lo va a esperar Lo van a esperar El Yoya Que se quiere meter En la jungla Sabio lo está Marcando Visión perfecta Se dilata Justamente Con la visión Del mapa Va a venir La primer pelea Por el Krab Parece Stuneado el Yoya Quiere buscar la pelea Rompebóvedas Disponible Y del otro lado Mucha presión Esto lo puede ganar Madlion Por lo menos En la zona Gillitan muy agresivo Tratando de silenciar Pero Al corte un buen Engancho De parte De Chris Fijate que lo interesante De esto Fue como Wei Wei Perdón que me escucho Dos veces No sé si alguien Tiene un poco de eco Lo interesante es Como Wei Wei En ningún momento Buscó el gankeo Realmente A la botlane De Madlion Estaba claro Estaba haciendo cover Para que no les pasara Lo que le pasó A la botlane De Bueno en la partida anterior Cuando jugaron La kalista Que divearon en bot Entonces defiende el dive Y una vez que su midlaner Gana el push de medio Se mueve directamente Para el Krab Y bueno Junto con su midlaner Logran sacar Ese primer escarabajo Que le va a dar Una visión muy muy importante Y Neji Que está sufriendo Muchísimo Si si La partida La partida que Claro Para Madlion O sea Para Weibo Gaming Estabilizar la partida En términos de oro Y no Digamos que Ninguno de sus laners Se muera Es muy muy importante Para bueno Claramente Poder Seguir sacando Este tipo de ventajas Empatar en oro Es ganar Para los chinos Cuidado Cuidado El silence De Hillisand Bastante complicado Quiere meter Zoneo Por lo menos La Galista Ay no Ya recién llega No 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 Niski O sea Viene con el TP Y directamente Jehu Le mete Un combo Increíble Ya entró En la línea Con mitad de vida O sea Vos imaginate Lo tilteante Que debe ser Volver a la línea Y que te pase eso Y abajo Ay Utiliza la purificación La Calista Y parece que viene la contra Quiere actuar en consecuencia Light Destello Defensivo De parte Chris Rara la Bodline Pero bueno No cuenta con un recurso importante Ya no lo tiene Carcy La purificación Al coste Bueno Como vimos Un destello del otro lado Un destello del otro lado Y la Bodline de Wave Que está en una situación Bastante molesta Que necesitan terminar De meter esa Wave Otra vez No La definitiva Parece que va a morir Ni ¿O no? Básico IQ Uh Hey Oh Fue buena Fue buena O sea La intención Llega un juguera A holdearse Ese básico Mejorado Y Tratar de Bueno Jokearlo junto Con la Q Claro Exacto Hay un exceso de confianza Acá No tiene flash Pero estaba la rel Era una sorpresa Lioia que va a retroceder Rompebóvedas Que aplica en contra De la rel Va a tener que stunearlo Esto podría ser muy complicado Para la escuadra de huevos Se tira para atrás Muy bien Gilisan ¿Cómo actúa Con ese silence Impecable? Si Ustedes dijeron Uh Se repasó Se repasó Se repasó Se va a morir No Se acaba de repasar La escuadra De Mad Lions Primera sangre Para la Renata A ver si sirve El préstamo Parece que no Va a morir En consecuencia Doble kill Para el Yoya Pero Cuidado Porque también Se termina llevando Una King Light De Y el problema Y el problema es que ahora La Wave A Light Le va a quedar Perfecta Va a tener un reset Te diría que Óptimo Y va a llegar a De hecho Resetear Volver a línea Y la Wave Le queda perfecta ¿Qué hizo? Carsey No Carsey Y el que intea No es Healy Saca en este caso Sino que es su compañero Como que van rotando Ahí la labor O sea Amigo Ya fui en BP Yo en la partida pasada ¿Querés llevártelo vos? Tranquilo amigo Me lo voy a llevar Buena fight de Healy La verdad La verdad es que curó Bastante bien No se explico Banco igual esto O sea Quiso ir al más strange Quiso ir al más strange Igual no lo mataba No lo mataba Ojo Crispa Que no se mataba ¿Quién? Ay cuidado Que Crispa Acaba de morir Se lo va a llevar El Yoya Perfecto Ahí también Con la rotación De Nisky Impulso espiritual Que resetea Una carga más Para el stack Y El Yoya Muy bien La verdad Esta partida Está en todos lados Del mapa Sacando kills Por lo necesario Y cuidado Porque lo quiere pelear Wey Lo quiere pelear Wey Tenemos dos personas Que se van alejando Lo van a ceder Lo van a ceder Termina tocado Abajo Empieza a cargar Yurikens Light Y arriba La presión Que tiene Sin ningún problema De Jay Contra la torre Vamos a ver Si consigue Meter un buen trade Chasey Estamos viendo Pierde bastante vida En el intercambio Y le juega Un poquito en contra Pero Termina siendo Primer dragón Infernal Para la escuadra De Huevo Gaming 3 a 2 El marcador Y una diferencia De oro ínfima De 100 A favor Del lado rojo Estar bueno Ir con aquí El desventaja Efectivamente Frosty Esta partida Que China La van caminando De mejor manera Pero Es a V Que está dando problemas Siempre hay un integrante Mad Lions Que Lo está haciendo Mejor que sus compañeros Mejor que el promedio 3-1 En este preciso momento Y puede Puede complicar Ahí No lo ven Tiene ultimate No lo ven Tiene ultimate Tiene ultimate Se sale Y desistir De la vid Ay No va a pasar Por ahí No 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 Quiso No Quiso Entrar No Quiso Está Acordita La zona Si Yo creo Que Directamente El Está complicado Carsey A ver si va a poder salir Muy buena Definitiva De parte De la zoraca Muy complicado Queda Carsey Mete todas las lanzas Posibles Pero el daño Que no alcanza Va para adelante La cuadra De huevos Mirá como se tiran Mirá los Yuriken Cómo conecta Esto es bueno Para ellos El Lioya Que había venido Se pasa de confianza Y del otro lado Justamente Lioya Destructor de mundos Del Atrox No va a conectar Y un destello Sorpresivo Para salir Ileso Se podría decir Y una complicación Que casi Después Conta Si Mirá lo que Acaba de hacer Excelente El Mark Rage De parte De Light Muy bueno Ahí amigo El Calibrum Que hace lo suyo Impresionante Impresionante A Pocah diría Yo se lo tiro Factors Ahí Haley Se termina muriendo Con un petón Igual Como queriendo recibir Ya creo Es la segunda vez Que le pasa En la serie Le pasó con Alistar Ahora le pasó Con Soraka Mientras tanto Bueno Nos pone en una repetición Un poquito Que pasó hace bastante Tiempo Pero En donde Agarran y picapean A Chris Que es un poco Lo que tiene de bueno La Ari y la Vi Son campeones Que te pueden agarrar Y conseguir pickups Fácilmente La bot en The Mad Lions Que el momento En el que terminan De meter la Wii Abajo de la torre Deberían haber retrocedido Porque Tenían que suponer Que el jungler rival Que el jungler rival Podría llegar a estar En la bot side Más considerando Que el Joja Había invertido Un poquito de tiempo Para darles un premio Cuidado 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 Que está complicado Le tira el smite Para ralentizarlo De Jay Trata de hacer lo que puede Con el combo Pero no lo consigue Esto es bueno 4 a 4 El marcador Iguala un poquito Las intenciones Y las kills De Weibo Gaming Para el Mad Lions Y ahora sí Va a llevarse Una placa free Parece Que Chasey En el carril superior Sí Y todas las kills Para el Joja Que en este momento Tiene ya El ítem completo Y está encaminándose Para ese carril inferior Recordemos Tiene el heraldo El heraldo Puede significar Un punto de inflexión Para el equipo Mad Lions Ay Wei Wei Tratando de robar De jugar a la en contra No Se va Sin ningún problema Ya tenemos 1 minuto 50 Para el siguiente dragón Dragón Kim Tech Que decís Que sale Para mí Sale dragón De los vientos De soul Decís vos De soul De los vientos Para mí Va a ser un Hedge Mirá que buena ult Y como lo tiran Para atrás Y perfecto Ahí como parece Muy bien Haciendo tiempo La comunicación Impecable Bueno El smite Perfecto Trata de hacer tiempo Claramente Pero bueno Se lo lleva Sin lugar a dudas El Joja Como lo acabamos de ver 1 minuto 36 De partida Por ahora Igualada A las condiciones De oro Niski Que juega Un poquito Más para adelante Un poquito Más agresivo Se tirará El charm Que conecta Excelente El combo Que mete Muy bueno Muy bueno Entre el orbe Del engaño Y el charm Perfecto Tiene tpelleado Así que no va a ser De mucho problema Para él En este preciso instante Y Wayboy Que está ahí Esperando Para ganker Esa botlane De madlion's Que está comiendo Todos los ganks Todas las jugadas Y por el momento Viene siendo Uno de los puntos Más débiles Del equipo Si Presión Que viene creciendo Teletransportación Y ahora el que hace La contra Es niski Perfecto Le devolvió Lo que le había hecho La pasada Pero fíjate Que el intercambio De vida Termina siendo Nulo No le saca nada Arriba Chasey Ya que está Muy agresivo Tiene el guantelete De una diferencia De oro De 100 De 10 Perdón De 100 Estaban Hasta las manos De 10 Por encima De su contrincante Algo que pareciera Que es normal Pero bueno Hay que tener en cuenta Que el Gioia Recién acababa de aparecer Y le dio esa ventaja Que necesitaban 18 segundos Para que salga El siguiente Segundo dragón De la partida Y la zona Que la viene dominando La escuadra De madlion's Como estamos viendo Todos presionados Tanto el carril central Como el carril inferior Vamos a ver Si puede lograr Hacer el objetivo Ya sale Parece que lo quieren buscar Y vamos a ver También si lo va a responder La escuadra de Boy Boy Gaming Si Vamos a ver Si es que lo quieren responder La escuadra de Boy Boy Gaming Que Podría llegar Otra vez Otra vez Otra vez La definitiva El casante que quiere pegar Con todo para adelante Si Mira casante No No Ay se le tira No 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 El Heraldo Que eso Boomba Abajo Y arriba Que le dieron Boomba Chasey amigo Amigo El Chon quería tener la anécdota Me solía de Jai en un mundial Y No salió No salió Y bueno Estas son las condiciones Estas son las condiciones Que empieza a estar un poco la partida 5-4 en el marcador Casi que se termina la fase de placas Y mirá Mirá Se baquean la cara Con la placa Free Impresionante Impresionante Y huevo Que tiene todo el control del río Como que de repente Parece que Que van a iniciar Pero no lo terminan haciendo Y bueno Me gustaría ver un poquito de pelea La verdad Me gustaría ver un poquitito de pelea Ya Ahí Igual Ahora Hay que tener cuidado O sea Yo creo que el equipo de huevo Está teniendo un poquito de cuidado Principalmente porque Saben que todavía pueden perder Esos skirmish 3 contra 3 Kalista está en un punto En el que sigue estando fuerte Todavía Toferius No tiene esa ventaja De ítem completa Está llegando la ambulancia Para Mad Lions amigo Se escucha al fondo La ambulancia Mad Lions Que va a caer Ante el gigante Wave En la segunda partida Primero que le viene A que se la ganó Sin ningún problema Y ahí está Ahí está Vendrá la vida A defender el objetivo Parece que no Muy atento Ahí nuestro productor de sonido A boca La verdad que impresionante Cómo se está manejando Y vamos a ver nuevamente El chase De parte de chase Haciendo honor a su nombre Trata de llevárselo con todo La definitiva perfecta Que encaja Pero parece que esto Fue la gota Que rebalsó el vaso Lo hizo enojar A Dejai Totalmente amigo Eso es lo que pasó Porque literal Fue como un Bueno ¿Por qué la Ibeo Y así sin Minion Sin nada? Igual creo que Quizás si lo llegaba A levantar Hubiese sido La historia un poquito diferente Pero Bueno vamos a ver como Se va como un Xeohu Pero llega todo el equipo Xeohu que intenta Hacer lo imposible No Perfecto el topwatch De parte de Xeohu Termina escapando Llamada del destino Y va a venir ahora el Aide Viene el Aide La ralentiza Muy buena No Vigia de la Lunar Que no conecta El Charm tampoco Tenemos No Este viene el Aide Este viene el Aide Este viene el Aide Acaba de quedar muy buena La definitiva No conecta con nadie Quiere ir de Xeohu Quiere meterse Tenemos TP también De parte de Chasey Va a venir Toda la escuadra De Madlion Contra toda la escuadra De Weibo Gaming Dependiendo Sin que fuera nadie Excelente Como se reagrupan Y lamentablemente La frontería No estuvo al lado de Weibo Ni siquiera de Madlion Que lo pida por carta Documentos ya Todos Todos los errores Que se podían llegar a ver En esta situación Se vieron No No conectó Ninguna habilidad Pero bueno El equipo de Weibo Que es mucho más rápido Para rotar Y en este caso Dicen Bueno Son 5 bots Vamos para medio Y creo que Si no me equivoco Si es que la cámara Nos puede enfocar Llegó a terminar tirando Esa torre de Midlane Y abre en medio Terminan abriendo en medio En una jugada Completamente caótica Bien O sea Es La verdad Una win Bastante grande Para el equipo chino Que Va ganando por 1400 de oro No es una gran Gran ventaja Pero Creo que es Lo suficiente Como para Considerando que tenés Una conclusión De escalado A ver A ver Siento que Esta teamfight Es buena para Mara Ahora No para No para No para La mufa Y mirá como Por mufar No conecta La orbe del engaño Ni siquiera El heraldo Que parece Que se lo quiere llevar La escuadra De Mad Lions Dijo Ni que era una buena Teamfight Para ellos Y el heraldo Que no se resetea Pero tiene todas Las lanzas clavadas De parte De Mad Lions Y vamos a ver Si lo defienden Vamos a ver Si se tira para adelante Tenemos un TP defensivo Lo agarra la escuadra De Waybo Y no lo van a dejar A ver que se tira Para adelante Mirá quien aparece En la escena Aparece Yauju Con una definitiva Impecable Bueno El flash Contra dos personas Va a morir Gilisan No El que va a morir Complicado queda Gilisan Y complicado queda Niski Va a tener que escapar Pero no nene Tenemos el Cali De parte de la Felius Bueno El rifle Y se viene El heraldo De la grieta Del invocador Acaba de salir Desde el vacío El heraldo Se va a tirar En contra de la torre El heraldo Y parece que va a pinchar La escuadra de Mad Lions Por manos del heraldo Que sigue avanzando Por el carril superior El maldito El heraldo Y en el carril central Que quiere aprovechar La situación Chase Pero no va a poder Porque arriba está Bumba El heraldo Iba a llevarte La pierre Número 2 La cuadra de Mad Lions Va a perder Todo Arriba Y ahí vemos Nuevamente La pelea El heraldo La heraldo Y ahí vemos Como ya Fue conecta Una De dos personas Limanta Tanto a Gilisan Como a Como a Karzis Que nosotros Estábamos cuestionando Junto con Frosty Y apenas empezó La partida Dijimos Che El pick de Gilisan No nos gusta Para Gilisan Es a Soraka Y Karzis Con Kalista Va a salir muy mal Termina saliendo bastante mal 0-5 O sea 0-5 Iría esa botlane En este preciso momento Si sumáramos Los scores De ambos jugadores Hay que sumarlo Hay que sumarlo Claro boludo Literal Si si Cuando hablamos De competitivo Es así O sea Solo que No están así Pero en Competitivo Como estamos viendo En este preciso momento Y al más alto nivel Si Son ambos culpables De las derrotas Como de las victorias Y en este caso 0-5 Kalista Behind Así La verdad es que Es bastante Bastante Poronga Es como Drake y Josh Amigo Como Drake y Josh Claro Juntos ahí Es como Bob Esposja y Patricio Algo así Bob Esposja y Patricio Si También Brandy el señor Rigote Como Brandy el señor Rigote Tommy y Jerry Tommy y Jerry Y como el dúo FF ¿No? Como el dúo FF Maldito dúo FF El maldito dúo FF Dúo Surrender Ojo El TP ¿Dónde es TP? ¿Qué es eso que hace? ¿Qué hace? ¿Le puede copiar La forma al minion Cuando hace eso? Si, si Le puede copiar La forma al minion Exactamente Pero si Está bastante Te viene una peli importante Y Madri no lo puede ceder Esto amigo No lo puede ceder ¿Qué tenés que hacer? El dragón Va a incomodidad Va a dar mucha incomodidad Para Mad Lions Que realice el objetivo Esto huevo Por el simple hecho De que va a quedar A punto de alma Y bueno Lo van a empezar Abajo lo tienen a Dejay Presionado Ahí vemos a Karte Como empieza Dice muchacho No hay nadie ¿Qué? No va a haber nadie Mirá como se tira para adelante Empieza a pegar Light Como puede Con toda la forma Y mirá Dejay Mirá Dejay Como busca el flanco No tenés visión Ay si había visión Increíble Otra vez la misma Otra vez la misma jugada Increíble Como repite la historia Mad Lions Que acaba de gastar recursos En el maldito Dejay Y al coste de Que al coste de Llevarse No Teniente el Shoya Pero bueno Acá tenés la consecuencia Se van a llevar a dos personas Pueden un poquito De ganar tiempo Con eso Pero triple kill Para la escuadra Tienen disponible Y tienen disponible Pero la realidad Escuchá como teclean Escuchá como teclean Los jugadores O sea increíble Están afuera ahí Intentando Meter todo lo que pueden Potea 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 Pero amigo Esto no es el MU Esto es el LOL ¿Qué haces comprando Pota este minuto? Y ahí lo vemos Al maldito Dejay Que queda casi mal posicionado Pero le chupa un huevo Porque tiene mucho sustain Mucho sustain Teclea Sin parar la escuadra De Mad Lions Intentando hacer algo Que lo único Que sacó de ventaja Fue ganar tiempo Por el dragón Pero al coste De que una triple kill Que los va a condicionar A casi perder la partida Aplauden la gente De Weibo Gaming Los que apostaron Por Weibo Gaming Van a salir ganadores En esta partida Y más que nada Porque Nick Los muffó De arriba abajo Que igual los de Mad Lions No fue mi intención El equipo de Mad Lions Que Bueno Que no se presentó Se presentó Se presentaron Los gatitos mimosos Me parece Y La partida Que termina Impresionante Estuviste muy bien Y a ver quién Ay Gil y Sam Pierde el destello Mirá cómo se tira Para adelante Con el cinturón Hex La Nico De Xiaohu Ganan la presión En la torre Tienen el varón Nashor El Calibur Que está afilado Pero bueno Ahí lo acabamos Buen flash Buen flash Y abajo de Jake Que se va a llevar La torre sin problema Presión dividida 4 en carril central 1 en bot Va a haber rotación Dominio de jungla De la escuadra Huevo Gaming 10 a 4 El marcador Parece que vamos a tener Dos partidas Y ahora sí Aprieten el acelerador Porque todavía queda 1 minuto 40 De power play De balón Nashor Con una ventaja De 2K100 Que vienen sacando Muy bien Actuando en consecuencia Del objetivo Que realizó Huevo Gaming No dispone Del destello Gil y Sam Y tienen que aprovechar Esta situación Arriba tratando De buscar uno De los flancos En la entrada Otra vez Lo mismo Otra vez Tirarse en contra De DeJai ¿Para qué? ¿Para qué? Gastar todos esos recursos En el top laner Que directamente Tiene un montón De sustain Ahí vemos como Garci intenta Meter un caiteo Pero de nada Le va a servir Amigo Que acaba de hacer Termina utilizando La definitiva La zoraca Y esto complica mucho Amigo Complica mucho A Mad Lion Pierden muchos Recursos importantes Sigue asediando En este momento Va por el inhibidor En el carril inferior Y te digo Que como vienen las cosas Está muy complicado Mad Lions Y ojo Que el que está complicado Es Garci O tal vez sea DeJai Con un flash Todo presido Para adelante Mirá lo que acaba De hacer Impresionante Yauco que da la contra Tres personas Estuñadas Y la definitiva Vigida de la luz lunar De parte de la peli O que conecta Va a morir Gil y San También va a morir Yoya En esta jugada Muy poca vida Tiene Garci Y ojo Que se defienden Con la torre del nexo Va a tener que tirarse Para atrás Llega la patrulla La patrulla De Huevo Gaming A intentar meter Un operativo Cerrojo En la base De Mad Lions Mientras que el Yoya Intenta Buscar Un flanco Termina Intentando Pero el equipo De Huevo Que termina Baqueando Y Mad Lions Que ya no puede hacer Más que defenderse Con la cola Porque Con la cola Entre las patas Claramente Termina Terminó en 4 Y con los labios Pintados Ahí Mad Lions Es que la hice siempre Pero es muy bueno Mirá como levanta Ahí Que complicado Que quedó Garci Que no tenía flash Buena ulti Buena ulti Igual para defenderlo Pero lamentablemente No le alcanza Mucho daño Que lindo Poder escucharlo Decirlo con sonido Y que encima Digamos que Igual yo lo tengo Sin sonido Pero Y encima Digamos que Garci termina Gastando los summoners Antes de la pelea De una manera Bastante inocente Pero bueno Eso ocurre Cuando pecas de inocente En una pequeña jugadita Que yo creo que Más que nada Por juguetón Le pasó Quiso pegarle Un poquitito Al Atrox De más Y bueno Te terminan castigando Que pase El siguiente cola Juguetón Amigos Que están jugando Al Lolo Al teto Porque me parece Que Mad Lions Está complicado Y a ver Ay Ay Le pongo Una pregunta Si Tipo Todas las transmisiones Que vimos No había sonido En el LOL Si me acuerdo Teníamos el sonido LOL Pero había Se escuchaban Los casters De fondo Ah Es verdad Carci is going down Se escuchaba De fondo Y bueno Y ahora tenemos El sonido puro Y llano Y el que parece Que van a tener Además del sonido Es el objetivo Del dragón Se viene dragón Hextech Vos habías dicho Este Fizz Te tocaba Yo dije Hextech Si 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 No habías dicho Lo siento Yo había dicho Hextech No Ah no Ah no Ah no Es re ladrón Eh A ver No 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 Pero al coste De que Porque se te murió Healy-san Y ojo Que ahora va a morir El Yoya Y puede entender Amigo Se escapaba Y estaba en punga Ese tipo Está buscando El montaje Para YouTube Porque ya Más que eso No va a poder buscar En este preciso momento Casi son Siete mil de oro De ventaja Por parte de huevo Y no 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 hay No hay Posible comeback O sea Vos ves la build De los jugadores De Mad Lions Y no hay Un solo jugador Que tenga Algún item Que te diga Che Pueden ganar Una pelea Mirás a Red Mirás a Atrox No hay Posibilidad alguna De poder ganar Una team Parece que no Mad Lions Que intenta Y parece que no puede Solamente la defensa De la mirada Queda Porque la verdad Que los objetivos Se los está llevando Libremente Huevo El dragón Que ganó el Yoya Vamos a ver ahí Una buena repetición Donde Holdea todo lo que puede Ven que se le van a tirar A Gilson Termina haciendo el baiteo Muy bien Ahí como pivotea Se lleva Hay que tener pelotas Amigo Para hacer eso Hay que tener pelotas Para meterse al lado Del jungla Y ganarle el smite Igual Wave retro Lío Pero hard O sea Wave apretó la R Pero si el Wave Agarra y le tiraba La Q al dragón Junto con su smite Creo que tiene más daño Wurst Que la B Cuidado Y le pega más a los minions A los monstruos De la jungla Cuidado que se viene El objetivo Y empieza a teclear Empieza a teclear Huevo Porque se lo quieren llevar Te lo van a llevar Y ahí están A full teclita Cuidado el charm Que conecta Pero lamentablemente El varón Nashor Que se lo lleva Así Con un problema Huevo 14 a 5 El marcador Los dragones Que de mucho No le van a servir Porque están Presionados Hasta las muelas ¿No? Tenés ahí una oleada De doble canon Que se termina formando Con el power play Del varón Nashor Tenés la mejora Con una triple Triple canon No, no, no ¿Va a poder sobrevivir esto? ¿Vos decís Fix Que lo puede dar vuelta? Mirá No lo vieron a Lioia No lo vieron a Lioia No lo vieron a Lioia Por favor Lioia Es el milagro Se viene el milagro Va a venir el flanco Por atrás Pero queda muy alejado Va a quedar mucho A la visión Y al interferien En caso de lo que quieran encontrar La I que está desposicionado No lo ven a Lioia Algo se percatan Cuatro personas juntas Del otro lado No aparece Lioia Che muchachos Vamos a tirarnos Un poquito para atrás Porque esto parece Que va a estar complicado Blanco Con el TP De parte De Xiaoku Que tiene el Rabadon Ah, y lo van a agarrar Al Xiaoku No No, no Mirá la paciencia de Lioia Impresionante De poco Sí, lo vi Esa paciencia Sí, sí Ah, y ahí peleando Mano a mano Y mirá como aparece Lioia Muy buena La definitiva Pero lamentablemente El daño que no alcanza Y Xiaoku Que saca una locura Se lo va a llevar a Niki Queda de ya Y peleando mano a mano En contra de Chasey Y en contra de Karsy Muy buena también Cómo va la rel Muy complicado Queda Mad Lions Y este era el último Para el ataúd De los leones Que terminaron Como dijo Fix Siendo unos gatitos mimosos Primera y segunda torre Del Nexa ¿Y qué tenemos Fix? Tenemos GG Para Weibo Gaming Que termina ganando La partida y la serie De una manera Magistral Fácil Y bueno 2-0 2-0 y a casa 2-0 para casita Sin ningún problema Contento Se los notan Ahí Les saludo a Gil y Sam Saludo a Karsy Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video